Arturo Pérez reverte la tabla de Flandes los secretos del maestro Vanuys Dios mueve al jugador, y este la pieza. Que Dios detrás de Dios la trama empieza. J. L. Borges un sobre cerrado es un enigma que tiene otros enigmas en su interior. Aquel era grande, abultado, de papel manila, con el sello del laboratorio impreso en el ángulo inferior izquierdo. Y antes de abrir la solapa, mientras lo sopesaba en la mano, buscando al mismo tiempo una plegadera entre los pinceles y frascos de pintura y barniz, Julia estaba muy lejos de imaginar hasta qué punto ese gesto iba a cambiar su vida. En realidad, conocía ya el contenido del sobre. O, como descubrió más tarde, creía conocerlo. Quizá por eso, no sintió nada especial hasta que extrajo las copias fotográficas, y las extendió sobre la mesa para mirarlas vagamente aturdida, reteniendo el aliento. Fue entonces cuando comprendió que la partida de ajedrez iba a ser algo más que simple rutina profesional. En su oficio menudeaban los hallazgos insospechados en cuadros, muebles o encuadernaciones de libros antiguos. Seis años restaurando obras de arte incluían una larga experiencia en trazos y correcciones originales, retoques y repintes. Incluso falsificaciones. Pero nunca, hasta aquel día, una inscripción oculta bajo la pintura de un cuadro. Tres palabras desveladas por la fotografía con rayos X. Cogió el arrugado paquete de cigarrillos sin filtro, y encendió uno, incapaz de apartar los ojos de las copias fotográficas. No cabía duda alguna, puesto que todo estaba allí, en los positivos de las placas radiológicas de 30-40. El diseño original de la pintura, una tabla flamenca del siglo XV, se apreciaba nítidamente en su detallado dibujo con verdaxio, igual que las vetas de la madera y las junturas encoladas de los tres paneles de roble que formaban la tabla, soporte de los sucesivos trazos, pinceladas y veladuras que el artista había ido aplicando hasta crear su obra. Y en la parte inferior, aquella frase escondida que la radiografía sacaba a la luz cinco siglos después, con los caracteres góticos, destacando nítidamente en el blanco y negro de la placa. Quis necabit equitem Julia sabía latín suficiente para traducirlo sin diccionario. Quis, pronombre interrogativo. ¿Quién? Necabit procedía de neco. Matar. Y equitem era el acusativo singular de equis. Caballero. ¿Quién mató al caballero? Con interrogación, que el uso del quis hacía evidente, dándole un cierto aire de misterio a la frase. Cerrar interrogación ¿Quién mató al caballero? Como mínimo, era desconcertante. Dio una larga chupada al cigarrillo, y lo sostuvo entre los dedos de la mano derecha, mientras con la izquierda, reordenaba las radiografías sobre la mesa. Alguien, quizás el mismo pintor, había planteado en el cuadro una especie de acertijo, que después cubrió con una capa de pintura. O tal vez, lo hizo otra persona, más tarde. Quedaba aproximadamente un margen de quinientos años para establecer la fecha, y esa idea hizo que Julia sonríese para sus adentros. Podía resolver la incógnita, sin demasiada dificultad. Después de todo, aquel era su trabajo. Cogió las radiografías, y se puso en pie. La luz grisácea que entraba por la gran clara boya del techo aguardillado, iluminaba directamente el cuadro, encajado en un caballete. La partida de ajedrez, o oleo sobre tabla pintado en 1471 por Peter Vanuys, se detuvo frente a él, observándolo durante un largo rato. Era una escena doméstica pintada con minucioso realismo cuatrosentista. Un interior de aquellos con los que, aplicando la innovación del óleo, los grandes maestros flamencos habían sentado los bases de la pintura moderna. El motivo principal lo constituían dos caballeros de mediana edad y noble aspecto, a uno y otro lado del tablero de ajedrez sobre el que se desarrollaba una partida. En segundo plano, a la derecha, y junto a una ventana ojiva al que marcaba un paisaje, una dama vestida de negro leía un libro, puesto sobre el regazo. Completaban la escena los concienzudos detalles propios de la escuela flamenca, registrados con una perfección que rayaba en lo maniático. Los muebles y adornos, el enlosado blanco y negro del suelo, el dibujo de la alfombra, incluso cierta pequeña grieta en el muro, o la sombra de un minúsculo clavo en una de las vigas del techo. El tablero y las piezas de ajedrez habían sido ejecutados con idéntica precisión, del mismo modo que las facciones, manos y ropas de los personajes, cuyo realismo contribuía a la extraordinaria calidad del acabado con la viveza de los colores, apreciable a pesar del oscurecimiento producido por la oxidación del barniz original con el paso del tiempo. ¿Quién mató al caballero? Julia miró la radiografía que sostenía en la mano y después el cuadro, sin apreciar en este, a simple vista, el menor rastro de la inscripción oculta. Un examen más detenido, con lupa binocular de siete aumentos, tampoco aportó nada nuevo. Corrió entonces la gran persiana del tragaluz, oscureciendo la habitación para acercar al caballete un trípode con lámpara wood, de luz negra, aplicados a un cuadro. Sus rayos ultravioletas hacían fluorescentes los materiales, pinturas, y barnices más antiguos, y dejaban en oscuro, o negro, los modernos, descubriendo así repintes y retoques aplicados después de su creación. Pero la luz negra no reveló más que una superficie fluorescente plana que incluía la parte de la inscripción cubierta. Eso significaba que ésta había sido tapada por el propio artista, o en fecha inmediatamente posterior a la realización de la pintura. Hizo girar el interruptor de la lámpara, descubrió la clara boya, y la luz acerada de la mañana otoñal vino a derramarse de nuevo sobre el caballete y el cuadro, llenando el estudio atestado de libros, anaqueles con pinturas y pinceles, barnices y disolventes, instrumentos de evanistería, marcos y herramientas de precisión, tallas antiguas y bronces, bastidores, cuadros apoyados en el suelo, y vueltos hacia la pared sobre una valiosa, alfombra persa manchada de pintura, y, en un rincón, encima de una cómoda Luis XV, un equipo de alta fidelidad rodeado de pilas de discos. Don Cherry, Mozart, Miles Davis, Satie, Lester Bowie, Michael Edges, Vivaldi, desde la pared, un espejo veneciano de marco dorado, le devolvió a Julia, ligeramente empañada, su propia imagen. Cabello cortado a la altura de los hombros, le ve cerco soñolientos bajo los ojos grandes y oscuros, aún sin maquillar. Atractiva como una modelo de Leonardo, solía decir César cuando, como ahora, el espejo enmarcaba en oro su rostro, mapi uve ya. Y aunque César podía ser considerado más perito en Efebos que en Madonas, Julia sabía que esa afirmación era rigurosamente cierta. A ella misma le gustaba mirarse en aquel espejo de marco dorado, porque le transmitía la sensación de hallarse al otro lado de una puerta mágica que, salvando el tiempo y el espacio, devolviera su imagen con la encarnadura de una belleza renacentista italiana. Sonrió al pensar en César. Siempre sonreía al hacerlo, desde que era niña. Una sonrisa tierna. A menudo cómplice. Después dejó las radiografías sobre la mesa, apagó el cigarrillo en un pesado cenicero de bronce firmado por Ben Diure, y fue a sentarse frente a la máquina de escribir. La partida de ajedrez. Oleo sobre tabla. Escuela flamenca. Fechado en 1471. Autor. Peter Van Uys, 1415 a 1481. Soporte. Tres paneles fijos de roble, ensamblados por falsas lengüetas. Dimensiones. 60-87 centímetros. Tres paneles idénticos de 20-87. Espesor de la tabla. 4 centímetros. Estado de conservación del soporte. No es necesario enderezado. No se observan daños por acción de insectos silófagos. Estado de conservación de película pictórica. Buena adhesión y cohesión del conjunto estratífico. No hay alteraciones de color. Se aprecian traqueladuras de edad, sin que se observen casoletas ni escamas. Estado de conservación de película superficial. No se aprecian huellas de exudación de sales ni manchas de humedad. Excesivo oscurecimiento del barniz, debido a oxidación. La capa debe ser sustituida. La cafetera silbaba en la cocina. Julia se levantó, y fue a servirse una taza grande, sin leche ni azúcar. Volvió con ella en una mano, secándose la otra, húmeda, en el holgado jersey masculino que llevaba, puesto sobre el pijama. Bastó una leve presión de su dedo índice, para que las notas del concierto, para la audiviola de amor, de Vivaldi, brotaran en el estudio, deslizándose entre la luz gris de la mañana. Bebió un sorbo de café, espeso y amargo que, le quemó la punta de la lengua. Después fue a sentarse, con los pies desnudos sobre la alfombra, para seguir tecleando el informe. Inspección UV y radiológica. No se detectan cambios importantes, arrepentimientos ni repintes posteriores. Los rayos X, descubren una inscripción velada de época, en caracteres góticos, que figura en copias fotográficas adjuntas. No se aprecia en exploración convencional. Puede ser descubierta, sin daño para el conjunto, mediante eliminación de la capa de pintura, en el lugar donde la cubre. Extrajo la hoja de papel del rodillo de la máquina, y la introdujo en un sobre, adjuntando dos radiografías. Bebió el resto del café, todavía caliente, y se dispuso a fumar otro cigarrillo. Frente a ella, en su caballete, ante la dama que leía abstraída, junto a la ventana, los dos jugadores, continuaban una partida de ajedrez que duraba cinco siglos, descritas sobre la tabla por Pieter Vanuys de modo tan riguroso y magistral que las piezas, parecían estar fuera del cuadro, con relieve propio, como el resto de los objetos allí reproducidos. La sensación de realismo era tan intensa que conseguía plenamente el efecto buscado por los viejos maestros flamencos. La integración del espectador en el conjunto pictórico, persuadiéndolo de que el espacio desde donde contemplaba la pintura era el mismo que el contenido en el interior de ésta. Como si el cuadro fuese un fragmento de la realidad, o la realidad un fragmento del cuadro. Contribuían a ello la ventana pintada en el lado derecho de la composición, con un paisaje exterior más allá de la escena, y un espejo redondo y convexo pintado en el lado izquierdo, en la pared, que reflejaba los escorzos de los jugadores y el tablero de ajedrez, deformados por la perspectiva desde el punto de vista del espectador, situado más acá de la escena, consiguiendo así el asombroso efecto de integrar los tres planos. Ventana, habitación, espejo, en un solo ambiente. Como si el espectador, pensó Julia, estuviera reflejado entre ambos jugadores, dentro del cuadro. Se levantó, acercándose al caballete, y tras cruzar los brazos, observó la pintura otro largo rato, inmóvil, sin más gesto que nuevas chupadas al cigarrillo, cuyo humo le hacía entornar los parpados. Uno de los jugadores, el de la izquierda, aparentaba unos treinta y cinco años, tenía el pelo castaño tonsurado a la altura de las orejas, al modo medieval, la nariz fuerte y aguileña, y una grave concentración en el semblante. Vestía una túnica ajubonada, cuyo rojo vermellón, había resistido admirablemente el paso del tiempo y la oxidación del barniz. Llevaba al cuello el toizón de oro, y a la altura de su hombro derecho, relucía un artístico broche y cuya filigrana estaba definida hasta el último detalle, incluido un minúsculo reflejo de luz en sus piedras preciosas. El personaje apoyaba un codo, el izquierdo, y una mano, la derecha, en la mesa junto al tablero. Sostenía entre los dedos una de las piezas que se hallaban fuera de aquel. Un caballo blanco. Junto a su cabeza, en caracteres góticos, una inscripción identificativa. Ferdinandus Sost de El otro jugador era más delgado, y rondaba los cuarenta años. Tenía la frente despejada, y el cabello casi negro, en el que, se apreciaban las finísimas pinceladas de blanco de plomo que encanecían parte de sus sienes. Eso, unido a su expresión y compostura, le daba un aire de prematura madurez. El perfil era sereno y digno, y en vez de llevar lujosas ropas de corte, como el otro, vestía un sencillo coselete de cuero, y, sobre los hombros, alrededor del cuello, un gorjal de acero pulido que le daba inequívoco aire militar. Se inclinaba más sobre el tablero que su adversario, con gesto de estudiar fijamente el juego, ajeno en apariencia a cuanto había a su alrededor, cruzados los brazos sobre el borde de la mesa. La concentración era visible en las leves, arrugas verticales de su seño fruncido. Miraba las piezas como si planteasen un difícil problema cuya resolución, reclamara hasta el último de sus pensamientos. Su inscripción era RUBGIRAR, comilla inversa PRUX cerrar comillas. La dama estaba junto a la ventana, alejada en el espacio interior del cuadro respecto a los jugadores, en una acentuada perspectiva lineal que la situaba en un horizonte más alto. El terciopelo negro de su vestido, al que una sabia dosificación de veladuras blancas y grises daba volumen en los pliegues, parecía avanzar hacia el primer plano. Su realismo rivalizaba con el consienzudo dibujo del filo de la alfombra, la precisión con que había sido pintado hasta el último de los nudos, junturas y vetas de las vigas del techo, o el enlosado de la sala. Inclinándose sobre el cuadro para apreciar mejor los efectos, Julia sintió un estremecimiento de admiración profesional. Sólo un maestro como Vanuys podía haber sacado aquel partido al negro de un ropaje. Color a base de ausencia de color con el que muy pocos se hubieran atrevido tan a fondo, y, sin embargo, tan real que parecía a punto de escucharse el suave roce de terciopelo sobre el escabel con almohadillas de cuero repujado. Miró el rostro de la mujer. Bella y muy pálida, al gusto de la época, con una toca de gasa blanca bajo la que recogía, peinado en las sienes, su abundante cabello rubio. Por las mangas holgadas del vestido, asomaban los brazos cubiertos de damasco gris claro, con manos largas y finas, sosteniendo un libro de horas. La luz de la ventana arrancaba, en la misma línea de claridad, idéntico destello metálico al cierre abierto del libro, y al anillo de oro que era el único adorno de sus manos. Tenía los ojos bajos que se adivinaban azules, con aire de modesta y serena virtud, expresión característica en los retratos femeninos de su tiempo. La luz procedía de dos puntos, la ventana y el espejo, y envolvía a la mujer en el mismo ambiente que a los dos jugadores de ajedrez, aunque manteniéndola en un discreto aparte, más acentuados en ella los escorzos y las sombras. le correspondía la inscripción Beatrixburg-Ost de Julia retrocedió dos pasos y contempló el conjunto. Una obra maestra, sin duda, con documentación acreditada por expertos. Eso significaba una alta cotización en la subasta de Claymore, el próximo enero. Tal vez la inscripción oculta, con la apropiada documentación histórica, hiciera subir el valor del cuadro. Un 10% para Claymore, un 5% para Menchurrot, el resto para el propietario. A deducir el 1% del seguro y los honorarios de restauración y limpieza. Se desnudó, metiéndose bajo la ducha con la puerta abierta y la música de Vivaldi, acompañándola entre el vapor del agua. La restauración de la partida de ajedrez, para su puesta en el mercado, podía reportarle un beneficio razonable. A los pocos años de terminada su licenciatura, Julia se había granjeado ya una sólida reputación en el ambiente de los restauradores de arte más solicitados por museos y anticuarios. metódica y disciplinada, pintora de cierto talento a ratos libres, tenía fama de enfrentarse a cada obra con un acusado respeto al original, posición ética que no siempre compartían sus colegas. En la difícil y a menudo incómoda relación espiritual que se establecía entre cualquier restaurador y su obra, en la áspera, batalla planteada entre conservación y renovación, la joven poseía la virtud de no perder de vista un principio fundamental. Una obra de arte nunca era de vuelta, sin grave perjuicio, a su estado primitivo. Julia opinaba que el envejecimiento, la patina, incluso ciertas alteraciones de colores y barnices, desperfectos, repintes y retoques, se convertían, con el paso del tiempo, en parte tan sustancial de una obra de arte como la obra en sí misma. Tal vez por eso, los cuadros que pasaban por sus manos, salían de éstas no revestidos de nuevos e insólitos colores, y luces pretendidamente originales guión cortesanas repintadas. Los llamaba César, sinomatizados con una delicadeza que integraba las huellas del tiempo en el conjunto de la obra. Salió del cuarto de baño envuelta en un albornoz, con el cabello húmedo, goteándole sobre los hombros, y encendió el quinto cigarrillo de la jornada mientras se vestía ante el cuadro. Zapatos de tacón bajo, y cazadora de piel sobre la falda tableada color castaño. Después echó un vistazo satisfecho a su imagen en el espejo veneciano, y, vuelta de nuevo hacia los dos severos jugadores de ajedrez, les guiñó un ojo provocativa, sin que ninguno se diera por enterado ni alterase el grave semblante. ¿Quién mató al caballero? La frase, como si de un acertijo se tratara, daba vueltas en su cabeza cuando metió en el bolso su informe sobre el cuadro y las fotografías. Después conectó la alarma electrónica e introdujo con doble vuelta la llave en la cerradura de seguridad. Quisneca vitiquitem. Fuera lo que fuese, aquello había de tener algún sentido. Repitió en voz, baja las tres palabras al bajar la escalera, mientras deslizaba los dedos sobre el pasamanos guarnecido de latón. Estaba realmente intrigada por el cuadro y la inscripción oculta. Pero no se trataba sólo de eso. Lo desconcertante era que sentía, también, una singular aprehensión. Como cuando era niña, y, al final de la escalera de su casa, reunía el valor necesario para asomar la cabeza al interior del desvano oscuro. Reconoce que es una belleza. Catrocento puro. Menchurro no se refería a una de las pinturas expuestas en la galería que llevaba su apellido. Los ojos claros, excesivamente maquillados, miraban los anchos hombros de Max, que conversaba con un conocido en la barra de la cafetería. Max, un metro ochenta y cinco, espaldas de nadador, bajo la bien cortada tela de su chaqueta, llevaba el pelo largo y recogido bajo la nuca en una breve coleta rodeada por cinta de seda oscura, y se movía con gestos lentos y flexibles. Menchurro deslizó sobre él una mirada valorativa antes de mojar los labios en el borde empañado de la copa de Martini, con satisfacción de propietaria. Era su último amante. Catrocento puro, repitió saboreando las palabras al mismo tiempo que la bebida. No te recuerda esos maravillosos bronces italianos. Julia asintió con desgana. Eran viejas amigas, pero seguía sorprendiéndole aquella facilidad de Menchur para dar aires equivocos a toda referencia vagamente artística. Cualquiera de esos bronces, me refiero a los originales, te saldría más barato. Menchurro soltó una risita cínica. Más barato que Max, de eso no te quepa duda, suspiró excesivamente mientras mordisqueaba la aceituna del Martini. Al menos, Miguel Ángel los escultía desnuditos. No tenía que vestirlos con la American Express. Nadie te obliga a firmar sus facturas. Ahí está el morbo, cariño, la galerista parpadeó, languida y teatral. En que nadie me obliga. O sea. Y terminó su copa, procurando, lo hacía aposta, por pura provocación, levantar ostensiblemente el meñique. Más cerca de los cincuenta que de los cuarenta, Menchu opinaba que el sexo latía en cualquier rincón, incluso en los más sutiles matices de una obra de arte. Tal vez por eso era capaz de situarse ante los hombres con la misma actitud calculadora y rapaz que desplegaba al evaluar las posibilidades de una pintura. Entre sus conocidos, la propietaria de la galería Rock tenía fama de no haber dejado pasar nunca la ocasión de hacerse con un cuadro, un hombre, o una dosis de cocaína que despertaran su interés. Aún se podía considerar atractiva, aunque era difícil pasar por alto lo que, en vista de su edad, César definía mordaz como anacronismos estéticos. Menchu no se resignaba a envejecer, entre otras cosas, porque no le apetecía en absoluto. Y, tal vez a modo de desafío ante sí misma, contraatacaba con una calculada vulgaridad, extensiva a la elección de maquillaje, vestidos y amantes. Por los demás, para confirmar su idea de que un marchante de arte o un anticuario no eran, sino traperos cualificados, solía presumir de una incultura que estaba lejos de ser cierta, embarullaba a propósito las citas, y se mofaba abiertamente del ambiente más o menos selecto en el que se desenvolvía su vida profesional. Alardeaba de todo ello con la misma naturalidad con que sostenía haber tenido el más intenso orgasmo de su vida, masturbándose ante una reproducción catalogada y numerada del David de Donatello, episodio que César, con su refinada crueldad casi femenina, citaba como el único detalle de auténtico buen gusto que Menchu Rock había tenido en su vida. ¿Qué hacemos con el Vanuys? Preguntó Julia. Menchu miró de nuevo las radiografías que estaban sobre la mesa, entre su copa y el café de su amiga. Tenía los ojos maquillados de azul y llevaba un vestido azul demasiado corto. Sin que medias a mala intención, Julia pensó que habría estado francamente guapa veinte años antes. De Anzul. Todavía no lo sé, dijo la galerista. En Claymore se comprometen a subastar el cuadro tal y como está. Habrá que ver si esa inscripción lo revaloriza. ¿Te imaginas? Me encanta. Igual has tumbado el patito de la feria, sin saberlo. Consúltalo con el propietario. Menchu metió las radiografías en el sobre y cruzó las piernas. Dos jóvenes que bebían aperitivos en la mesa contigua, dirigieron furtivas miradas de interés a sus muslos bronceados. Julia se agitó en el asiento con una punzada de irritación. Solía divertirle la espectacularidad con que Menchu planificaba sus efectos especiales de cara al público masculino, pero a veces el habitual despliegue se le antojaba excesivo. Aquellas miró el homera cuadrado que llevaba en la cara interior de la muñeca izquierda, no eran horas para exhibirle en serie fina. El propietario no es problema, explicaba Menchu. Se trata de un viejecito encantador que va en silla de ruedas. Y si descubriendo la inscripción aumentamos sus beneficios, le parecerá muy bien, tiene dos sobrinos que son dos sandri sanguijuelas. En la barra, Max continuaba la conversación, pero, consciente de su deber, se volvía de vez en cuando para dedicarles una espléndida sonrisa. Hablando de sanguijuelas, se dijo Julia, aunque procuró no comentarlo en voz alta. Tampoco es que a Menchu le hubiera importado mucho, pues profesaba un admirable cinismo a la hora de considerar cuestiones masculinas. Pero Julia tenía un acusado sentido de las conveniencias que le impedía ir demasiado lejos. «Quedan dos meses para la subasta», dijo, ignorando a Max. «Es un margen demasiado justo. Si tengo que eliminar el barniz, descubrir la inscripción y barnizar de nuevo», meditó sobre ello. Además, reunir documentación sobre el cuadro y los personajes y redactar un informe va a llevarme tiempo. Convendría tener pronto ese permiso del propietario, asintió Menchu. Su frivolidad no se extendía al ámbito profesional, donde se movía con la zaracidad de una rata sabia. En aquella transacción actuaba como intermediaria, pues el dueño del Banuis desconocía los mecanismos del mercado. Era ella quien negociaba la subasta con la sucursal en Madrid de la casa Claymore. Lo telefonearé hoy mismo. Se llama Manuel, tiene setenta años, y le encanta tratar con una chica guapa, como él dice, que tanto sabe de negocios. Había algo más, apuntó Julia. Si la inscripción descubierta se relacionaba con la historia de los personajes retratados, Claymore jugaría con eso, aumentando el precio de salida. Quizá Menchu pudiera conseguir más documentación útil. No gran cosa, la galerista fruncía a la boca, haciendo memoria. Todo te lo di con el cuadro, así que búscate la vida, hija. A tu aire. Julia abrió el bolso, y se entretuvo más tiempo del necesario para encontrar el paquete de tabaco. Por fin sacó despacio un cigarrillo, y miró a su amiga. Podríamos consultar con Álvaro. Menchu enarco las cejas. Petrificada se quedaba, anunció en el acto, cual mujer de Noé, o de Lot, o de quien fuera aquel idiota que se aburría en Sodoma. O salidificada, o como se dijera, o dijese. Así que ya me contarás, la voz le enronquecía de expectación, o olfateaba emociones fuertes. Porque Álvaro y tú, dejó la frase en el aire con gesto de súbita y exagerada pesadumbre, como cada vez que se refería a problemas de los demás, a quienes le gustaba considerar indefensos en materia sentimental. Julia sostuvo su mirada, imperturbable. Es el mejor historiador de arte que conocemos, se limitó a decir. Y eso nada tiene que ver conmigo, sino con el cuadro. Menchu puso cara de reflexionar gravemente, y después movió la cabeza de arriba abajo. Era asunto de Julia, claro. Asunto íntimo, tipo querido diario y cosas así. Pero en su lugar, ella se abstendría. Indubio prorreó, como aseguraba el pedante de César, la vieja clueca. O era impluvio. Te aseguro que de Álvaro estoy curada. Hay dolencias, guapita, que no se curan nunca. Y un año no es nada. Tango. Julia no pudo evitar una mueca burlona dirigida hacia sí misma. Hacía un año que Álvaro y allá habían concluido una larga relación, y la galerista estaba al corriente. La propia Menchu dictó en alguna ocasión, sin proponérselo, la sentencia final que explicaba el nudo del asunto. Algo por el estilo de que en última instancia, hija, un hombre casado, suele terminar pronunciándose a favor de su legítima. Porque los trienios acumulados entre lavar calzoncillos y parir terminan decidiendo la batalla. Y es que ellos son así, concluía Menchu con la nariz pegada a la rayita blanca, entre aspiración y aspiración. Asquerosamente leales, en el fondo. Sniff. Los hijoputas. Julia exhaló una densa bocanada de humo, y se entretuvo en apurar despacio el resto del café, procurando que la taza no gotease. Había sido muy amargo aquel final, tras las últimas palabras y el ruido de una puerta al cerrarse. Y lo siguió siendo después, al recordar, o en las tres o cuatro ocasiones en que Álvaro y allá, se volvieron a encontrar casualmente, en conferencias o museos, comportándose con ejemplar entereza. Te veo muy bien, cuídate mucho, y cosas así. A fin de cuentas ambos, se apreciaban de ser gente civilizada que, aparte de un fragmento de pasado, tenía en común el arte como materia objetiva de trabajo. Gente de mundo, en tres palabras, adultos. Comprobó que Menchula observaba, maliciosamente interesada, relamiéndose con la perspectiva de nuevos tejemanejes amorosos en los que terciar como asesora táctica. La galerista siempre se quejaba de que, tras la ruptura con Álvaro, los esporádicos episodios sentimentales de su amiga apenas merecían comentarios. Te puritanizas, cariño, no se cansaba de repetir, y eso es aburridísimo. Lo que necesitas es el retorno de la pasión, de la voragine. Desde ese punto de vista, la sola mención de Álvaro parecía ofrecer interesantes posibilidades. Julia se daba cuenta de todo eso, sin sentirse irritada. Menchu era Menchu, y había sido así desde el principio. Los amigos no se escogen, ellos te escogen a ti, o se los rechaza, o se los acepta sin reservas. Era algo que también había aprendido de César. El cigarrillo se consumía, así que lo aplastó en el cenicero. Después le sonrió a Menchu, sin ganas. Álvaro da igual. Lo que me preocupa es el Banuís. Dudó un momento, buscando las palabras mientras intentaba aclarar sus ideas. Hay algo fuera de lo común en ese cuadro. Menchu se encogió de hombros con aire absorto, como si pensara en otra cosa. Tómalo con calma, niña. Un cuadro sólo es de la madera, pintura y barniz. Lo que importa es cuánto deja en el bolso cuando cambia de manos. Miró los anchos hombros de Max, y parpadeó complacida. Lo demás son historias. Durante todos y cada uno de los días pasados junto a él, Julia creyó que Álvaro respondía al más riguroso era extensivo a su aspecto e indumentaria. Agradable, rozando la cuarentena, chaquetas de mezclilla inglesas, corbatas de punto. Además fumaba en pipa, lo que era rizar el rizo, hasta el extremo que, al verlo entrar en el aula por primera vez guión el arte y el hombre era el tema de su conferencia aquel día, ella había tardado un buen cuarto de hora en prestar atención a sus palabras, negándose a aspecto de joven catedrático pudiera ser, en efecto, un catedrático. Después, cuando Álvaro se despidió hasta la semana siguiente, y todos salieron al pasillo, ella se le había acercado del modo más natural del mundo, con plena conciencia de lo que iba a ocurrir. La repetición eterna de una poco original historia, el clásico enredo profesor alumna, asumido todo eso incluso antes de que Álvaro girase sobre sus talones, ya junto a la puerta, para sonreírle a Julia por primera vez. Había algo en todo aquello, o al menos así, lo decidió la joven cuando sopresaba los pros y los contras de la cuestión, que poseía un carácter inevitable, con ribetes de fatún deliciosamente clásico, de caminos trazados por el destino, punto de vista al que tan aficionara era desde que, en el colegio, había traducido los brillantes enredos familiares de aquel griego genial, Sofocles. Sólo más tarde, se decidió a comentarlo con César, y el anticuario, que desde años atrás, la primera vez Julia, llevaba todavía calcetines y trenzas, oficiaba de confidente en episodios de índole sentimental, se limitó a encogerse de hombros, criticando en tono calculadamente superficial, la escasa originalidad de una historia que había servido ya de empalagoso argumento, querida, para trescientas novelas, y otras tantas películas, sobre todo, mueca despectiva francesas y norteamericanas. Lo que convendrás conmigo, princesa, arroja sobre el tema, luces de auténtico horror, pero nada más. Por parte de César, no hubo ni reproches serios ni paternales advertencias que nunca, eso lo sabían ambos perfectamente, servirían para nada. César no tenía hijos ni los iba a tener jamás, pero poseía un don especial a la hora de abordar ese tipo de situaciones. En algún momento de su vida, el anticuario adquirió la certeza de que nadie es capaz de escarmentar en cabeza ajena, y de que, en consecuencia, la única actitud digna, y posible de un doctor, a fin de cuentas, él ejercía como tal, era sentarse junto al objeto de sus cuidados, cogerle la mano, y escuchar, con benevolencia infinita, la relación evolutiva de los amores y dolores, mientras la naturaleza, seguía su curso inevitable y sabio. En materia sentimental, princesita, solía decir César, no hay que ofrecer nunca consejos ni soluciones, sólo un pañuelo, limpio en el momento oportuno. Y fue lo que hizo cuando todo hubo terminado, la noche en que llegó ella, todavía con el cabello húmedo, y movimientos de sonámbula, y se durmió sobre sus rodillas. Pero todo eso, ocurrió mucho después de aquel primer encuentro en el pasillo de la facultad, donde no se registraron variaciones importantes sobre el guión previsto. El ritual prosiguió por caminos trillados y predecibles, aunque insospechadamente satisfactorios. Julia había tenido otras aventuras antes, pero jamás sintió, hasta la tarde en que Álvaro y ellas se encontraron por primera vez en la estrecha cama de un hotel, la necesidad de decir, te quiero de aquella forma dolorosa, desgarrada, escuchándose a sí misma, con feliz estupor, palabras que siempre antes se había negado a pronunciar, y en un tono desconocido, que se parecía mucho a un gemido o un lamento. Así, una mañana que amaneció con el rostro hundido sobre el pecho de Álvaro, tras apartarse con sigilo el cabello desordenado que le cubría el rostro, miró largo rato su perfil dormido, con el suave latir del corazón contra la mejilla, hasta que él, abriendo los ojos, sonrió al encontrar su mirada. En ese momento, Julia supo con absoluta certeza que lo amaba, y supo también que conocería a otros amantes, sin volver a experimentar nunca lo que sentía por aquel. Y veintiocho meses más tarde, vividos y calculados casi día a día, llegó el momento de despertar dolorosamente de aquel amor, y pedirle a César que extrajera del bolsillo su famoso pañuelo. Ese terrible pañuelo, había citado, teatral como siempre, medio en broma, pero perspicaz como una casandra, el anticuario, que agitamos al decirnos adiós para siempre, aquella, en esencia, había sido la historia. Un año bastaba para cauterizar las heridas, pero no los recuerdos. Unos recuerdos a los que, por otra parte, Julia no tenía intención de renunciar. Había madurado con razonable rapidez, y ese proceso moral, cristalizó también con la creencia, extraída, sin complejos de las profesadas por César, de que la vida es una especie de restaurante escaro donde siempre terminan pasando las factura, sin que por ello sea forzoso renegar de lo que se ha saboreado con felicidad o placer. Ahora, Julia meditaba sobre eso mientras observaba a Álvaro, que abría libros sobre la mesa, y tomaba notas en fichas rectangulares de cartulina blanca. Apenas había cambiado físicamente, aunque entre el cabello le despuntaban ya algunas canas. Sus ojos seguían, siendo tranquilos e inteligentes. En otro tiempo, había amado esos ojos y las manos finas y largas, de uñas redondas y pulidas. Las observó mientras los dedos hacían pasar páginas de libros, o sostenían la estilográfica, y, muy a su pesar, escuchó un lejano rumor de melancolía que, tras breve análisis, decidió aceptar como razonable. Ya no suscitaban en ella los sentimientos de antaño. Pero aquellas manos habían acariciado su cuerpo. Hasta el menor de sus gestos, tacto y calor, le quedaba aún impreso en la piel. Su huella no la habían borrado otros amores. Procuró controlar el latido de sus sentimientos. Por nada del mundo, estaba dispuesta a ceder bajo la tentación de los recuerdos. Además, la cuestión era secundaria. No había ido allí a resucitar nostalgias, así que se esforzó por mantener fija su atención en las palabras de su ex amante, no en él. Tras los primeros cinco embarazosos minutos, Álvaro la había mirado con ojos reflexivos, intentando calcular la importancia de lo que, después de tanto tiempo, la llevaba de nuevo allí. Sonreía con afecto, como un viejo amigo o compañero de disciplina, relajado y atento, poniéndose a su disposición con aquella tranquila eficacia, llena de silencios y concienzudas reflexiones en voz baja, que tan familiar resultaba para ella. Sólo hubo, aparte de la sorpresa inicial, un breve desconcierto en su mirada cuando Julia planteó la cuestión del cuadro, excepto la existencia de la inscripción oculta, que Menchu y ella habían decidido guardar en secreto. Álvaro confirmó conocer bien el pintor, la obra y su periodo histórico, aunque ignoraba que fuese a salir a subasta y que Julia se encargara de la restauración. Lo cierto es que no tuvo que recurrir a las fotografías en color que la joven llevaba consigo. Parecía familiarizado con la época y los personajes. En ese momento buscaba una fecha, siguiendo con el índice las líneas impresas de un viejo tomo de historia medieval, concentrado en su tarea y ajeno en apariencia a la pasada intimidad que, sin embargo, Julia sentía flotar entre ambos como el sudario de un fantasma. Pero quizás a él le ocurre lo mismo, pensó. Tal vez desde el punto de vista de Álvaro también ella parecía demasiado lejana. indiferente. Aquí lo tienes, dijo él en ese momento, y Julia se aferró al sonido de su voz como a un madero en un naufragio, sabiendo con alivio que no podía hacer dos cosas al mismo tiempo. Recordarlo antes y escucharlo ahora. Comprobó, sin pena alguna, que la nostalgia quedaba atrás, a la deriva, y su consuelo tuvo que ser tan visible que él la miró, sorprendido, antes de orientar de nuevo su atención a la página del libro que tenía entre las manos. Julia echó un vistazo al título. Suiza, Borgoña, y los países bajos en los siglos IV, y XV. Mira, Álvaro señalaba un nombre en el texto. Después trasladó el índice hasta la fotografía del cuadro que ella tenía sobre la mesa, a su lado. Ferdinandus Ost de es la inscripción identificativa del jugador de la izquierda, el que viste de rojo. Vanuys pintó la partida de ajedrez en 1471, así que no cabe la menor duda. Se trata de Fernando Altenofen, duque de Ostamburgo, Ostamburgensis Dux, nacido en 1435, y muerto en, sí, eso es. En 1474. Tenía unos 35 años cuando posó para el pintor. Julia había cogido una ficha de la mesa y apuntaba los datos. ¿Dieresis por dónde caía Ostamburgo, Alemania? Álvaro negó con la cabeza antes de abrir un atlas histórico, indicando uno de los mapas. Ostamburgo era un ducado que correspondía, aproximadamente, a la rodovincia de Carlo Magno, estaba aquí, en los confines franco-alemanes, entre Luxemburgo y Flandes. Durante los siglos XV y XVI, los duques ostamburgueses intentaron mantenerse independientes, pero terminaron absorbidos primero por Borgoña, y después por Maximiliano de Austria. La dinastía de los Altenofen se extinguió precisamente con este Fernando, último duque de Ostamburgo, que juega al ajedrez en el cuadro, si lo deseas puedo sacar fotocopias. Te lo agradezco. No tiene importancia, Álvaro se echó hacia atrás en el sillón, extrajo de un cajón del escritorio una lata de tabaco, y procedió a llenar la pipa. Por lógica, la dama que está, junto a la ventana, con la inscripción Beatrixburg. Ost. De. Solo puede ser Beatriz de Borgoña, duquesa consorte. Ves, Beatriz se casó con Fernando Altenofen en 1464, cuando tenía 23 años. Por amor. Preguntó Julia con sonrisa indefinible, mirando la fotografía. Álvaro también sonrió brevemente, algo forzado. Sabes que pocos matrimonios de este género se realizaban por amor. La boda fue un intento del tío de Beatriz, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, por estrechar la alianza con Ostamburgo frente a Francia, que intentaba anexionarse ambos ducados. Miró a su vez la fotografía, y se puso la pipa entre los dientes. Fernando de Ostamburgo tuvo suerte, porque era muy bella. Al menos eso dicen los anales borgoñones de Nicolás Flavin, el más importante cronista de la época. Tu Vanuys parece compartir esa opinión. Por lo visto, ya la habían pintado antes, porque hay un documento citado por Pijuan, según el cual Vanuys fue durante algún tiempo pintor de corte en Ostamburgo. Fernando Alteno Fenley asigna en el año 1463 una pensión de 100 libras al año, pagaderás la mitad por San Juan y la otra mitad por Navidad. En el mismo documento figura el encargo de pintar el retrato de Beatriz, que entonces será todavía prometida del duque Bienaubif. Hay otras referencias. Muchísimas. Vanuys llegó a ser alguien importante. Álvaro extrajo una carpeta de un fichero ya le maile, en su corone margaridique, escrita en honor de Margarita de Austria, gobernadora de los Países Bajos, cita a Pierre de Brugge, Vanuys, Hugues de Gantt, Van Der Goeys, y Dieric de Louvain, Dietrich Boetz, junto al que calificado rey de los pintores flamencos, Johannes Van Eyck. En el poema dice, literalmente, Pierre de Brugge, quitante Eutlestraitzitz, que tan limpio se hizo los trazos. Cuando esto se escribió, hacía 25 años que Vanuys había muerto, revisó detenidamente otras fichas. Tiene citas más antiguas. Por ejemplo, en inventarios del Reino de Valencia, consta que Alfonso V, el magnánimo, poseía obras de Vanuys, Van Eyck, y otros maestros ponentinos, todas ellas pérdidas. También lo menciona en 1454 Bartolomeo Facio, íntimo familiar de Alfonso V, en su libro de Viribus y Justris, aludiendo a él como Pietrusus Ius, insignis pictor. Otros autores, sobre todo italianos, lo llaman Magistro Piero Vanus, pictor y Inbruggea. Dispones de una cita de 1470, en la que Guido Razofalco menciona un cuadro suyo que tampoco ha llegado hasta nosotros. Una crucifixión, como ópera buena, di mano di un chiamato Piero di Juiz, pictor famoso en Fiandra. Y otro autor italiano, anónimo, se refiere a un cuadro de Vanuys que sí se ha conservado, El caballero y el diablo, precisando que a Magistro Pietrus Juizus Magnoet famoso flandes Coffrit de Victum, puedes añadir que lo citan en el siglo XVI Gixiardini e Iván Mander, y en el XIX Vejamezueal en sus libros sobre grandes pintores flamencos, recogió las fichas, introduciéndolas cuidadosamente en la carpeta, y devolvió ésta al fichero. Después se echó hacia atrás en el sillón, y miró a Julia, sonriente. ¿Satisfecha? Mucho. La joven lo había anotado todo, y ahora hacía balance. Al cabo de un momento levantó la cabeza, y se apartó el cabello de la cara, mirando a Álvaro curiosidad. Es para pensar que tenías preparada la lección, estoy literalmente deslumbrada. La sonrisa del catedrático se difuminó un poco, y sus ojos eludieron los de Julia. Parecía que una de las fichas que tenía sobre la mesa hubiese atraído de pronto su atención. «Es mi trabajo», dijo. Y ella no pudo averiguar si su tono era distraído o evasivo. Sin saber muy bien por qué, eso la hizo sentirse vagamente incómoda. «Pues sigues siendo muy bueno en tu trabajo», lo observó unos segundos, con curiosidad, antes de volver a sus notas. «Tenemos referencias abundantes del autor, y de dos de los personajes. se inclinó sobre la reproducción del cuadro, y puso un dedo sobre el segundo jugador. Nos falta éste». Ocupado en encender su pipa, Álvaro tardó en responder. Tenía el seño fruncido. «Es difícil determinarlo con exactitud», dijo entre una boca nada de humo. «La inscripción no es muy explícita, aunque basta para emitir una hipótesis». «Rude Girard, Pex, hizo una pausa, y contempló la casoleta de la pipa, como si esperase hallar en esta confirmación a su idea. «Rugier puede ser Roger, Rogelio o Rugiero. Diversas formas, hay al menos diez variantes, de un nombre común en la época, Pex puede ser apellido, o nombre de familia, en cuyo caso estaríamos en un callejón sin salida, pues no hay constancia de ningún Pex cuyos hechos mereciesen figurar en las crónicas. Sin embargo, Pex se utilizaba también en la Alta Edad Media como adjetivo honorable, incluso como sustantivo, en la acepción de valiente, caballeresco». A Lanzarote y a Roldán, por ponerte dos ejemplos ilustres, se les menciona de ese modo, en Francia e Inglaterra, al armar a alguien, le recordaban la fórmula «Soyes Pex», es decir, «Sed leal, esforzado». Era un título selecto, con el que se distinguía la florinata de la caballería. Sin percatarse de ello, por hábito profesional, Álvaro había adoptado un tono persuasivo, casi docente, como solía ocurrir tarde o temprano cuando una conversación giraba en torno a temas de su especialidad. Julia se dio cuenta con cierta turbación. Aquello agitaba viejos recuerdos, olvidados rescoldos de una ternura que había ocupado un lugar en el tiempo y en el espacio, en la conformación de su carácter tal y como era ahora. Residuos de otra vida y otros sentimientos, a los que una meticulosa labor de zapa y destrucción había amortiguado, relegándolos como un libro puesto en una estantería para que el polvo lo cubra, sin intención de volver a abrirlo, pero que a pesar de todo sigue estando ahí. Frente a eso, Julia lo sabía, sólo contaba los recursos. Mantener la mente ocupada en relación con lo inmediato. Hablar, inquirir detalles, aunque fuesen innecesarios. Inclinarse sobre la mesa, aparentando concentración en la tarea de tomar notas. Pensar que estaba ante un Álvaro distinto, lo que, sin duda, era cierto. Convencerse de que todos los demás había ocurrido en época remota, en lejano tiempo y lugar. Comportarse, sentir, como si los recuerdos no perteneciesen a ambos, sino a otras personas de las que una vez habían oído hablar, y cuya suerte les trajera sin cuidado. Una solución era encender un cigarrillo, y Julia lo hizo. El humo del tabaco al penetrar en sus pulmones, la reconciliaba consigo misma. Le concedía pequeñas dosis de indiferencia. Lo hizo con movimientos pausados, recreándose en el mecánico ritual. Después miró a Álvaro, lista para continuar. ¿Cuál es la hipótesis, entonces? El tono de su voz pareció satisfactorio, y aquello la hizo sentirse mucho más tranquila. Según lo veo, si Pex no fuera el apellido, la clave estaría quizás en la abreviatura Alvaro se mostró de acuerdo. Entornados los ojos por el humo de su pipa, buscó en las páginas de otro libro hasta dar con un nombre. Mira esto. Roger de Arras, nacido en 1431, el mismo año que los ingleses, que man a Juana de Arco en Rowen. Su familia está emparentada con los valois que reinan en Francia, y nace en el castillo de Bellezan, muy cerca del ducado de Ostamburgo. Puede tratarse del segundo jugador. Puede Ar. Sería, perfectamente, abreviatura de Arras. Y Roger de Arras, eso sí está en todas las crónicas de la época, combate en la guerra de los cien años, junto al rey de Francia Carlos V. V. Participa en la conquista de Normandía y Guyena a los ingleses, lucha en 1450 en la batalla de Formigny, y tres años después en la de Castillon. Mira el grabado. Podría ser uno de estos. Tal vez el guerrero con la celada cubierta que, en mitad de la refriega, ofrece su caballo al rey de Francia, a quien le han matado el suyo, y sigue peleando a pie, me asombras, profesor, lo miraba sin ocultar su sorpresa. Esa bonita imagen del guerrero en la batalla, siempre te oí decir que la imaginación es el cáncer del rigor histórico. Álvaro se echó a reír de buena gana. Considéralo una licencia extracatedra, en honor a ti. Es imposible olvidar tu afición a transgredir el puro dato. Recuerdo que cuando tú y yo enmudeció, inseguro, la alusión había ensombrecido, el gesto de Julia. Los recuerdos estaban fuera de lugar aquel día. Al comprobarlo, Álvaro dio marcha atrás. Lo siento, dijo en voz baja. No importa, Julia apagó bruscamente el cigarrillo, aplastándolo en el cenicero, y se quemó los dedos con la brasa. En el fondo es culpa mía, lo miró con más serenidad. ¿Qué hay de nuestro guerrero? Con invisible alivio Álvaro, se internó rápidamente por aquel terreno. Roger de Arras, aclaró, no había sido sólo un guerrero. También fue muchas otras cosas. Por ejemplo, espejo de caballeros, modelo del noble medieval, poeta y músico en sus ratos libres. Muy apreciado en la corte de sus primos, los valois. Así que lo de Peix le sentaba a medida, como un guante. ¿Alguna relación con el ajedrez? No hay constancia. Julia tomaba notas, entusiasmada con la historia. Se detuvo de pronto, y miró a Álvaro. Lo que no entiendo, dijo, mordiendo el extremo del bolígrafo es que haría entonces ese roger de Arras en un cuadro de Vanuys, jugando al ajedrez con el duque de Ostamburgo. Álvaro se removió en el sillón con aparente embarazo, como si de pronto, lo hubiera asaltado alguna duda. Chupó su pipa en silencio mientras miraba la pared a espaldas de Julia, con aire de estar librando algún tipo de batalla interior. Por fin torció la boca en una cauta sonrisa. Lo que puede hacer exactamente, aparte de jugar al ajedrez, es algo que ignoró. Levantó las palmas de las manos hacia arriba, dando a entender que se hallaba en el límite de sus conocimientos, aunque Julia tuvo la seguridad de que la miraba ahora, con cierta insólita prevención, como si una idea que no se decidía a formular le diera vueltas en la cabeza. Lo que sí sé, añadió por fin, y lo sé, porque también viene en los libros, es que Roger de Arras no murió en Francia, sino en Ostamburgo, tras una pequeña vacilación señaló la fotografía del cuadro. ¿Te has fijado en la data de esa pintura? 1471, respondió intrigada. ¿Por qué? Álvaro exhaló humo lentamente, y añadió un sonido seco, parecido a una breve risa. Ahora miraba Julia, como si pretendiera leer en sus ojos la respuesta a una pregunta que, no se decidía a plantear. ¿Hay algo que no funciona? dijo por fin. ¿O esa data está mal? ¿O las crónicas de la época mienten? ¿O ese caballero no es el Rude Girard? Peix del cuadro, cogió un último libro, una reproducción anastática de la crónica de los duques de Ostamburgo, y lo puso ante allá después de ojearlo durante un rato. Esto fue escrito a finales del siglo XV por Guichard de Ainaud, un francés contemporáneo de los hechos que narra, y que se basa en testimonios directos. Según Ainaud, nuestro hombre falleció el Día de Reyes de 1469, dos años antes de que Peter Vanuys pintara la partida de ajedrez. Comprendes, Julia, Roger de Arras jamás pudo posar para ese cuadro, porque cuando se pintó ya estaba muerto. La acompañó hasta el aparcamiento de la facultad, y le entregó la carpeta con las fotocopias. Casi todo estaba dentro, dijo. Referencias históricas, una actualización de las obras catalogadas de Vanuys, bibliografía, prometió enviarle a casa una relación cronológica, y algunos papeles más, en cuanto tuviera un rato disponible. Después se la quedó mirando, con la pipa en la boca y las manos en los bolsillos de la chaqueta, como si aún tuviese algo que decir, y dudará, si debía hacerlo. Esperaba, añadió tras corta vacilación, haber sido útil. Julia asintió, aún confusa. Los detalles de la historia que acababa de conocer se agitaban en su cabeza. Y había algo más. Estoy impresionada, profesor, en menos de una hora has reconstruido la vida de los personajes de un cuadro que, no habías estudiado nunca, antes. Álvaro apartó un segundo la mirada, dejándola vagar por el campus. Después torció el gesto. Esta pintura no me era completamente desconocida. Ella creyó rastrear en su voz una nota de duda, y eso la inquietó, aun sin saber por qué. Así que prestó más atención a sus palabras. Entre otras cosas, hay una fotografía en un catálogo del Prado de 1917. La partida de ajedrez estuvo expuesta allí, en calidad de depósito, unos veinte años. Desde principios de siglo hasta que en 1923, la reclamaron los herederos. No lo sabía. Pues ya lo sabes, se concentró en la pipa, que parecía a punto de apagarse. Julia lo miraba de soslayo. Conocía a aquel hombre, o lo había conocido en otro tiempo, demasiado bien como para saber que algo importante lo incomodaba. Algo que no se decidía a expresar en voz alta. ¿Qué es lo que no me has contado, Álvaro? Permaneció inmóvil, chupando la pipa con mirada absorta. Después se volvió lentamente hacia ella. No sé lo que quieres decir. Quiero decir que todo cuanto se relacione con ese cuadro es importante. Lo miró con gravedad. Me juego mucho en esto. Vio que Álvaro mordía la boquilla de la pipa indeciso y después iniciaba un gesto ambiguo. Me pones en un compromiso. Tu van huys parece estar de moda últimamente. De moda. Se volvió tensa y alerta como si la tierra fuese a moverse bajo sus pies. ¿Quieres decir que alguien te ha hablado de antes que yo? Álvaro mostraba ahora una sonrisa incierta, como lamentando haber dicho demasiado. Es posible. ¿Quién? Ese es el problema. No estoy autorizado a decírtelo. No seas absurdo. No lo soy. Es la verdad, y le dirigió una mirada que reclamaba indulgencia. Julia respiró hondo, intentando colmar el extraño vacío que sentía en el estómago. En alguna parte, latía una señal de alarma. Pero Álvaro estaba hablando de nuevo, así que permaneció atenta, en busca de un indicio. Le interesaba echarle un vistazo a ese cuadro, si Julia no tenía inconveniente. Y también a ella. Puedo explicártelo todo, concluyó. En su momento, podía tratarse de un truco, pensó la joven, pues era capaz de organizar todo aquel teatro como pretexto para verla una vez más. Se mordió el labio inferior, agitada. El cuadro disputaba lugar, adentro, con sensaciones y recuerdos que nada tenían que ver con lo que la había llevado allí. ¿Cómo está su mujer? Preguntó en tono casual, cediendo a un oscuro impulso. Después levantó un poco los ojos, con malicia, para comprobar que Álvaro se había erguido, incómodo. Está bien, fue la seca respuesta. Parecía muy ocupado en mirar la pipa que tenía entre los dedos, como si no la reconociese. En Nueva York, preparando una exposición. Un recuerdo fugaz, acudió a la memoria de Julia. Una mujer rubia, atractiva, vestida con un traje sastre de color castaño, que bajaba de un automóvil. Apenas quince segundos de imagen imprecisa a duras penas retenida, pero que habían marcado, nítidos como un corte de bisturí, el final de su juventud y el resto de su vida. Creía recordar que ella trabajaba para un organismo oficial, algo relacionado con un departamento de cultura, con exposiciones y viajes. Durante un tiempo, eso había facilitado las cosas. Álvaro jamás habló de ella, y Julia tampoco. Pero ambos sintieron siempre su presencia entre uno y otro, como un fantasma. Y aquel fantasma, quince segundos de un rostro entrevistó por casualidad, había terminado ganando la partida. Espero que os vayan bien las cosas. ¿No van mal? Quiero decir que no van mal del todo. Ya. dieron unos pasos, en silencio, y sin mirarse. Por fin, Julia chasqueó la lengua, e inclinó la cabeza sonriéndole al vacío. Bueno, eso ya no importa mucho, se paró frente a él, con los brazos en jarras, y una mueca traviesa en la boca. ¿Qué opinas de mí, ahora? La miró de arriba abajo, inseguro, con los ojos entornados, reflexionando. Te veo muy bien, de veras. ¿Y cómo te sientes? Un poco turbado, sonrió melancólico, el aire contrito. Y me preguntó, si hace un año, tomé la decisión correcta. Eso es algo que ella ignorará siempre. Nunca se sabe. Aún era atractivo, se dijo Julia con una espunzada de angustia e irritación que le conmovió las entrañas. Miró sus manos y sus ojos, sabiendo que caminaba al filo de algo que le hacía sentir repulsa y atracción al tiempo. Tengo el cuadro en casa, respondió con cautela, sin comprometerse a nada, mientras intentaba ordenar sus ideas. Quería asegurarse de la firmeza tan dolorosamente adquirida, pero al mismo tiempo intuía los riesgos, la necesidad de mantenerse en guardia frente a los sentimientos y los recuerdos. Además, y por encima de todo, estaba el Van Uys. Aquel razonamiento sirvió, al menos, para aclararle las ideas. Así que estrechó la mano que le tendía, sintiendo en su contacto la torpeza de quien no está seguro del terreno que pisa. Eso la animó, produciéndole un júbilo oculto y maligno. Entonces, con impulso calculado y reflejo a un tiempo, le deslizó un rápido beso en la boca, un adelanto a fondo perdido, para inspirar confianza, antes de abrir la portezuela y meterse en el pequeño fiat blanco. Si quieres ver el cuadro, ven a verme, dijo con aire equivocamente casual, mientras hacía girar la llave de encendido. Mañana por la tarde. Y gracias. Tratándose de él, eso sería suficiente. Lo vio quedarse atrás por el retrovisor, agitando la mano reflexivo y confuso, con el campus y el edificio de ladrillo de la facultad a su espalda. Sonrió para sus adentros al pasar con el automóvil bajo un semáforo en rojo. Morderás el anzuelo, profesor, pensaba. Ignoró por qué, pero alguien, en alguna parte, está intentando jugar una mala pasada. ¿Y tú vas a decirme quién, o dejaré de llamarme Julia? Sobre la mesita que tenía al alcance de la mano, el cenicero estaba repleto de colillas. Tumbada en el sofá, a la luz de una pequeña lámpara, leyó hasta muy tarde. Poco a poco, la historia del cuadro, el pintor y sus personajes, tomaban consistencia entre sus manos. Leía con avidez, impulsada por el afán de saber, con los sentidos en tensión, atenta al menor indicio, a la clave de aquella misteriosa partida de ajedrez que, en el caballete colocado frente al sofá, en la semioscuridad del estudio, seguía desarrollándose frente a ella, entre las sombras. Mayor que, desvinculados en 1453 del vasallaje a Francia, los duques de Ostemburgo, intentaron mantener un difícil equilibrio entre Francia, Alemania y Borgoña. La política ostemburguesa despertó el recelo de Carlos Ví de Francia, temeroso de que el ducado fuera absorbido por la pujante Borgoña, que pretendía erigirse en reino independiente. En aquel torbellino de intrigas palací, de alianzas políticas y pactos secretos, los temores franceses, aumentaron a causa del matrimonio, 1464, entre el hijo y heredero del duque Willemus de Ostemburgo, Fernando, con Beatriz de Borgoña, sobrina de Felipe el Bueno y prima del futuro duque Borgoñón Carlos el Temerario. De esa forma, en la corte ostemburguesa, se alinearon frente a frente, en aquellos años cruciales, para el futuro de Europa, las posturas de dos facciones irreconciliables. El partido Borgoñón, favorable a la integración en el ducado vecino, y el partido francés que conspiraba por la reunificación con Francia. El enfrentamiento entre esas dos, fuerzas iba a caracterizar el turbulento, gobierno de Fernando de Ostemburgo hasta su muerte, en 1474, puso la carpeta en el suelo, y se incorporó sentada en el sofá, rodeando las rodillas con los brazos. El silencio era absoluto. Estuvo así, inmóvil, durante un rato, y luego se levantó, acercándose al cuadro. Kisneka Bitekitem Pasó un dedo, sin tocar la superficie del óleo, por el lugar donde estaba la inscripción oculta, cubierta por las sucesivas capas de pigmento verde con que Banu y se había representado el paño que cubría la mesa. Con los datos suministrados por Álvaro, la frase cobraba una dimensión que allí, en el cuadro apenas iluminado por la pequeña lámpara, parecía siniestra. Inclinando el rostro, inclinando el rostro hasta acercarse lo más posible a Ruth Girard. ¿Ex, Roger de Arras, o no? Julia tuvo la certeza de que la inscripción se refería a él. Era, sin duda, una especie de acertijo. Pero la desconcertaba el papel que el ajedrez jugaba en todo aquello. Jugaba. Tal vez se tratara sólo de eso, de un juego. Sintió una incómoda exasperación, igual que cuando se veía obligada a recurrir al bisturí para eliminar un barniz rebelde, y cruzó las manos tras la nuca, cerrando los ojos. Al abrirlos encontró de nuevo el perfil del caballero desconocido, pendiente de la partida, fruncido, el ceñó en grave concentración. Tenía un aire agradable. Sin duda había sido un hombre atractivo. El aspecto era noble, con un aura de dignidad hábilmente resaltada por el artista en los fondos que rodeaban la figura. Además, la posición de su cabeza ajustaba exactamente con la intersección de las líneas que, en pintura, constituían la sección áurea, la ley de composición pictórica que, para dar equilibrio a las figuras de un cuadro, usaban como patrón los pintores clásicos. Desde los tiempos de Vitruvio, el descubrimiento la estremeció. Según las reglas, si al pintar el cuadro Vanuys hubiese pretendido realzar la figura del duque Fernando de Ostamburgo, a quien, sin duda por calidad, le correspondía ese honor, lo hubiera situado en el punto de intersección áurea, no a la izquierda de la composición. Lo mismo podía decirse de Beatriz de Borgoña, que ocupaba, además, un segundo plano, junto a la ventana, y a la derecha. Luego era razonable de leer que quien presidía aquella misteriosa partida de ajedrez no eran los duques, sino Rude Girard. Peix, posiblemente Roger de Arras. Pero Roger de Arras estaba muerto. Fue hasta una de las estanterías llenas de libros sin apartar la vista del cuadro, mirándolo por encima del hombro como si, al volver la cabeza, alguien fuera a moverse en él. —¡Maldito Pieter Vanuys! —dijo casi en voz alta, planteando acertijos que le quitaban el sueño quinientos años después. Cogió el tomo de la historia del arte de Amparo Ibáñez dedicado a la pintura flamenca, y fue a sentarse en el sofá, con él sobre las rodillas. —¡Vanuys! —¡Pieter! —Brujas 1415 gante 1481, encendió el enesimo cigarrillo. Mayor que, aunque no desdeña el bordado, la joya y el mármol del pintor de corte, Vanuys es esencialmente burgués por el ambiente familiar de sus escenas, y por su mirada positiva, a la que nada escapa. Influido por Han Van Eyck, pero sobre todo por su maestro Roberto Camping, a quienes mezcla sabiamente, es la suya una tranquila mirada flamenca sobre el mundo, un análisis sereno de la realidad. Pero, siempre partidario del simbolismo, sus imágenes también contienen lecturas paralelas, el frasco de cristal cerrado, o la puerta en el muro como indicios de la virginidad de María en su virgen del oratorio, el juego de sombras que se funden en el hogar de la familia de Lucas Bremer, etc. La maestría de Vanuys, se plasma en los personajes y objetos delimitados mediante contornos incisivos, y en su aplicación a los problemas más arduos de la pintura de la época, como la organización plástica de la superficie, el contraste, sin ruptura entre penumbra doméstica y claridad del día, o las sombras que cambian según la materia sobre la que se posan. OBRAS CONSERVADAS Retrato del Orfebre Guillermo Gualus, 1448, Metropolitan Museum, Nueva York La Familia de Lucas Bremer, 1452, Galería de los Ufisí, Florencia La Virgen del Oratorio, circa 1455, Museo del Prado, Madrid El Cambista de Lobaina, 1457, Colección Privada, Nueva York Retrato del Comerciante Matías Consini, y su Esposa, 1458, Colección Privada, Zurich El Retablo de Ámbares, circa 1461, Finacoteca de Viena El Caballero y el Diablo, 1462, Rijksmuseum, Amsterdam La Partida de Ajedrez, 1471, Colección Privada, Madrid El Descendimiento de Gante, circa 1478, Catedral de San Babón, Gante A las cuatro de la madrugada, con la boca áspera por el café y el tabaco, Julia había terminado su lectura. La historia del pintor, el cuadro y los personajes, se tornaba por fin casi tangible. Ya no eran simples imágenes sobre una tabla de roble, sino seres vivos que habían llenado un tiempo y un espacio entre la vida y la muerte. Peter Vanuys, pintor. Fernando Altenofen, y su esposa, Beatriz de Borgoña. Y Roger de Arras. Porque Julia había dado con la prueba de que el caballero del cuadro, el jugador que estudiaba la posición de las piezas de ajedrez con la atención taciturna de aquel a quien le iba la vida en ello, era efectivamente Roger de Arras. Nacido en 1431, y muerto en 1461, en Ostamburgo. De eso no le cabía la menor duda, como tampoco de que el misterioso laso que lo vinculaba a los otros personajes, y al pintor era aquel cuadro, ejecutado dos años después de su muerte. Una muerte cuya minuciosa descripción tenía ahora, sobre las rodillas, en una página fotocopiada de la crónica de Gichard de Ainaud. Mayor que, de esta forma, en la epifanía de los Santos Reyes de aquel año de 1469, cuando Mizar Rugger de Arras paseaba a la nochecida como, solía junto al foso llamado de la puerta a este, un ballestero apostado, le pasó el pecho de parte a parte con un birrote. Quedó en el sitio el señor de Arras, pidiendo a voces confesión, mas cuando acudieron en su socorro expirado, había el alma por el grande boquete de la herida. Espejo de caballeros, y cumplido gentil hombre, la muerte de Miser Rugger, fue harto sentida por la facción que en Ostamburgo era partidaria de la Francia, a la que se le decía afecto. Por tal luctuoso hecho alzaron ceboces, acusando del crimen a la gente partidaria de la casa de Borgoña. Otros atribuyeron la infame muerte a intriga de lances de amor, a los que harto aficionado era el desventurado señor de Arras. Incluso afirmose que el propio duque Fernando, salía oculto fiador del golpe por tercero interpuesto. ¿A causa de que Miser Rugger, habría osado querella de amores con la duque sabiatriz? Y la sospecha de tamaño baldón, lo acompañó al duque hasta su muerte. Y así fino el triste caso sin que los asesinos fueran nunca hallados, diciéndose en pórticos y mentideros que escaparon, protegidos por mano poderosa. Y así quedó aplazada la justicia, para la mano de Dios. Y Miser Rugger era hermoso de cuerpo y de figura a pesar de las guerras batalladas al servicio de la corona de Francia, antes de allegarse a Ostamburgo al servicio del duque Fernando, con quien se había criado en su mocedad. Y fue llorado por muchas damas. Y tenía la edad de treinta y ocho años, y todo su vigor. Cuando fue muerto, Julia apagó la lámpara, y permaneció a oscuras con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá, observando el punto luminoso de la brasa del cigarrillo que sostenía en la mano. No le era posible ver el cuadro frente a ella, pero tampoco lo necesitaba. Tenía impresos en la retina, y en la mente hasta el último detalle de la tabla flamenca. Podía verla con los ojos abiertos en la oscuridad. Bostezo, frotándose la cara con las palmas de las manos. Sentía una mezcla de fatiga y euforia, una curiosa sensación de triunfo incompleto, pero excitante. Como el presentimiento, adquirido en mitad de una larga carrera, de que es posible alcanzar la meta. Había logrado levantar una espunta del velo, y aún quedaban muchas cosas por averiguar. Pero una era clara como la luz. En aquel cuadro, no había capricho ni azar, sino cuidadosa ejecución de un plan preconcebido, de un objetivo que, se resumía en la pregunta, oculta cerrar interrogación cerrar comillas. ¿Quién mató al caballero, que alguien, por conveniencia o miedo, había tapado o mandado tapar? Y fuera lo que fuese, Julia iba a averiguarlo. En aquel momento, fumando en la oscuridad, aturdida de vigilia y cansancio, con la mente poblada de imágenes medievales, de trazos pictóricos bajo los que silbaban flechas de ballesta disparadas por la espalda, y al anochecer, la joven no pensaba ya en restaurar el cuadro, sino en reconstruir su secreto. Tendría cierta gracia. Se dijo a punto de ser vencida por el sueño, que cuando todos los protagonistas de aquella historia no eran, sino esqueletos reducidos a polvo en sus tumbas, ella consiguiera dar respuesta a la pregunta que un pintor flamenco llamado Pieter Vanuys lanzaba, como un desafiante enigma, a través del silencio de cinco siglos. Lucinda, Octavio, Scaramucci se diría que está trazado como un enorme tablero de ajedrez. Le carrolló la campanilla de la puerta, se puso a repicar cuando Julia entró en la tienda de antigüedades. Bastaron unos pasos por el interior, para que se viera envuelta en una sensación acogedora, de paz familiar. Sus primeros recuerdos se confundían con aquella suave luz dorada entre muebles de época, tallas y columnas barrocas, pesados vargueños de nogal, marfiles, tapices, porcelanas y cuadros de oscura patina, desde los que personajes enlutados y graves contemplaron, años atrás, sus juegos infantiles. Muchos objetos habían sido vendidos entre tanto, sustituyendo los otros. Pero el efecto de las habitaciones abigarradas, la claridad que se difumina sobre las piezas antiguas expuestas en armonioso desorden, permanecían inalterables. Como los colores de las delicadas, figuras en porcelana de la comedia de y punto arte firmadas por Bustellí. Una Lucinda, un Octavio y un Scaramoche que eran orgullo de César, y también diversión favorita de Julia cuando niña. Quizá por eso el anticuario no había querido nunca desprenderse de ellas, y aún las conservaba en una vitrina al fondo, junto a la vidriera emplomada abierta al patio interior de la tienda, donde solía sentarse a leer, Stendhal, Mann, Sabatini, Dumas, Conrad, en espera del campanilleo que anunciase la llegada de un cliente. —¡Hola César! —¡Hola princesita! César tenía más de cincuenta años. Julia nunca logró arrancarle la confesión de su edad exacta, y unos ojos azules risueños y burlones, semejantes a los de un chico travieso que hallara su mayor placer en llevar la contraria al mundo en que se le obligaba a vivir. Tenía el pelo blanco, ondulado con esmero. Ella sospechaba que se lo tenía desde años atrás, y conservaba una excelente figura, quizás algo ensanchada en las caderas, que sabía vestir, con trajes de exquisito corte, a los que sólo podía reprocharse, en rigor, ser un poco atrevidos para su edad. Jamás usaba corbata, ni siquiera en los más selectos acontecimientos sociales, sino magníficos pañuelos italianos anudados bajo el cuello abierto de la camisa, invariablemente de seda, con sus iniciales cifradas en hilo azul o blanco bajo el corazón. Por los demás, se hallaba en posesión de una de las más amplias y depuradas culturas que Julia había conocido en su vida, y en nadie como en él, se afirmaba al principio de que la extrema cortesía, en las personas de clase superior, es la más alta expresión de desde nacia los demás. En el entorno del anticuario, y tal vez el concepto fuese extensivo a la humanidad entera, Julia era la única persona que gozaba de aquella cortesía, sabiéndose a salvo del desdén. ¿Por qué, desde que tuvo uso de razón, el anticuario había sido para ella una curiosa combinación de padre, confidente, amigo y director espiritual, sin ser exactamente ninguna de esas cosas? Tengo un problema, ¿César? Perdón. Tenemos un problema, en tal caso. Así cuéntamelo todo. Y Julia se lo contó. Sin omitir nada, ni siquiera la inscripción oculta, que el anticuario acogió con un simple movimiento de cejas. Estaban sentados junto a la vidriera emplomada, y César atendía ligeramente inclinado hacia ella, cruzada la pierna derecha sobre la izquierda, con una mano, que lucía un valioso topacio montado en oro, caída con negligencia sobre el reloj Patec Filipe de la otra muñeca. Era aquel distinguido gesto suyo, no calculado, o quizá no lo fuera desde, hacía ya mucho tiempo, el que con tanta facilidad cautivaba a los jovencitos con inquietudes, y en busca de sensaciones refinadas, pintores, escultores o artistas enagras, que César solía apadrinar con devoción y constancia, justo es reconocerlo, que iba más allá de la duración, nunca prolongada, de sus relaciones sentimentales. La vida es breve, y la belleza efímera. ¿Princesita? Era una melancolía burlona la que asomaba a los labios de César al adoptar, casi en un susurro, aquel tono de confidencia. Y sería injusto poseerla eternamente. Lo hermoso es enseñar a volar a un gorrioncillo, porque en su libertad va implícita tu renuncia, captas lo delicado de la parábola. Julia, como había reconocido en voz alta una vez que él la acusó, entre halagado y divertido, de estarle haciendo una escena de celosentía ante aquellos gorrioncillos que revoloteaban alrededor de César una inexplicable irritación, que sólo su afecto por el anticuario, y la conciencia razonada de que éste, gozaba de perfecto derecho a vivir su propia vida, le impedían exteriorizar. Como Menchu apuntaba con su habitual falta de tacto. Lo tuyo, hija, parece un complejo de electro-travestidad de Edipo, o viceversa, y es que, a diferencia de César, las parábolas de Menchu podían llegar a ser abrumadoramente explícitas. Cuando Julia terminó de contar la historia del cuadro, el anticuario permaneció en silencio, valorando todo aquello. Después movió la cabeza en señal de asentimiento. No parecía impresionado, en materia de arte, y a aquellas alturas, pocas cosas lo impresionaban, pero el brillo burlón de sus ojos había dejado paso a un relámpago de interés. «Fascinante», dijo, y Julia supo en el acto que podía contar con él. Desde que era niña, aquella palabra fue siempre incidación a la complicidad y a la aventura tras la pista de un secreto. El tesoro de los piratas, oculto en un cajón de la cómoda isabelina, que él terminó vendiendo al museo romántico, o la imaginaria historia de la dama vestida de encajes, y atribuida a Ingres cuyo amante, oficial de Usares, murió en Waterloo, gritando su nombre en plena carga de caballería. De esta forma, llevada de la mano por César, Julia había vivido cien, aventuras bajo cien vidas distintas. E invariablemente, en todas y cada una de ellas, aprendió con él a valorar la belleza, la abnegación y la ternura, así como el delicado y vivísimo placer que podía extraerse de la contemplación de una obra de arte, en la traslúcida textura de una porcelana, en el humilde reflejo de un rayo de sol sobre una pared, descompuesto por el cristal puro en su bella gama de colores. Lo primero, estaba diciendo César, es echarle un vistazo a fondo a ese cuadro. ¿Puedo ir a tu casa mañana por la tarde, sobre las siete y media? ¿De acuerdo? Lo miró con prevención. Pero es posible que también esté Álvaro. Si el anticuario estaba sorprendido, no lo dijo. Se limitó a fruncir los labios en una muetacú. ¡Delicioso! Hace tiempo que no veo a ese cerdo, así que me encantará arrojarle dardos envenenados, envueltos en delicadas perífrasis. Por favor, César. No te preocupes, querida. Seré benévolo. Darás las circunstancias. Herir a mi mano, sí, más sin derramar sangre sobre tu alfombra persa. Que por cierto, necesita una limpieza. Lo miró, enternecida, y puso sus manos sobre las de él. ¿Te amo, César? Lo sé. Es normal. Le pasa a casi todo el mundo. ¿Por qué odias tanto a Álvaro? Era una pregunta estúpida, y él la miró con suave censura. Te hizo sufrir, respondió gravemente. Si me autorizases, sería capaz de sacarle los ojos, y echárselos a los perros, por los polvorientos caminos de Tebas. Todo muy clásico. Tú podrías hacer el coro. Te imagino bellísima con un peplo, levantando los brazos desnudos hacia el Olimpo, y los dioses roncando allá arriba, absolutamente borrachos. Cásate conmigo. En el acto. César tomó una de sus manos, y la besó, rozándola con los labios. Cuando deseas mayor, princesita. ¿Ya lo soy? Todavía no. Pero cuando lo deseas, Alteza, os haré decirte que te amaba. Y que los dioses, al despertar, no me lo quitaron todo. Sólo mi reino, pareció meditar. Lo que, bien pensado, es una vagatela. Era un diálogo íntimo y lleno de recuerdos, de claves compartidas, tan viejo como su amistad. Quedaron en silencio, acompañados por el tic-tac de los relojes centenarios que, en espera de un comprador, seguían desgranando el paso del tiempo. En resumen, dijo César al cabo de un instante. Si he entendido bien, se trata de resolver un asesinato. Julia lo miró sorprendida. Es curioso que digas eso. ¿Por qué? Se trata de algo así. Que ocurriese en el siglo XV, no cambia las cosas. Ya. Pero esa palabra, asesinato, lo pone todo bajo una luz más siniestra. Le sonrió inquieta al anticuario. Puede que estuviese anoche demasiado cansada para verlo de ese modo, pero hasta ahora había tomado la cosa como un juego. Algo semejante a descifrar un jeroglífico. Una especie de asunto personal. De amor propio. Y... Pues que llegas tú con toda naturalidad, hablando de resolver un asesinato real, yo acabo de comprender. Se detuvo un momento con la boca abierta, como asomándose al borde de un abismo. ¿Te das cuenta? Alguien asesino o hizo asesinar a Roger de Arras el día de Reyes de 1469. Y la identidad del asesino está en el cuadro. Se incorporó en la silla, empujada por su propia excitación. Podríamos aclarar un enigma de cinco siglos. Tal vez la razón por la que una pequeña parte de la historia de Europa discurrió de una forma y no de otra. Imagínate la cotización que la partida de ajedrez puede alcanzar en la subasta, si conseguimos probar todo eso. Se había levantado y apoyaba las manos sobre el mármol rosa de un velador. Sorprendido al principio, y admirado después, asentía el anticuario. «Millones, querida», confirmó con un suspiro arrancado por la evidencia. «Muchos millones», meditó, convencido. «¿Con la publicidad adecuada, Claymore puede triplicar o cuadruplicar el precio de salida en la subasta? Un tesoro, ese cuadro tuyo. De veras. Tenemos que ver a Menchu». Enseguida. César negó con un gesto, adoptando un aire de enfurruñada reserva. «A eso sí que no, amor. Ni hablar del peluquín. A mí, no me mezcles en historias con tu Menchu. Yo desde la barrera, lo que quieras, como mozo de estoques. No seas bobo. Te necesito. Y estoy a tu disposición, querida. Pero no me obligues a codearme, con esa Nefertiti restaurada, y sus exenetas de turno, vulgochulos. Esa amiga tuya me produce jaqueca. Se indicó una cien. Exactamente aquí. ¿Ves? César, ¿de acuerdo?» Me rindó. «Va, Evictis. Vería tu Menchu». Lo besó sonoramente en las bien rasuradas mejillas, oliendo su aroma a mirra. César compraba los perfumes en París, y los pañuelos en Roma. «Te amo, anticuario. Mucho. Cova. Pura cova. A mí, me la vas a dar tú. A mis años». Menchu también compraba sus perfumes en París, pero eran menos discretos que los de César. Llegó con una oleada de rumba de Valenciaga, precediéndola como un heraldo por el vestíbulo del palace, apresurada y sin Max. «Tengo noticias». Se tocó la nariz con un dedo antes de sentarse, y aspiró breve y entrecortadamente. Había hecho una escala técnica en los lavabos, y aún tenía algunas minúsculas motas de polvo blanco pegadas al labio superior. Julia sabía que esa era la causa de su aire pispireto y lucido. Don Manuel nos espera en su casa para tratar el asunto. «¿Don Manuel? El dueño del cuadro. Mujer. ¿Pareces Lelá? Mi viejecito encantador». Pidieron cócteles suaves, y Julia puso a su amiga al corriente de los resultados de la investigación. Menchu abría ojos como platos, calculando porcentajes. «Eso cambia las cosas». Contaba rápidamente con los dedos. De uñas lacadas en rojo sangre. Sobre el mantelito de hilo del velador. «Mi 5% se queda corto. Así que voy a hacerle una faena a los de Claymore. Del 15% de comisión sobre el precio que el cuadro alcance en la subasta, siete y medio para ellos, y siete y medio para mí?». «No aceptarán. Está muy por debajo de su beneficio habitual». Menchu se echó a reír con el borde de su copa entre los dientes. «Sería eso, o nada». Sotevi.es, o Tristie.es estaban a la vuelta de la esquina, y lanzarían aullidos de placer ante la perspectiva de hacerse con el Banuis. «Iba a hacerlo Tomás, o lo dejas. ¿Y el dueño? Tal vez tu viejecito tenga algo que decir. Imagínate que decide tratar directamente con Claymore. O con otros. Menchu hizo una mueca astuta. No puede. Me firmó un papelito». Señaló su falda corta, que descubría generosamente las piernas enfundadas en medias oscuras. «Además vengo en uniforme de campaña. ¿Cómo ves?». «Mi don Manuel, entrará por el aro, o me meto a monja». Cruzó y descruzó las piernas en honor de la cliente y la masculina del hotel, como si pretendiese comprobar el efecto, antes de fijar su atención en la copa de cóctel. «Satisfecha». «En cuanto a ti, yo quiero el uno, y medio de tu siete y medio». Menchu puso el grito en el cielo. «Eso era mucho dinero», dijo escandalizada. «Tres o cuatro veces más de lo acordado por la restauración». Julia la dejó protestar mientras sacaba del bolso un paquete de Chesterfield, y encendía un cigarrillo. «No me has entendido», aclaró mientras expulsaba el humo. «¿Los honorarios por mi trabajo se le deducirán directamente a tu don Manuel del precio que se consiga en la subasta? El otro porcentaje es adicional de tu beneficio. Si el cuadro se vende en cien millones, siete y medio serán para Claymore, seis para ti, y uno y medio para mí?» «Hay que ver». Menchu movía la cabeza, incrédula. «Y parecías tan modosa tú, con tus pincelitos y barnices. Tan inofensiva». «Ya ves». «Dios» dijo «Hermanos, pero no primos». «Me horrorizas, lo juro». «He cobijado un áspide en mi seno izquierdo, como Aida». «O fue Cleopatra, no sabía que se te daba tan bien eso de los porcentajes». «Ponte en mi lugar». «A fin de cuentas, el asunto lo he descubierto yo». Agitó los dedos ante la nariz de su amiga. «Con estas manitas. ¿Te aprovechas de que tengo el corazón blando, pequeño ofidio? Lo que tienes es la cara muy dura». Suspiró Menchu, melodramática. Era quitarle el pan de la boca a su Max, pero podía llegarse a un acuerdo. La amistad era la amistad, entre otras cosas. En ese momento, miró hacia la puerta del bar, y puso cara de intriga. «Por cierto». Hablando del ruin de Roma. «Max. No seas desagradable». «Max no es ruin, es un cielo». Hizo un movimiento con los ojos, invitándola a observar con disimulo. «Acaba de entrar Paco Montegrifo, de Claymore. Y no se ha visto». Montegrifo era director de la sucursal de Claymore en Madrid. Alto y atractivo, en torno a la cuarentena, vestía con la estricta elegancia de un príncipe italiano. Su raya de pelo era tan correcta como sus corbatas, y al sonreír, mostraba una amplia hilera de dientes. Demasiado perfectos para ser auténticos. «Buenos días, señoras. ¡Qué feliz casualidad!» Permaneció en pie mientras Menchu hacía las presentaciones. «He visto algunos de sus trabajos», le dijo a Julia, cuando supo que era ella quien se ocupaba del Banuis. «Sólo tengo una palabra». «Perfectos. Gracias. Por favor». «No cabe duda de que la partida de ajedrez estará a la misma altura», mostró de nuevo la blanca fila de dientes en una sonrisa profesional. «Tenemos grandes esperanzas puestas en esa tabla». «Nosotras también», dijo Menchu. «Más de lo que se imagina». Montegrifo debió de percibir algún tono especial en el comentario, pues sus ojos castaños se pusieron alerta. «Nada tonto», pensó Julia en el acto. Mientras el subastador, hacía un gesto en dirección a una silla libre. «Lo aguardaban unas personas», dijo. «Pero podían esperar un par de minutos. ¿Me permiten?» Hizo una seña negativa al camarero que se acercaba y tomó, haciendo frente a Menchu. Su cordialidad permanecía intacta, pero ahora podía percibirse en ella cierta cauta expectación, como si se esforzara en captar una nota lejana y discordante. «¿Hay algún problema?» Preguntó con calma. La galerista negó con la cabeza. «Ningún problema, en principio. Nada de que inquietarse». Pero Montegrifo no parecía inquieto. Solo cortesmente interesado. «Tal vez», concluyó Menchu tras un titubeo, «debamos replantear las condiciones del acuerdo». Siguió un silencio embarazoso. Montegrifo la miraba como podía mirar, en mitad de una puja, a un cliente incapaz de mantener la compostura. «Señora mía, Claymore es una casa muy seria». «No me cabe duda», respondió Menchu con aplomo. «Pero una investigación realizada sobre el Banuis revela datos importantes que revalorizan la pintura. Nuestros tazadores no encontraron nada de eso. La investigación ha sido posterior al peritaje de sus tazadores. Los hallazgos». Aquí Menchu pareció otra vez dudar un instante. «Lo que no pasó desapercibido. No están a la vista». Montegrifo se volvió hacia Julia con aire reflexivo. Sus ojos estaban fríos como el hielo. «¿Qué ha encontrado usted?» Preguntó suavemente, como un confesor que invitara a descargar la conciencia. Julia miraba a Menchu, indecisa. «No creo que yo, no estamos autorizadas», intervinó Menchu, a la defensiva. «¿Al menos hoy? Antes tenemos que recibir instrucciones de mi cliente». Montegrifo movió despacio la cabeza. Después, con pausado gesto de hombre de mundo, se puso lentamente en pie. «Me hago cargo». «Discúlpenme». Pareció a punto de añadir algo, pero se limitó a mirar a Julia curiosidad. No tenía aspecto preocupado. Solo al despedirse manifestó su esperanza. Lo hizo sin apartar los ojos de la joven, aunque sus palabras estuvieran dirigidas a Menchu, de que el hallazgo, o lo que fuera, no alterase el compromiso establecido. Después, tras ofrecer sus respetos, se alejó entre las mesas, yendo a sentarse al otro extremo de la sala, a la mesa ocupada por una pareja de aspecto extranjero. Menchu miraba su copa con aire contrito. «He metido la pata». «¿Por qué?» «Tarde o temprano tiene que enterarse». «Ya lo sé». «Pero tú no conoces a Paco Montegrifo». Bebió un sorbo de cóctel mientras miraba al subastador a través de la copa. «Ahí donde lo ves, con sus modales y su buena planta, si conociera a don Manuel, iría corriendo a enterarse de lo que ocurre, para dejarnos fuera». «¿Tú crees?» Menchu soltó una risita sarcástica. «El currículum de Paco Montegrifo no encerraba secretos para ella». «Tiene labia y tiene clase, carece de escrúpulos, y es capaz de oler un negocio a cuarenta kilómetros». Chasqueó la lengua con admiración. También dicen que exporta ilegalmente obras de arte, y que es un artista sobornando párrocos rurales. Aún así, causa buena impresión. De eso vive. De causar buena impresión. Lo que no entiendo, con esos antecedentes, es porque, no ha sido a otro subastador. La galerista se encogió de hombros. Que conociera su vida en milagros, no tenía nada que ver. La gestión en Claymore era impescable. «¿Te has acostado con él?» «¿Con Montegrifo?» Soltó una carcajada. «No, hija. Está lejos de ser mi tipo. Yo lo encuentro atractivo. Es que estás en la edad, guapita. Yo prefiero los canallas sin pulir, como Max, que siempre parecen a punto de darle a una un par de bofetadas. Son mejores en la cama, y, a la larga, salen mucho más baratos. Ustedes, por supuesto, son demasiado jóvenes». Bebían café en torno a una mesita de la cachina, junto a un mirador lleno de plantas verdes y frondosas. En un viejo gramófono, sonaba la ofrenda musical de Bach. A veces don Manuel Belmonte, se interrumpía como si ciertos compases atrajeran de pronto su atención, y tras escuchar un poco tamborileaba con los dedos un ligero acompañamiento sobre el brazo niquelado de su silla de ruedas. Tenía la frente y el dorso de las manos moteados por las manchas pardas que imprime la vejez. En las muñecas y en el cuello se le anudaban gruesas venas azuladas. «Eso tuvo que ocurrir hacia el año cuarenta, o cuarenta y algo», añadió el anciano, y sus labios secos y agrietados modularon una sonrisa triste. Fueron malos tiempos, y vendimos casi todos los cuadros. Recuerdo sobre todo un muños de grain, y un murillo. Mi pobre Ana, que en paz descanse, nunca se repuso de lo del murillo. Una virgen preciosa, pequeñita, muy parecida a las del trado, en torno los ojos, como si intentase rescatar aquella pintura de entre sus recuerdos. La compró un militar que después fue ministro, García Pontejos, creo recordar. Supo aprovechar bien la situación, el grandísimo sinvergüenza. Nos pagó cuatro perras gordas. Imaginó que fue penoso desprenderse de todo eso. Menchu utilizaba un tono adecuadamente comprensivo. Sentada frente a Belmonte, ofrecía una generosa vista de sus piernas. El inválido asintió con gesto resignado, que databa de años atrás. Un gesto de los que sólo se aprenden a costa de las propias ilusiones. No hubo más remedio. Incluso las amistades y la familia de mi mujer, nos hicieron el vacío después de la guerra, cuando perdí la dirección de la Orquesta de Madrid. Era la época del «¿Estás conmigo o contra mí?», y yo no estaba con ellos. Se detuvo unos instantes, y su atención pareció desplazarse hacia la música que sonaba en un ángulo de la habitación, entre pilas de viejos discos presididos por grabados, en marcos gemelos, con las efigies de Schubert, Verdi, Beethoven y Mozart. Un momento después, miraba de nuevo a Julia y Menchu con un parpadeo de sorpresa, como si retornara de lejos, y no esperase encontrarlas todavía allí. Después vino mi trombosis, y las cosas se complicaron aún más. Por suerte nos quedaba la herencia de mi mujer, que nadie podía arrebatarle. Y pudimos conservar esta casa, algunos muebles y dos o tres buenos cuadros, entre ellos la partida de ajedrez. Miró con melancolía el hueco en la pared principal del salón, el clavo desnudo, la huella rectangular del marco sobre el empapelado, y se acarició el mentón, donde algunos pelos blancos habían escapado a la cuchilla de afeitar. Esa pintura siempre fue mi favorita. ¿De quién heredaron el cuadro? De una rama lateral, los Moncada. Un tío abuelo. Ana era Moncada de segundo apellido. Uno de sus antepasados, Luis Moncada, fue intendente de Alejandro Farnesio, allá por el 1500 y pico. El tal don Luis debía de ser aficionado al arte. Julia consultó la documentación que estaba sobre la mesa, junto a las tazas de café. Adquirido en 1585, dice aquí. Posiblemente Ámbares, cuando la capitulación de Flandes y Brabante, el anciano asintió con la cabeza, e hizo una mueca evocadora, como si hubiera sido testigo del suceso. Sí. Posiblemente botín de guerra en el saqueo de la ciudad. Los tercios de cuya intendencia, cuidaba el antepasado de mi mujer, no eran de esa gente que llama a la puerta y firma un recibo. Julia ojeaba los documentos. No existen referencias anteriores a ese año, comentó. Recuerda alguna historia familiar sobre el cuadro. Tradición oral o algo así. Cualquier pista nos vale. Belmonte negó con la cabeza. No, que yo conozca. A la partida de ajedrez, la familia de mi mujer, se refirió siempre como la tabla de Flandes, o la tabla Farnesio. Sin duda para no perder la memoria de su adquisición, incluso figuró con esos nombres durante los casi veinte años que estuvo cedida en depósito al Museo del Prado. Hasta que el padre de mi mujer, recobró el cuadro en el año veintitrés, gracias a primo de Rivera, amigo de la familia, mi suegro siempre tuvo el Banuis en gran estima, pues era aficionado al ajedrez. Por eso, cuando pasó a manos de su hija, nunca quise venderlo. ¿Y ahora? Indagó Menchu. Permaneció un rato en silencio el anciano, contemplando su taza, como si no hubiese oído la pregunta. Ahora, las cosas son diferentes. Las miró con lucida parcimonia, primero a Menchu, y luego a Julia. Parecía estar burlándose de sí mismo. Yo soy un auténtico trasto. ¿Eso saldrá a la vista? Se golpeó las piernas, me dio inválidas con las palmas de las manos. Mis subrina Lola, y su marido, se ocupan de mí, y yo debo corresponder de algún modo. ¿No les parece? Menchu murmuró una excusa. No había pretendido ser indiscreta. Esos serán asuntos de familia, naturalmente. No hay nada que disculpar, no se preocupe, Belmonte hizo un gesto de tolerancia alzando dos dedos. Algo parecido a una absolución. Es normal. Ese cuadro vale dinero, y colgado en casa, no sirve de nada. Y mis sobrinos dicen que no les irá mal una ayudita. Lola tiene la pensión de su padre. Pero el marido, Alfonso, miró a Menchu, e hizo un gesto que reclamaba comprensión. Usted ya lo conoce. No ha trabajado en su vida. En cuanto a mí, la sonrisa burlona retornó a los labios del anciano. Si les dijera lo que he de pagar a Hacienda cada año, por tener esta casa en propiedad, y vivir en ella, se echarían a temblar. Es un buen barrio, apuntó Julia. Y una buena casa. Sí, pero mi pensión es ridícula. Por eso he ido vendiendo poco a poco pequeños recuerdos. El cuadro será un respiro. Se quedó pensativo, moviendo lentamente la cabeza, aunque no abatido en exceso. Más bien parecía divertirse con aquello, como si hubiera matices humorísticos que sólo él era capaz de apreciar. Julia se dio cuenta cuando sacaba un cigarrillo del paquete. Al tropezar con su mirada socarrona. Tal vez lo que a primera vista no era, sino un vulgar expolio a cargo de sobrinos sin escrúpulos. Significaba para él un curioso experimento de laboratorio sobre la codicia familiar. Tío esto, y tío lo otro, nos tienes aquí como esclavos, y tu pensión apenas llega para cubrir gastos. Estarías mejor en una residencia con gente de tu edad. Una lástima, con esos cuadros inútilmente colgados en la pared, guión. Ahora, con el señuelo del Vanuys, Belmonte debía sentirse a salvo. Incluso recobraba la iniciativa después de largos años de humillaciones. Podía ajustarles bien las cuentas a los sobrinos, gracias al cuadro. Le ofreció el paquete de cigarrillos, y él vaciló, con sonrisa agradecida. «No debería», dijo. «Lola solo me permite un café con leche, y un pitillo al día, al diablo Lola», respondió la joven, con una espontaneidad que, la sorprendió a ella misma. Menchula miró sobresaltada. Pero el anciano no parecía molesto. Por el contrario, le dirigió a Julia una mirada en la que ella creyó ver un brillo cómplice inmediatamente apagado. Entonces alargó los dedos huesudos para coger un cigarrillo. «Respecto al cuadro», dijo Julia, inclinada sobre la mesa para dar fuego a Belmonte, «hay un imprevisto». El anciano aspiró el humo con placer, reteniéndolo en los pulmones el mayor tiempo posible, y la miró con los ojos entornados. «¿Un imprevisto bueno o malo?» «Bueno». Bajo la pintura, ha aparecido una inscripción original. Restaurarla aumentará el valor del cuadro. Se echó hacia atrás en la silla, sonriendo. «¿Usted decide?» Belmonte miró a Menchu, y después a Julia, como si efectuara alguna secreta comparación o dudase entre dos realtades. Finalmente pareció tomar partido, pues, dándole otra larga chupada al cigarrillo, apoyó las manos en las rodillas con expresión satisfecha. «¿Además de guapa, usted parece muy lista?» le dijo a Julia. «Estoy seguro de que incluso le gustaba que...» «Me encanta». «Explíqueme de qué se trata, por favor». Y Julia se lo explicó. «Hay que ver». Belmonte movía la cabeza, después de un silencio largo e incrédulo. Tantos años mirando ese cuadro ahí, día tras día, y nunca imaginé. Le dirigió una breve ojeada al hueco con la marca del Vanuys en la pared, y entornó los parpados en una sonrisa placentera. Así que el pintor era aficionado a los acertijos. «Eso parece», respondió Julia. Belmonte señaló el gramófono que seguía sonando en un rincón. «No es el único», dijo. «Las obras de arte, conteniendo juegos y claves ocultas eran habituales. Antes. Ahí tienen a Beck, por ejemplo. Los diez cánones de su ofrenda son de lo más perfecto que compuso, y, sin embargo, no dejó ninguno de ellos escrito de cabo a rabo. Lo hizo de forma deliberada, como si se tratara de adivinanzas que proponía a Federico de Brucia, un ardit musical frecuente en la época. Consistía en escribir un tema, acompañándolo de algunas indicaciones más o menos enigmáticas, y dejar que el canon basado en ese tema fuese descubierto por otro músico o ejecutante. A fin de cuentas, pues de un juego se trataba, por otro jugador. «Muy interesante», comentó Menchu. «No saben hasta qué punto». Beck, como muchos artistas, era un tramposo. Constantemente recurría a trucos para engañar al auditorio. Triquiñuelas con notas y letras, ingeniosas variaciones, fugas insólitas, y, sobre todo, gran sentido del humor. Por ejemplo, en una de sus composiciones a seis voces introdujo a Hurtadillas su propio nombre, repartido entre dos de las voces más altas. Pero estas cosas no ocurrían sólo en la música. Lewis Carroll, que era matemático y escritor además de gran aficionado al ajedrez, solía introducir acrósticos en sus poemas. «Hay modos muy inteligentes de ocultar cosas en la música, en los poemas, y en las pinturas». «De eso no cabe duda», respondió Julia. «Los símbolos y las claves ocultas aparecen con frecuencia en el arte. Incluso en el arte moderno. El problema es que no siempre disponemos de las claves para descifrar esos mensajes. sobre todo los antiguo. Ahora fue ella quien miró pensativa el hueco de la pared. Pero con la partida de ajedrez, tenemos algunos puntos de partida. Podemos intentarlo». Belmonte se echó hacia atrás en su silla de ruedas, y movió la cabeza, clavados en Julia sus ojos o carrones. «Téngame al corriente», dijo. «Le aseguró que nada me causaría mayor placer». Se despedían en el vestíbulo cuando llegaron los sobrinos. Lola era una mujer descarnada y seca, de unos treinta años largos, con el pelo rojizo y ojos pequeños y rapaces. Mantenía el brazo derecho, enfundado en la manga de un abrigo de piel, alrededor del izquierdo de su marido. Un tipo moreno y delgado algo más joven, cuya calvicies prematura quedaba atenuada por un intenso bronceado. Incluso, sin la alusión del anciano, respecto a que su sobrino político no había trabajado en la vida, Julia hubiera adivinado que éste se encuadraba por méritos propios entre los aficionados a vivir con el mínimo esfuerzo. Sus facciones, a las que ligeros abolsamientos bajo los parpados, daban un aire de disipación, tenían un gesto taimado, levemente cínico, que la boca grande y expresiva, casi sorruna, no se molestaba en desmentir. Vestía un blaser azul de botones dorados, sin corbata, y era el suyo el aspecto inequívoco de quien reparte extenso tiempo libre entre cafeterías de lujo a la hora del aperitivo y bares nocturnos de moda, sin que la ruleta o los naipes, encierren secretos para él. «Mis sobrinos Lola y Alfonso», dijo Balmonte, y se saludaron, sin entusiasmo por parte de la sobrina, pero con evidente interés en lo que se refería al marido, quien retuvo la mano de Julia algo más de lo necesario, mientras le dirigía, de pies a cabeza, una ojeada de experto. Después se volvió hacia Menchu, a la que saludó por su nombre. Parecían viejos conocidos. «Han venido por el cuadro», dijo Balmonte. El sobrino chasqueó la lengua. «El cuadro, naturalmente. Tu famoso cuadro». Se les puso al corriente de la nueva situación. Con las manos en los bolsillos Alfonso, sonreía mirando a Julia. «Si se trata de aumentar el valor del cuadro, o de lo que sea», le dijo, «me parece una noticia excelente. Puede volver por aquí cuando quiera, a traernos sorpresas así. Nos encantan las sorpresas». La sobrina no compartía la satisfacción de su marido. «Tenemos que discutir eso», dijo, enojada, «quién garantiza que no estropearán el cuadro». «Sería imperdonable», apostilló Alfonso, sin apartar los ojos de Julia. «Pero no creo que esta joven fuese capaz de hacernos una cosa así». Lola Belmonte dirigió a su marido una ojeada impaciente. «Tú no te metas. Esto es cosa mía. Te equivocas, cariño». La sonrisa de Alfonso se hizo más ancha. «Tenemos régimen de gananciales. Te digo que no te metas». Alfonso se volvió lentamente hacia ella. El gesto sorruno se había acentuado, endureciéndose. Ahora, la sonrisa parecía una hoja de cuchillo. Y Julia pensó, al comprobarlo, que tal vez el sobrino político fuese menos inofensivo de lo que parecía a primera vista. «No debe de ser cómodo», se dijo. «Tener asuntos pendientes con un tipo capaz de sonreír así. No seas ridícula, cariño». Había de todo menos ternura en aquel cariño. Y Lola Belmonte parecía saberlo mejor que nadie. La vieron con tener a duraz, penas la humillación y el despecho. Menchu dio un paso al frente, resuelta a entrar en lisa. «Ya lo hemos hablado con don Manuel», anunció. «¿Y está de acuerdo?» «Ese era otro aspecto de la cuestión», meditó Julia, que iba de sorpresa en sorpresa. «¿Por qué, desde su silla de ruedas, el inválido había observado la escaramuza con las manos cruzadas sobre el regazo?» Como espectador voluntariamente al margen de una cuestión a cuyo debate, sin embargo, asistiera con malicioso interés de Voyeur. «Curiosos personajes», pensó la joven. «Curiosa familia». «En efecto», confirmaba el anciano, sin dirigirse a nadie en particular. «Yo estoy de acuerdo». «En principio». La sobrina se retorció las manos con largo tintineo de pulseras. Parecía angustiada. O furiosa. Quizás ambas cosas a la vez. «Pero tío, eso hay que hablarlo». «Yo no dudo de la buena voluntad de estas señoras». «Señoritas», el marido, sin dejar de sonreírle a Julia. «Señoritas, o lo que sean, a Lola Belmonte, le costaba articular las palabras, ofuscada por su propia irritación. Debieron consultarnos también a nosotros». «Por mi parte», dijo el marido «tienen todas las bendiciones». Menchu estudiaba descaradamente a Alfonso, y parecía a punto de decir algo, pero no lo hizo. Después miró a la sobrina. «Ya oye a su esposo». «Me da igual». «La heredera soy yo». Desde la silla de ruedas, Belmonte levantó irónicamente una de sus manos descarnadas, como si pidiera permiso para intervenir. «Todavía sigo vivo». «¿Lolita?» «Lo que heredes llegará a su debido tiempo». «Amén», dijo Alfonso. La barbilla huesuda de la sobrina, apuntó hacia Menchu de un modo venenoso, y durante un momento Julia creyó que se les iba a echar encima. Realmente podía ser peligrosa, con sus uñas largas, y aquel aire de pájaro rapaz, hasta el punto de que se dispuso a hacerle frente mientras su corazón bombeaba adrenalina. Julia no tenía una especial forma física. Pero cuando era niña, había aprendido de cesar algunos trucos sucios, muy útiles para matar piratas. Por fortuna, la violencia de la sobrina se limitó a su mirada, y al modo en que, dando media vuelta, abandonó el vestíbulo. «Tendrán noticias mías», dijo. Y el furioso taconeo se perdió pasillo adentro. Las manos en los bolsillos. Alfonso sonreía con placida serenidad. «No deben tomárselo a mal», se volvió hacia Belmonte. «Verdad, tío, ahí donde la ven, Lolita es oro puro, un pedazo de pan». El inválido asintió con la cabeza, distraído. Era evidente que pensaba en otra cosa. El rectángulo vacío de la pared parecía atraer su atención, como si allí se marcaran signos misteriosos que sólo él era capaz de leer con sus ojos cansados. «Así que conocías al sobrino», dijo Julia. Apenas estuvieron en la calle. Menchú, que miraba al escaparate de una tienda, hizo un gesto afirmativo. «Hace tiempo», dijo, inclinándose para comprobar el precio de unos zapatos. «Tres o cuatro años, creo». «Ahora, me explico lo del cuadro. El negocio no te lo propuso el viejo, sino él». Menchú sonrió, aviesa. «Premio para ti, guapita. No te equivocas. Tuvimos, lo que tú, tan recatada, llamarías una faire. De eso hace tiempo. Pero cuando se le ocurrió lo del Banuis, tuvo el detalle de pensar en mí. ¿Y por qué no se encargó de negociarlo directamente? Porque nadie se fía de él, incluido don Manuel, se echó a reír. Alfonsito la Peña, más conocido por el Timbas, debe dinero hasta a limpiabotas. Ya hace unos meses, escapó por los pelos de ir a la cárcel. Un asunto de cheques sin fondos. ¿Y de qué vive? De su mujer. De dar sablazos a los ingautos. Y de la poca vergüenza que tiene. Y confía en el Banuis para salir de apuros. Sí. Está loco por convertirlo en montoncitos de fichas sobre un tapete verde. Parece un pájaro de cuenta. Lo es. Pero tengo debilidad por los golfos. Y Alfonso me cae bien, se quedó pensativa un instante. Aunque tampoco sus aptitudes técnicas, que yo recuerde, sean para darle una medalla. Es, como te diría yo. Reflexionó en busca de la definición adecuada. Muy poco imaginativo, entiendes. Ni punto de comparación con Max. Monótono, ya sabes. Del tipo hola, y adiós. Pero te ríes mucho con él. Cuenta unos deliciosos chistes guarros. Lo sabe la mujer. Supongo que se lo huele, porque tonta no es. Por eso mira con esa cara. La muy perra. Un problema de ajedrez. El noble juego tiene sus abismos en los que muchas veces un alma noble ha desaparecido. Un antiguo maestro alemán, yo creo, dijo el anticuario que, se trata de un problema de ajedrez. Hacía media hora que cambiaban impresiones frente al cuadro. César de pie, apoyado en la pared con un vaso de ginebra y limón pulcramente sostenido entre los dedos pulgar e índice. Menchu ocupaba el sofá con aire lánguido. Julia se mordía una uña sentada en la alfombra con el cenicero entre las piernas. Los tres miraban la pintura, como si estuviesen frente a un aparato de televisión. Los colores del Vanuys oscurecían ante sus ojos, a medida que se iba extinguiendo la última luz del atardecer por la clara boya del techo. ¿Alguien puede encender algo? Sugirió Menchu. Tengo la sensación de estarme quedando ciega poco a poco. César accionó el interruptor que tenía a su espalda, y una luz indirecta, reflejada en las paredes. Devolvió vida y color a Roger de Arras y a los Uques de Ostamburgo. Casi al mismo tiempo, en el reloj de pared, sonaron ocho campanadas al compás del largo péndulo de latón dorado. Julia movió la cabeza, acechando en la escalera ruido de pasos inexistentes. «Álvaro se retrasa», dijo, y vio a César hacer una mueca. «Por muy tarde que llegue ese filisteo», murmuró el anticuario «siempre llegará demasiado pronto». Julia le dirigió una mirada de reproche. «Prometiste ser correcto. No lo olvides. No lo olvido, princesa. Reprimiré mis impulsos homicidas. Sólo merced a la devoción que te profeso. Te lo agradeceré eternamente». «Eso espero». El anticuario miró su reloj de pulsera, como si no confiase en el de pared, viejo regalo suyo. «Pero ese cerdo no es muy puntual. ¿Qué digamos?» «¿César?» «Vale, queridísima». «Ya me callo». «No, no te calles», Julia señaló el cuadro. «Estabas diciendo que se trata de un problema de ajedrez». César asintió. Hizo una pausa teatral para mojar los labios en la bebida, secándoselos después con un pañuelo de inmaculada blancura que extrajo del bolsillo. «Verás». Miró también a Menchu, y suspiró levemente. «¿Veréis? Existe en la inscripción, oculta un detalle en el que, no habíamos caído hasta ahora, al menos yo». «Quiznecavitiquitem» se traduce, «Efectivamente, por la pregunta». Cerrar interrogación «¿Quién mató al caballero?» Lo que, según los datos de que disponemos, puede interpretarse como un acertijo sobre la muerte, o el asesinato, de Roger de Arras. Sin embargo, César hizo un gesto de prestidigitador que extrae una sorpresa de su chistra, esa frase puede traducirse también con matiz diferente. «Que yo sepa, la pieza de ajedrez, que nosotros conocemos por caballo, se llamaba caballero en la Edad Media, incluso hoy en muchos países europeos sigue siendo así. En inglés, por ejemplo, la pieza es literalmente Knut. Caballero, miró pensativo el cuadro, juzgando la solvencia de su razonamiento. Quizá la pregunta, entonces, no sé a quién mató al caballero, sino quién mató al caballo, o, formulada en términos ajedrecísticos. Cerrar interrogación «¿Quién se comió el caballo?» Quedaron en silencio, meditando. «Por fin habló Menchu». «Una lástima, nuestro cuento de la lechera, su mueca traslucía la decepción. Hemos montado toda esta película de una simple bobada. Julia, que miraba fijamente al anticuario, movió la cabeza. Nada de eso. El misterio sigue existiendo. No es cierto, César. Roger de Arras fue asesinado antes de que se pintara el cuadro. Se incorporó indicando un ángulo de la tabla. ¿Veis? La fecha de ejecución de la pintura está aquí. Petrus Vanuys Fesitme. Anomtuxi. Eso quiere decir que, dos años después del asesinato de Roger de Arras, Vanuys pintó, haciendo un ingenioso juego de palabras. Un cuadro en el que figuraban la víctima y el verdugo. Vaciló un momento, pues se le acababa de ocurrir una nueva idea. Y, posiblemente, el móvil del crimen. Beatriz de Borgoña. Menchu estaba confusa, pero excitadísima. Se había movido hasta el borde del sofá, y miraba la tabla flamenca con ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez. «Explícate, hija. Me tienes en ascuas». Según sabemos, Roger de Arras, pudo ser asesinado por varias razones. Y una de ellas, habría sido un supuesto romance entre él y la duquesa Beatriz, la mujer vestida de negro que le juntó a la ventana. «¿Quieres decir que el duque lo mató por celos?» Julia hizo un gesto evasivo. «Yo no quiero decir nada. Me limitó a sugerir una posibilidad». Indicó con un gesto el montón de libros, documentos y fotocopias que tenía sobre la mesa. Tal vez el pintor quiso llamar la atención sobre el crimen. Es posible que eso lo decidiera a pintar el cuadro. O quizá lo hizo por encargo. Encogió los hombros. Jamás lo sabremos con certeza, pero hay algo que sí está claro. Este cuadro contiene la clave del asesinato de Roger de Arras. Lo prueba la inscripción. «¿Inscripción da pada? Matizó César?» «Más a mi favor. Supongamos que el pintor tuviera miedo de haber sido demasiado explícito», sugirió Menchú. «Tampoco en el siglo XV podía ir acusándose a la gente así, por las buenas». Julia miró el cuadro. «Puede que Vanuys se asustara de haber reflejado la cosa con excesiva claridad. O alguien lo hizo después», sugirió Menchú. «No. Yo también pensé en eso. Y además de mirarlo, con luz negra, hice un análisis estratigráfico, tomando una muestra con bisturí para estudiarla al microscopio». «Cogió de la mesa una hoja de papel. Ahí lo tenéis, por capas sucesivas. Soporte de madera de roble, una preparación muy delgada con carbonato de calcio y cola animal, blanco de plomo y oleo como imprimación, y tres capas con blanco de plomo, vermellón y negro marfil, blanco de plomo y resinato de cobre, barniz, etc. Todo idéntico al resto. Las mismas mezclas, los mismos pigmentos. Fue Vanuys en persona quien tapó la inscripción, poco después de haberla escrito. De eso no cabe duda. Entonces, siempre teniendo en cuenta que nos hallamos sobre una cuerda floja de cinco siglos, ¿estoy de acuerdo con César? Es muy posible que la clave esté en la partida de ajedrez. En cuanto a lo de comerse el caballo, ni siquiera se me había ocurrido». Miró al anticuario. «¿Qué opinas tú?» César se apartó de la pared para sentarse en el otro extremo del sofá, junto a Menchu, y después de beber un pequeño, sorbo de su vaso cruzó las piernas. «Opno lo mismo, querida. Creo que al dirigir nuestra atención del caballero al caballo, el pintor pretende plantearnos la pista principal. Apuró delicadamente el contenido de su vaso para dejarlo, tintineando el hielo, sobre la mesita que tenía al lado. Cuando pregunta quién se comió el caballo, nos obliga a estudiar la partida. Ese retorcido Vanuys, de quien empiezo a creer que tenía un sentido del humo bastante peculiar, nos está invitando a jugar al ajedrez». A Julia se le iluminaron los ojos. «Juguemos, entonces», exclamó, volviéndose hacia el cuadro. Aquellas palabras arrancaron otro suspiro al anticuario. «Eso quisiera yo. Pero esto rebasa mis habilidades». «Vamos, César. Tú debes conocer el ajedrez». «Fribo la suposición, la tuya, Karimito. ¿Me has visto jugar alguna vez?» «Nunca». «Pero todo el mundo tiene idea de eso. En este asunto hace falta algo más que una simple idea sobre cómo mover las piezas». «¿Te has fijado bien?» «Las posiciones son muy complicadas». Se echó hacia atrás en el sofá, teatralmente abatido. «Incluso yo tengo ciertas enojosas limitaciones, amor. Nadie es perfecto». En ese momento, llamaron a la puerta. «¿Álvaro?» dijo Julia, y corrió a abrir. «No era Álvaro». Regresó con un sobre traído por un mensajero. Contenía varias fotocopias, y una cronología escrita a máquina. «Mirad. Por lo visto, ha decidido no venir, pero nos manda esto». «Tan grosero como siempre», murmuró César, con desdén. «Podía haber telefoneado para disculparse». «El canalla», se encogió de hombros. «Aunque en el fondo me alegró, que nos manda el infame». «No te metas con él», lo recombinó Julia. «Ha tenido que trabajar mucho para ordenar estos datos». Y se puso a leer en voz alta. «Pieter Van Uys y los personajes retratados en la partida de ajedrez cronología biográfica». 1415. «Pieter Van Uys nace en Brujas, Flandes. Actual Bélgica». 1431. «Nace Roger de Arras en el castillo de Bellezan, en Ostamburgo. Su padre, Fulco de Arras, es vasallo del rey de Francia, y está emparentado con la dinastía reinante de los Valois. Su madre, cuyo nombre no se ha conservado, pertenece a la familia duca lostenburguesa, los Altenofen». 1435. «Borgoña, y Ostamburgo rompen su vasallaje con Francia. Nace Fernando Altenofen, futuro duque de Ostamburgo». 1437. «Roger de Arras, se ha criado en la corte ostamburguesa como compañero de juegos y estudios del futuro duque Fernando. Al cumplir 16 años, acompaña a su padre Fulco de Arras en la guerra que Carlos V de Francia sostiene contra Inglaterra». 1441. «Nace Beatriz, sobrina de Felipe el Bueno, duque de Borgoña». 1442. «Se estima que hacia esta época, realiza Peter Vanuys sus primeras pinturas tras haberse relacionado en brujas con los hermanos Van Eyck, Ian Furnay con Roberto Camping, sus maestros. No se conserva ninguna obra suya de este período hasta». 1448. «Vanuys pinta el retrato del orfebre Guillermo Walluz». 1449. «Roger de Arras, se distingue en la conquista de Normandía y Guyena a los ingleses». 1450. «Roger de Arras, combate en la batalla de Castillón». 1452. «Vanuys pinta la familia de Lucas Bremer». Su mejor cuadro conocido. 1453. «Roger de Arras, combate en la batalla de Castillón». El mismo año, se imprime en Nuremberg su poema «De la rosa y el caballero», se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de París. 1455. «Vanuys pinta su virgen del oratorio». Sin fecha, pero que los expertos datan hacia esta época. 1457. «Muere Wilhelm Musalten of Fenn, duque de Ostenburgo». Le sucede su hijo Fernando, que acaba de cumplir veintidós años. Uno de sus primeros actos habría sido llamar a su lado a Roger de Arras. Presumiblemente, éste permanece en la corte de Francia, ligado al rey Carlos V. por juramento de lealtad. 1457. «Vanuys pinta el cambista de Lovaina». 1458. «Vanuys pinta retrato del comerciante Matías Concini, y su esposa». 1461. «Muerte de Carlos V. de Francia». Supuestamente liberado de su compromiso de lealtad con el monarca francés, Roger de Arras regresa a Ostenburgo. Hacia la misma época, Peter Vanuys termina el retablo de Amberes, y se instala en la corte ostenburguesa. 1462. «Vanuys pinta el caballero y el diablo». Fotografías del original, Rijksmuseum de Ámsterdam, permiten aventurar que el caballero que posó para ese retrato podría ser Roger de Arras, aunque el parecido entre ese personaje y el de la partida de ajedrez no sea rigurosamente exacto. 1463. Compromiso oficial de Fernando de Ostenburgo con Beatriz de Borgoña. En la embajada ante la corte borgoñona, figurán Roger de Arras y Peter Vanuys, enviado para pintar el retrato de Beatriz, que realiza ese año. El retrato, citado en la crónica de los esponsorios, y en un inventario de 1474, no sea conservado hasta nuestros días. 1464. Boda ducal. Roger de Arras, preside la comitiva que conduce a la novia desde Borgoña a Ostenburgo. 1465. Muere Felipe el Bueno, y accede al gobierno de Borgoña su hijo Carlos el Temerario, primo de Beatriz. La presión francesa y borgoñona aviva las intrigas en la corte ostenburguesa. Fernando Altenofer intenta mantener un difícil equilibrio. El partido profrancés se apoya en Roger de Arras, que posee gran ascendiente sobre el duque Fernando. El partido borgoñón se sostiene, gracias a la influencia de la duquesa Beatriz. 1469. Roger de Arras es asesinado. Se culpa oficiosamente a la facción borgoñona. Otros rumores aluden a una relación amorosa entre Roger de Arras con Beatriz de Borgoña. La intervención de Fernando de Ostenburgo no es probada. 1471. Dos años después del asesinato de Roger de Arras. Vanuys pinta la partida de ajedrez. Se ignora si en esa época el pintor reside todavía en Ostenburgo. 1474. Muere Fernando Altenofer en sin descendencia. Luis C. de Francia intenta imponer los viejos derechos de su dinastía sobre el ducado, lo que empeora las tensas relaciones franco-borgoñonas. El primo de la duquesa viuda, Carlos el Temerario, invade el ducado, derrotando a los franceses en la batalla de Loven. Borgoña se anexiona a Ostenburgo. 1477. Carlos el Temerario muere en la batalla de Nancy. Maximiliano y de Austria, se hace con la herencia borgoñona, que pasará a su nieto Carlos, futuro emperador Carlos V, y acabará perteneciendo a la monarquía española de los Habsburgo. 1481. Muere Peter Vanuysengante, cuando trabaja en un tríptico sobre el descendimiento destinado a la catedral de San Babón. 1485. Beatriz de Ostenburgo muere recluida en un convento de Lieja. Durante un buen rato nadie se atrevió a abrir la boca. Las miradas de cada cual iban de uno a otro, y de ellos al cuadro. Al cabo de un silencio que parecía eterno, César movió la cabeza. Confieso, dijo en voz baja que estoy impresionado. Todos lo estamos, añadió Menchú. Julia dejó los documentos sobre la mesa, y se apoyó en ella. Vanuys conocía bien a Roger de Arras, señaló los papeles. Quizás eran amigos. Y pintando ese cuadro, le ajustó las cuentas a su asesino. Obno César, todas las piezas encajan. Julia se acercó a la biblioteca. Dos paredes cubiertas de estantes de madera que se curvaban bajo el peso de desordenadas hileras de libros. Se detuvo frente a ella un momento, con los brazos en jarras, y después extrajo un grueso volumen ilustrado. Ojeó rápidamente las páginas, hasta dar con lo que buscaba, y fue hasta el sofá a sentarse entre Menchú y César, con el libro y en el Rijksmuseum de Ámsterdam y en abierto sobre las rodillas. La reproducción del cuadro no era muy grande, pero se distinguía perfectamente al caballero, vestido de armadura, y con la cabeza descubierta, cabalgando por la falda de una colina en cuya cima había una ciudad amurallada. Junto al caballero, y en amigable conversación, iba el diablo, jinete en un penco negro y descarnado, señalando con su derecha la ciudad hacia la que parecían dirigirse. «Podría ser él», comentó Menchú, comparando las facciones del caballero representado en el libro con las del jugador de ajedrez en el cuadro. «¿Y podría no ser?», apuntó César. «¿Qué?». Aunque, desde luego, hay cierto parecido, se volvió hacia Julia. «¿Cuál es la fecha de ejecución?» «1462». El anticuario hizo un rápido cálculo. «¿Eso significa nueve años antes de la partida de ajedrez?» «¿Puede ser la explicación?» «El jinete acompañado por el diablo es más joven que en el otro cuadro». Juliano respondió. Estudiaba la reproducción fotográfica del libro. César la miró preocupado. «¿Qué pasa?». La joven movía la cabeza despacio, como si temiese, con algún gesto brusco, espantar espíritus esquivos que hubiese costado trabajo convocar. «Sí», dijo con el tono de quien, «no tiene más remedio que rendirse a lo evidente». «Como coincidencia, es excesiva». Y señaló con el dedo la fotografía. «No veo nada especial», dijo Menchu. «No». Julia sonreía para sí misma. «Mira el escudo del caballero, en la Edad Media, cada noble lo decoraba con su emblema. «Dime qué opinas tú, César?». «¿Qué hay pintado en ese escudo?». El anticuario suspiró, pasándose una mano por la frente. Estaba tan asombrado como Julia. «¡Es caques!», dijo sin vacilar. Cuadros blancos y negros. Levantó la vista hacia la tabla de Flandes, y la voz pareció estremecérsele. Como los de un tablero de ajedrez. Dejando el libro abierto sobre el sofá, Julia se puso en pie. «Aquí no hay casualidad que valga», cogió una lupa de gran aumento antes de acercarse al cuadro. Si el caballero acompañado por el diablo que pintó Vanuys en 1462 es Roger Derras, Eso significa que, nueve años después, el artista escogió el tema de su escudo de armas como clave maestra de la pintura en la que, supuestamente, representó su muerte. Incluso el suelo de la habitación donde sitúa a los personajes está ajedrezado en blanco y negro. Eso, además del carácter simbólico del cuadro, confirma que el jugador del centro es Roger Derras. Y todo este tinglado, efectivamente, se articula en torno al ajedrez. Se había arrodillado ante la pintura, y durante un rato, estudió a través de la lupa, una por una, las piezas representadas sobre el tablero, y sobre la mesa. También dedicó su atención al espejo redondo y convexo que, desde el ángulo superior izquierdo del cuadro, en la pared, reflejaba, deformado por la perspectiva, el tablero y el escorso de ambos jugadores. —¿César? —Dime, querida. —¿Cuántas piezas tiene el juego de ajedrez? —¡Hum! —¡Dos por ocho! —¡Dieciséis de cada color! —¡Eso hace treinta y dos! —¡Si no me equivoco! Julia contó con el dedo. —Están las treinta y dos. —Se pueden identificar perfectamente. Peones, reyes, caballos, unos dentro de la partida, y otros fuera. Esas son las piezas ya comidas. César se había arrodillado junto a ella, e indicó una de las piezas situadas fuera del tablero, la que Fernando de Ostamburgo sostenía entre los dedos. —¡Un caballo fue comido! —¡Uno solo! —¡Un caballo blanco! —¡Los otros tres! —¡Uno blanco y dos negros! —¡Están aún dentro del juego! —Así que el Quisnecavitiquitem, se refiere a él. —¿Quién se lo comió? —¡El anticuario hizo una mueca! —Esa pregunta es precisamente el quid de la cuestión, amor. Sonrió, igual que cuando ella era una cría sentada en sus rodillas. Hasta ahora hemos averiguado muchas cosas. ¿Quién peló el pollito? ¿Quién lo guisó? Pero ignoramos quién, fue el malvado que se lo comió. —¿No has respondido a mi pregunta? —No siempre tengo maravillosas respuestas a mano. Antes sí las tenías. Antes podía mentir, la miró con ternura. —Ahora has crecido, y ya no puedo engañarte con facilidad. Julia le puso una mano sobre el hombro, como cuando, quince años atrás, pedía que inventase para ella la historia de un cuadro, o una porcelana. En su voz, quedaba un eco de la misma súplica infantil. —¿Necesito saberlo, César? —La subasta será dentro de dos meses, dijo Menchu a su espalda. —No queda mucho tiempo. —¿Al diablo la subasta? —respondió Julia. Seguía mirando a César, como si éste tuviera en sus manos la solución. El anticuario volvió a suspirar despacio, y sacudió ligeramente la alfombra antes de sentarse en ella, cruzando las manos sobre las rodillas. Su ceño estaba fruncido, y se mordía la punta de la lengua pequeña y rosada, pensativo. —Tenemos unas claves con las que empezar, dijo al cabo de un rato. —Pero disponer de claves no es suficiente. Lo que cuenta es cómo utilizarlas. Miró el espejo convexo que, pintado en el cuadro, reflejaba los jugadores y el tablero. —Estamos acostumbrados a creer que un objeto cualquiera, y su imagen en un espejo, contienen una misma realidad. —Pero eso no es cierto, señaló con un dedo el espejo pintado. —¿Veis? —Ya, a simple vista, comprobamos que la imagen está invertida. Y en el tablero, el sentido de la partida es a la inversa, luego ahí también lo está. —Me estáis dando un terrible dolor de cabeza, dijo Menchu, emitiendo un gemido. —Eso es demasiado complejo, para mi encefalograma plano, así que voy a beber algo. Fue hasta el mueble bar, y se sirvió una generosa porción del vodka de Julia. Pero, antes de coger el vaso, extrajo de su bolso una piedra pulida y plana de onisé, una cánula de plata, y una pequeña cajita, y preparó una fina raya de cocaína. Se abre la farmacia. Alguien se anima. Nadie respondió. César parecía absorto en el cuadro, ajeno a los demás, y Julia se limitó a fruncir el ceño con reprobación. Encogiendo los hombros, Menchu se inclinaba para aspirar por la nariz, rápida y precisa, en dos tiempos. Cuando se incorporó sonreía, y el azul de sus ojos era más luminoso, y ausente. César se había acercado al Banuis, cogiendo a Julia por el brazo. Como si le aconsejara ignorar a Menchu. La simple idea, dijo, como si en la habitación estuviesen solos Julia y él, de que algo en el cuadro puede ser real y algo puede no serlo. Ya nos hace caer en una trampa. Los personajes y el tablero, están incluidos dos veces en la pintura, y una es, de algún modo, menos real que la otra. Comprendes. Aceptar ese hecho, nos hace meternos a la fuerza en la habitación del cuadro, y borra los límites entre lo real, y lo pintado. La única forma de evitarlo, sería distanciarnos hasta no ver otra cosa que manchas de color y piezas de ajedrez. Pero hay demasiadas inversiones por medio. Julia observó el cuadro y después, volviéndose, señaló el espejo veneciano que colgaba de la pared, al otro lado del estudio. «Ay no», respondió. «Si usamos otro espejo para mirar el cuadro, quizá podamos reconstruir la imagen original». César la miró largamente, en silencio, meditando sobre lo que acababa de escuchar. «Eso es muy cierto», dijo por fin, y su aprobación, se tradujo en una sonrisa de aliento. «Pero me temo, princesa, que las pinturas y los espejos, crean mundos demasiado inconsistentes, que pueden ser entretenidos para mirar desde fuera, pero nada cómodos, si hay que moverse en su interior. Para eso hace falta en especialista. Alguien capaz de ver el cuadro de forma diferente a como lo vemos nosotros, y me parece que sé dónde encontrarlo». A la mañana siguiente, Julia telefoneaba a Álvaro, sin que nadie respondiese a la llamada. Tampoco tuvo más suerte al intentar localizarlo en casa, así que puso al estervo. Fui en el tocadiscos y café a hervir en la cocina. Estuvo un largo rato bajo la ducha, y se fumó un par de cigarrillos. Después, con el pelo húmedo, y su viejo jersey sobre las piernas desnudas, bebió café, y se puso a trabajar en el cuadro. La primera fase de la restauración, consistía en eliminar toda la capa de barniz original. El pintor, sin duda preocupado por defender su obra frente a la humedad de los fríos inviernos septentrionales, había aplicado un barniz graso, disuelto en aceite de linaza. La solución era correcta, pero nadie, ni siquiera un maestro como Vieter Vanuys, podía impedir en el siglo XV que un barniz graso amarille hace en 500 años, amortiguando la viveza de los colores originales. Julia, que había realizado pruebas con varios disolventes en un ángulo de la tabla, preparó una mezcla de acetona, alcohol, agua y amoníaco, dedicándose a la tarea de ablandar el barniz con tampones de algodón que manejaba mediante pinzas. Empezó por las zonas de mayor consistencia, con sumo cuidado, dejando para el final las más claras y débiles. A cada momento se detenía para revisar los tampones de algodón, al acecho de restos de color, asegurándose de que no arrastraba con el barniz parte de la pintura que había debajo. Trabajó sin descanso durante toda la mañana, mientras acumulaba colillas en el cenicero de Ben Diure, deteniéndose sólo unos instantes para, con los ojos entornados, observar la marcha del proceso. Poco a poco, al desaparecer el barniz envejeció, la tabla recobraba la magia de sus pigmentos originales, casi todos tal y como habían sido mezclados en la paleta del viejo maestro flamenco. Siena, verde de cobre, blanco de plomo, azul ultramar, Julia veía renacer bajo sus dedos aquel prodigio con respeto reverencial, como si ante sus ojos se desvelase el más íntimo misterio del arte y de la vida. A mediodía telefoneó César, y quedaron en verse por la tarde. Julia aprovechó la interrupción para calentar una pizza, hizo más café, y comió frugalmente, sentada en el sofá. Observaba con atención las craqueladuras que el envejecimiento del cuadro, la luz y las dilataciones de la madera, habían ido imprimiendo en la capa pictórica. Eran especialmente visibles en las carnaciones de los personajes, rostros y manos, y en colores como el blanco de plomo, mientras que disminuían en los tonos oscuros, y en negro. El vestido de Beatriz de Borgoña, sobre todo, con su efecto de volumen en los pliegues, parecía tan intacto que daba la impresión de apreciarse la suavidad del terciopelo, si se pasaba un dedo por él. Resultaba curioso, pensó Julia, que cuadros de factura reciente, aparecieran cubiertos de grietas al poco tiempo determinados, con craqueladuras y casoletas causadas por el uso de materiales modernos, o procedimientos artificiales de secado. Mientras la obra de los maestros antiguos, que cuidaban hasta la obsesión su trabajo con técnicas artesanales, resistía el paso de los siglos con más dignidad y belleza. En aquel momento, Julia experimentaba una viva simpatía por el viejo y concienso de Vieter Vanuys, a quien evocó en su taller medieval, mezclando arcillas y experimentando aceites, en busca del matiz, para la veladura exacta. Empujado por el afán de imprimir en su obra el sello de la eternidad, más allá de su propia muerte, y tela de aquellos a quienes con sus pinceles, fijaba sobre una modesta tabla de roble. Siguió desbarnizando después de comer la parte inferior de la tabla, donde se hallaba la inscripción oculta. Allí trabajó con sumo cuidado, procurando no alterar el verde de cobre, mezclado con resma para impedir que oscureciese con el tiempo que Vanuys había utilizado al pintar el paño que cubría la mesa. Un paño cuyos pliegues se extendiera más tarde, con el mismo color, para tapar la inscripción latina. Todo ello, eso lo sabía perfectamente Julia, planteaba un problema ético, además de las normales dificultades técnicas. Era lícito, respetando el espíritu de la pintura, descubrir la inscripción que el propio autor había decidido tapar. ¿Hasta qué punto un restaurador podía permitirse traicionar el deseo de un artista? Plasmado en su obra con la misma solemnidad que si se tratase de un testamento, incluso la cotización del cuadro, una vez probada mediante radiografías la existencia de la inscripción, y hecho público el suceso, sería más alta con la leyenda cubierta, o al desnudo. Por suerte, se dijo a modo de conclusión, en todo aquello no era, sino una asalariada. La decisión debían tomarla el propietario, Menchu, y ese tipo de Claymore, Paco Montegrifo. Ella haría lo que se decidiera. Aunque bien meditada la cuestión, si en su mano estuviese preferiría dejar las cosas como estaban. La inscripción existía, su texto era conocido, y resultaba innecesario sacarlo a la luz. A fin de cuentas, la capa de pintura que la había cubierto durante cinco siglos, formaba también en el cuadro, parte de su historia. Las notas de su saxo llenaban el estudio, aislándola de todo. Pasó con suavidad el tampón empapado en disolvente por el contorno de Roger Derras, junto a la nariz y la boca, y se en sí mismo una vez más en la contemplación de los parpados bajos, de los finos trazos que revelaban leves arrugas en torno a los ojos, de la mirada absorta en la partida. En ese punto la joven dejó correr la imaginación tras el eco de los pensamientos del desventurado caballero. Flotaba en ellos un rastro de amor y muerte, como los pasos del destino en el misterioso valle jugado por las piezas blancas y negras sobre los escaques del tablero. Sobre su propio escudo de armas, traspasado por un birrote de ballesta. Y brillaba en la penumbra una lágrima de mujer, en apariencia absorta en un libro de horas guión, o se trataba del poema de la rosa y el caballero, guión. De una sombra silenciosa, rememorando junto a la ventana días de luz y juventud, metal brunido, colgaduras y pasos firmes sobre el enlosado de la corte borgoñona. El yelmo bajo el brazo, y la frente erguida del guerrero en el cenit de su fuerza y de su fama, embajador altivo de aquel otro con quien razones de estado aconsejaban desposarla. Y el murmullo de las damas, y el grave semblante de los cortesanos, y el propio rubor ante aquella mirada serena, al oír su voz, templada en las batallas con ese aplomo singular que sólo se encuentra en quienes han gritado alguna vez el nombre de Dios, de su rey o de su dama, cabalgando contra el enemigo. Y el secreto de su corazón en los años que vinieron después. Y la silenciosa amiga, la última compañera, afilando paciente su guadaña, tensando una ballesta en el foso de la puerta este. Los colores, el cuadro, el estudio, la grave música del saxo que vibraba a su alrededor, parecían dar vueltas en torno a Julia. Hubo un momento en que dejó de trabajar para, cerrados los ojos, aturdida, respirar hondo, acompasadamente, intentando alejar el súbito pavor que la había estremecido un instante, cuando creyó, por efecto de la perspectiva del cuadro, estar dentro de él, como si la mesa y los jugadores hubiesen quedado bruscamente a su izquierda, y ella se precipitara hacia adelante, a través de la habitación reproducida en la pintura, en dirección a la ventana abierta junto a la que leía Beatriz de Borgoña. Como si le bastara inclinar el cuerpo para asomarse sobre el alféizar, y ver qué había debajo, al pie del muro. El foso de la puerta este, donde Roger de Arras, había sido asaeteado por la espalda. Tardó en serenarse, y no lo consiguió hasta que, con un cigarrillo en la boca, rascó un fósforo. Le costó acercar la llama al extremo, pues la mano le temblaba como si acabara de tocar el rostro de la muerte. —No es más que un club de ajedrez —dijo César mientras subían por la escalera. —El club Capablanca. —¿Capablanca? Julia miró con receló la puerta abierta. Al fondo se veían mesas con hombres inclinados sobre ellas, y espectadores formando grupos alrededor. José Raúl Capablanca aclaró el anticuario con el bastón bajo el brazo, mientras se quitaba el sombrero y los guantes. Según dicen, el mejor jugador de todos los tiempos. El mundo está lleno de clubs y tornios que llevan su nombre. Entraron en el local, dividido en tres grandes, salas con una docena de mesas. En casi todas se desarrollaban partidas. Había un rumor peculiar en el ambiente, ni ruido ni silencio. Una especie de murmullo suave y contenido, algo solemne, como el de la gente cuando llena una iglesia. Algunos jugadores y curiosos miraron a Julia con extrañeza o desaprobación. El público era exclusivamente masculino. Olía a humo de tabaco y madera vieja. Las mujeres no juegan al ajedrez. Preguntó Julia. César, que le había ofrecido su brazo antes de entrar en el local, pareció meditar sobre aquello. La verdad es que ni se me había ocurrido, dijo a modo de conclusión. Pero es evidente que aquí, no. Tal vez en casa, entre surcido y cocido. Machista. Ese es un horrible retruécano, querida. No seas odiosa. Los recibió en el vestíbulo un caballero amable y locuaz, de cierta edad, calva prominente y bigote recortado con esmero. César se lo presentó a Julia como señor Cifuentes. Director de la Sociedad Recreativa José Raúl Capablanca. ¿Quinientos socios de cuota? Matizó Ufano el aludido, mostrándoles los trofeos, diplomas y fotografías que adornaban las paredes. También organizamos un torneo de ámbito nacional. Se detuvo ante la vitrina donde estaban expuestos varios juegos de ajedrez más viejos que antiguos. Bonitos, ¿verdad? Por supuesto. Aquí usamos exclusivamente el modelo Staunton. Se había vuelto hacia César como esperando su aprobación, y el anticuario se vio obligado a componer un gesto de circunstancias. Por supuesto, dijo, y Cifuentes le sonrió con simpatía. Madera, eh. Preciso. Nada de plástico. Faltaría más. Cifuentes se volvió hacia Julia, complacido. ¿Tendría que ver esto un sábado por la tarde? Echó a su alrededor una mirada de satisfacción, como una gallina que pasara revista a sus polluelos. Hoy es un día normal. Aficionados que salen del trabajo, y se dan una vuelta antes de cenar. Jubilados que dedican la tarde entera. Un ambiente muy agradable, como ven. Muy, edificante, dijo Julia, un poco al buen Tuntún. Pero así Fuentes, le pareció apropiado el término. Edificante, eso es. Y como pueden comprobar, hay bastantes jóvenes. Aquel de allí es algo fuera de serie. Con diecinueve años ha escrito un estudio de cien páginas sobre las cuatro líneas de la apertura Nimso India. No me diga. Nimso India, vaya, suena. Julia buscó desesperadamente una palabra. Definitivo. Bueno, tal vez definitivo sea demasiado, reconoció Cifuentes con honestidad. Pero es importante. La joven miró a César en demanda de auxilio, pero éste se limitó a enarcar una ceja, cortesmente interesado en el diálogo. Se inclinaba hacia Cifuentes con las manos, sosteniendo bastón y sombrero cruzadas a la espalda, y parecía divertirse horrores. Yo mismo, añadió el ajedrecista, señalándose el pecho con el pulgar a la altura del primer botón del chaleco. A por qué hace años mi granito de arena, no me diga, comentó César, y Julia lo miró inquieta. Como lo oye, el director sonreía, con forzada modestia. Una subariante de la defensa carocán, con el sistema de dos caballos. Ya saben. Caballo tres al fil dama, la variante Cifuentes, miró a César, esperanzado. Tal vez hayan oído hablar de ella. No le quepa la menor duda, respondió el anticuario con perfecta sangre fría. Cifuentes sonrió, agradecido. Crean que no exagero al decir que en este club, o sociedad recreativa, como prefiero llamarlo, se dan cita a los mejores jugadores de Madrid, y tal vez de España, pareció recordar algo. Por cierto, tengo localizado al hombre que necesitan. Miró alrededor hasta que se le iluminó el rostro. —Sí, allí está. —Acompáñenme, por favor. Lo siguieron por una de las salas, hacia las mesas del fondo. —No ha sido fácil, aclaró Cifuentes mientras se acercaban, y he pasado el día dándole vueltas al tema, a fin de cuentas, se volvió a medias hacia César, con gesto de excusa, usted me pidió que le recomendase el mejor. Se detuvieron a poca distancia de una mesa en la que dos hombres mantenían una partida, observados por media docena de curiosos. Uno de los jugadores tamborileaba suavemente con los dedos a un lado del tablero, sobre el que se inclinaba con una expresión grave que Julia consideró idéntica a la que Vanuys había pintado en los jugadores del cuadro. Frente a él, sin que el repiqueteo de su oponente sobre la mesa pareciera molestarle en absoluto, el otro jugador permanecía inmóvil, ligeramente recostado sobre el respaldo de la silla de madera, con las manos en los bolsillos del pantalón y la barbilla hundida sobre la corbata. Resultaba imposible saber si sus ojos, fijos en el tablero, estaban concentrados en el estudio de éste, o absortos en alguna idea ajena a la partida. Los espectadores mantenían un silencio reverencial, como si lo que allí se decidía fuese cuestión de vida o muerte. Ya quedaban pocas piezas sobre el tablero, tan mezcladas que era imposible, para los recién llegados, averiguar quién jugaba con blancas, y quién con negras. Al cabo de un par de minutos, el que tamborileaba con los dedos, usó la misma mano para avanzar un alfil blanco, interponiéndolo entre su rey y una torre negra. Consumado el movimiento, lanzó una breve mirada a su adversario, antes de sumirse de nuevo en la contemplación del tablero, y reanudar el suave tamborileo. Un prolongado murmullo de los espectadores acompañó la jugada. Julia se acercó más, y pudo ver cómo el otro ajedrecista, que no había cambiado de postura al mover su adversario, fijaba su atención en el alfil interpuesto. Permaneció así durante un rato y después, con gesto tan lento que fue imposible saber hasta el final a qué pieza se dirigía, movió un caballo negro. «Jaqué», dijo, y recobró su anterior inmovilidad, ajeno al rumor de aprobación que surgió a su alrededor. Sin que nadie se lo dijese, Julia supo en ese instante que aquel era el hombre que César había pedido conocer, y si fuentes les recomendaba. Así que lo observó con atención. Debía de tener poco más de cuarenta años. Era muy delgado, y de mediana estatura. Se penaba hacia atrás, sin raya, con grandes entradas en las sienes. Tenía las orejas grandes, la nariz ligeramente aquilina, y sus ojos oscuros, se hallaban profundamente instalados en el interior de las cuencas, como si contemplasen el mundo con desconfianza. Estaba lejos de poseer el aire de inteligencia que Julia creía indispensable en un ajedrecista. Su expresión era más bien de indolente apatía, una especie de fatiga íntima y desprovista de interés hacia cuanto se hallaba a su alrededor. Tenía, pensó decepcionada la joven, el aspecto de un hombre que, aparte de realizar jugadas correctas sobre un tablero de ajedrez, no espera gran cosa de sí mismo. Sin embargo, o tal vez precisamente a causa de ello, del tedio infinito que se traslucía en su expresión imperturbable, cuando el rival desplazó su rey una casilla hacia atrás, y él alargó despacio la mano derecha hacia las piezas. El silencio se hizo diáfano y perfecto en aquel rincón de la sala. Julia, quizá porque era ajena a lo que ocurría, intuyó sorprendida que los espectadores no apreciaban al jugador. Que éste no gozaba entre ellos de la menor simpatía. Leyó en sus rostros que aceptaban a regañadientes su superioridad ante un tablero, pues como aficionados, no podían sustraerse a la necesidad de comprobar sobre los cuadros blancos y negros la evolución precisa, lenta e implacable de las piezas que movía. Pero en el fondo, y de eso, acababa la joven de adquirir una inexplicable certeza. Todos ellos acariciaban en su interior la esperanza de estar presentes cuando aquel hombre hallara la horma de su zapato, cometiendo el error que lo destrozase ante un adversario. «Jaque», repitió el jugador. Su movimiento había sido en apariencia simple, limitándose a hacer que un modesto peón avanzase una casilla. Pero su rival dejó de tamborilear con los dedos, y los apoyó en la sien, como para calmar un molesto latido. Después desplazó otra casilla su rey blanco, esta vez hacia atrás, y en diagonal. Parecía disponer de tres casillas como refugio, pero por alguna razón que a Julia se le escapaba, escogió aquella. Un susurro de admiración surgido en las inmediaciones, parecía indicar la oportunidad del movimiento, pero su adversario no se inmutó. «¡Ahí hubiera sido Mate», dijo, y no había el menor asomo de triunfo en su tono. Sólo la comunicación de un hecho objetivo al oponente. Tampoco había condolencia. Pronunció aquellas palabras antes de mover pieza alguna, como si considerase innecesario acompañarlas, con una demostración práctica. Y entonces, casi con desgana, sin dedicar el mínimo interés a la mirada de incredulidad de su adversario, y de buena parte de los espectadores, trajo, como si viniera de muy lejos, un alfil a través de la diagonal de casillas blancas que cruzaba el tablero de parte a parte, y lo situó en las inmediaciones del rey enemigo, sin amenazarlo directamente. Entre el rumor de comentarios que estalló en torno a la mesa, Julia dirigió al juego una ojeada confusa. No conocía gran cosa de ajedrez, pero sí lo elemental para saber que un jaque mate implicaba amenaza directa sobre el rey. Y aquel rey blanco parecía a salvo. Miró a César en espera de una aclaración, y después a Cifuentes. El director sonreía a Bonachón, moviendo admirado la cabeza. «Habría sido Mate en tres jugadas». En efecto, le informó a Julia. Hiciera lo que hiciera. El rey blanco no tenía escapatoria. «Entonces no entiendo nada», dijo ella. «¿Qué ha pasado?» Si Cifuentes emitió una risita contenida. Ese alfil blanco era el que podía haber dado el golpe de gracia. Aunque, hasta que movió, ninguno de nosotros fue capaz de verlo. Ocurre, sin embargo, que ese caballero, a pesar de saber perfectamente cuál es la jugada, no quiere desarrollarla. Ha movido el alfil para mostrarnos la combinación correcta, pero situándolo a propósito en una casilla incorrecta, donde esa pieza resulta inofensiva. «Sí, oh, sin comprender», dijo Julia. «Es que no quiere ganar la partida». El director del club Capablanca se encogió de hombros. «Eso es lo curioso. Hace cinco años que viene aquí. Es el mejor ajedrecista que conozco, pero no lo he visto ganar ni una sola vez». En este momento, el jugador levantó los ojos y su mirada encontró la de Julia. Todo su aplomo, toda la seguridad desplegada en el juego, parecían haberse desvanecido. Era como si, al concluir la partida, y volver la vista al mundo que lo rodeaba, aquel hombre se viera desprovisto de los atributos que le aseguraban la envidia y respeto de los demás. Sólo entonces reparó Julia en su corbata vulgar, en la chaqueta marrón con arrugas en la espalda y abolsada en los codos, en el mentón mal afeitado sobre el que azuleaba una barba rasurada a las cinco o seis de la mañana, antes de coger el metro, o el autobús, para ir al trabajo. Incluso la expresión de sus ojos se había apagado, tornándose opaca, y gris. «Les presento», dijo su fuentes, al señor Muñoz. «Jugador de ajedrez». «El tercer jugador entonces, Watson», dijo Holmes. «No resulta curioso comprobar cómo, a veces, para conocer el pasado, es preciso conocer antes el futuro». «El resmullán, es una partida real», opinó Muñoz. «Algo extraña, pero lógica. Acaban de mover negras». «Seguro». Preguntó Julia. «Seguro». «¿Cómo lo sabe?» «Lo sé». Estaban en el estudio de la joven, frente al cuadro iluminado por todas las luces disponibles en la habitación. César en el sofá, Julia sentada en la mesa, Muñoz de pie ante el Vanuys, aún algo perplejo. «¿Quiere una copa?» «No». «¿Un cigarrillo?» «Tampoco». «Yo no fumo». Flotaba cierto embarazo. El ajedrecista parecía incómodo, con la arrugada gabardinas puesta y abotonada, como si se reservara el derecho a despedirse de un momento a otro, sin dar explicaciones. Conservaba un aire huraño, desconfiado. No había sido fácil llevarlo hasta allí. Al principio, cuando César y Julia le plantearon la cuestión, Muñoz puso una cara que no precisaba comentarios. Los tomaba por un par de chiflados. Después adoptó una actitud sus picas. A la defensiva. Que lo disculparan, sí ofendía, pero toda aquella historia de asesinatos medievales, y una partida de ajedrez pintada en un cuadro era demasiado extraña. Y aunque fuese cierto lo que le contaban, no comprendía muy bien en qué se relacionaba él con todo aquello. A fin de cuentas, lo repitió como si de ese modo estableciera las debidas distancias. Sólo era un contable. Un oficinista. Pero usted juega al ajedrez, le había dicho César con la más seductora de sus sonrisas. Acababan de cruzar la calle, sentándose en un bar, junto a una máquina traga perras que, a intervalos, los aturdía con su monótona musiquilla caza incautos. Sí, ¿y qué? No había desafío, sino indiferencia en la respuesta. Mucha gente lo hace. Y no veo por qué yo precisamente, dicen que es el mejor. El ajedrecista le dirigió a César una mirada indefinible. Tal vez lo fuera, creyó leer Julián aquel gesto, pero eso no tenía nada que ver con el asunto. Ser el mejor no significaba nada. Se podía ser el mejor, igual que se podía ser rubio, o tener los pies planos. Sin que eso llevara implícita la obligación de ir por ahí, demostrándoselo a la gente. Si fuera lo que usted dice, respondió al cabo de un instante me presentaría a tornios, y cosas así. Y no lo hago. ¿Por qué? Muñoz le echó un vistazo a su taza de café vacía antes de encogerse de hombros. ¿Por qué no? Para eso hay que tener ganas. Quiero decir ganas de ganar. Los miró como si no estuviese muy seguro de que entendieran sus palabras. Y a mí, me da lo mismo. Un teórico, comentó César, con gravedad en la que Julia detectó oculta ironía. Muñoz sostuvo la mirada del anticuario con aire reflexivo, como si se esforzara por encontrar la respuesta idónea. Tal vez, dijo por fin. Por eso no creo serles de mucha utilidad. Hizo el gesto de levantarse, interrumpido apenas iniciado, cuando Julia alargó una mano, poniéndosela en el brazo. Fue un contacto breve, con angustiosa premura que más tarde, a solas, César calificaría, enarcando una ceja, como de oportunísima femineidad, querida, la dama que solicita ayuda, sin excederse en los términos, evitando que el pájaro volase. Él, César, no habría sabido hacerlo mejor. Sólo hubiera articulado un gritito de alarma en absoluto apropiado a las circunstancias. El caso, es que Muñoz miró un momento hacia abajo, fugazmente, la mano que Julia ya retiraba, y permaneció sentado mientras sus ojos se deslizaban por la superficie de la mesa, deteniéndose en la contemplación de sus propias manos, de uñas no muy limpias, inmóviles a uno y otro lado de la taza. «Necesitamos su ayuda», dijo Julia en voz baja. «Se trata de algo importante», se lo aseguró. «Importante para mí, y para mi trabajo». El ajedrecista la deó un poco la cabeza antes de mirarla, no directamente, sino a la barbilla. Como temiendo que dirigirse a sus ojos estableciera entre ambos un compromiso que no estaba dispuesto a asumir. «No creo que me interese», respondió por fin. Julia se inclinó sobre la mesa. «Plantéselo como una partida distinta a las que ha jugado hasta ahora, una partida que, esta vez, valdría la pena ganar. No veo por qué iba a ser distinta. En el fondo siempre es la misma partida». César se impacientaba. Le aseguro, mi querido amigo, el anticuario traicionaba su irritación dándole vueltas al topacio en su mano derecha, que no consigo explicarme su extraña apatía, porque juega, entonces, al ajedrez. El jugador meditó un poco. Después su mirada volvió a desesperar, deslizarse sobre la mesa, pero esta vez no se detuvo en la barbilla de César, sino que fue directamente a sus ojos. «Quizá», respondió con calma o por la misma razón, «que ustedes homosexual». Parecía que un viento helado acabara de congelar la mesa. Julia encendió un cigarrillo con precipitación, literalmente aterrada por la inconveniencia que Muñoz había formulado, sin énfasis ni agresividad alguna. Por el contrario, el ajedrecista miraba al anticuario con una especie de atención cortés, como si, en el curso de un diálogo convencional, aguardase la réplica de un interlocutor respetable. «¿Había una total ausencia de intención en aquella mirada?», interpretó la joven. «Incluso cierta inocencia, como un turista que, sin percatarse, transgrede las normas locales con su tropeza forastera». César se limitó a inclinarse un poco hacia Muñoz, con aire interesado, y una sonrisa de diversión, abailándole en la boca y pálida. «Mi querido amigo», dijo con suavidad. Por su tono y semblante, deduzcó que no tiene nada que objetar a lo que yo, humildemente, podría encarnar de una u otra forma, de idéntico modo, imaginó, que nada tenía que objetar contra el rey blanco, o contra el jugador al que se enfrentaba hace un rato allá arriba, en el club. «¿No es cierto?» «¿Más o menos?» El anticuario se volvió hacia Julia. «¿Te das cuenta, princesa? Todo está en orden. No hay motivo de alarma. Este cielo de hombre sólo pretendía sugerir que él no juega al ajedrez, sino porque su naturaleza contiene ya el juego en sí». La sonrisa de César se acentuó, condescendiente. Algo terriblemente relacionado con problemas, combinaciones, ensueños, en comparación con eso, que puede suponer un prosaico jaquemate. Se echó hacia atrás en la silla, mirando los ojos de Muñoz, que lo observaban imperturbables. «¿Yo se lo voy a decir?» «¿No supone nada?» Levantó las palmas de las manos, como si invitará a que Julia y el ajedrecista comprobasen la realidad de sus palabras. «No es verdad, amigo mío, sólo un desolador punto final, un forzado retorno a la realidad», arrugó la nariz. «A la verdadera existencia. La rutina de lo común y lo cotidiano». Cuando César terminó de hablar, Muñoz estuvo un rato en silencio. «Tiene gracia», entornaba los ojos en algo parecido, a una insinuación de sonrisa que no conseguía asentársele en la boca. «Es exactamente eso, supongo». Pero nunca lo había oído decir en voz alta. «Celebro iniciarlo en la materia», respondió César con intención, y con una risita que, le valió una reprobadora mirada de Julia. El ajedrecista había perdido parte de su seguridad. Ahora parecía un poco desconcertado. «¿Usted también juega al ajedrez?» César soltó una breve carcajada. «Insoportablemente teatral esa mañana», pensó Julia. «Como cada vez que disponía de un público apropiado. Sé mover las piezas, como todo el mundo. Pero es un juego que, no me da frío ni calor», dirigió a Muñoz una mirada repentinamente seria. «Yo a lo que juego, mi estimadísimo amigo, es a esquivar cada día los jaques de la vida, que no es poco», movió la mano con desgana y delicadeza, en un gesto que abarcaba a ambos. «Y como usted, querido, como todos, necesito también mis pequeños trucos para ir tirando». Muñoz miró hacia la puerta de la calle, aún confuso. La luz del local le daba un aire fatigado, acentuando las sombras en sus ojos, que parecían más hundidos. Con las grandes orejas, asomando sobre el cuello de la gabardina, la nariz grande y el rostro huesudo, parecía un perro desgarbado y flaco. «¿De acuerdo?», dijo. «Llévenme a ver ese cuadro». Y allí estaban, aguardando el veredicto de Muñoz. Su incomodidad inicial por hallarse en una casa desconocida en presencia de una guapa joven, un anticuario de ambiguas aficiones, y un cuadro de equívoca apariencia, parecía desvanecerse conforme la partida de ajedrez representada en la pintura, se apoderaba de su atención. Durante los primeros minutos, la había estado observando en móvil, y en silencio, algo apartado, y con las manos a la espalda, en postura idéntica, observó Julia, a la de los curiosos que miraban, en el club capa blanca, el desarrollo de las partidas ajenas. Y, por supuesto, era exactamente eso lo que hacía. Al cabo de un rato, durante el que nadie dijo una palabra, pidió lápiz y papel, y tras otra breve reflexión, se apoyó en la mesa para trazar un croquis de la partida, levantando de vez en cuando los ojos para observar la posición de las piezas. «¿De qué siglo es la pintura?» preguntó. Había dibujado un cuadrado, dividiéndolo en 64 casillas mediante rayas verticales y horizontales. «Finales del 15», respondió Julia. Muñoz fruncía el entrecejo. «El dato de la fecha es importante. Por esa época, las reglas del ajedrez ya eran casi las mismas que ahora. Pero hasta entonces el movimiento de algunas piezas resultaba distinto. La reina, por ejemplo, sólo podía desplazarse en diagonal a una casilla vecina, y más tarde saltar tres. Y el enroque del rey, no se conoció hasta la Edad Media, dejó el dibujo un momento para observar con más atención. Si quien desarrolló esa partida lo hizo con reglas modernas, tal vez podamos resolverla. Si no, será difícil. Fue en la actual Bélgica, apuntó César. Hacía 1470. No creo que haya problema, entonces. Al menos, no insoluble». Julia se levantó de la mesa para acercarse al cuadro, observando la posición de las piezas pintadas. «¿Cómo sabe que acaban de mover las negras?» Salta a la vista. «Basta observar la disposición de las piezas. O los jugadores», Muñoz señaló a Fernando de Ostamburgo. «Ese de la izquierda, el que juega con negras, y mira hacia el pintor, o hacia nosotros, está más relajado. Incluso distraído, como si su atención se dirigiera a los espectadores, en vez de al tablero», señaló a Roger de Arras. «El otro, sin embargo, estudia una jugada que acaban de hacerle. ¿No ven cómo se concentra?» Volvió a su croquis. «Hay, además, otro método para averiguarlo. En realidad vamos a trabajar con él. Se llama análisis retrospectivo». «¿Análisis qué?» «Retrospectivo». «Partiendo de una posición determinada en el tablero, reconstruir la partida hacia atrás para comprobar cómo se llegó a esa situación, una especie de ajedrez al revés. ¿Para qué me entiendan?» «Por inducción?» «Se empieza por los resultados, y se llega a las causas». «¿Cómo serlo colmes?» Comentó César, visiblemente interesado. «¿Algo así?» Julia se había vuelto hacia Muñoz, y le dedicaba una mirada incrédula. Hasta aquel momento, el ajedrez no había significado otra cosa para ella que un juego de reglas algo más complicadas que el parchís, o el dominó, que sólo requería mayor concentración e inteligencia. Por eso la impresionaba tanto la actitud de Muñoz respecto al Vanuys. Era evidente que aquel espacio pictórico en tres planos, espejo, salón, ventana, en donde se planteaba el momento registrado por Peter Vanuys, un espacio en el que ella misma había llegado a sentir vértigo a causa del efecto óptico creado por el talento del artista, resultaba para Muñoz, que hasta ese momento, lo desconocía casi todo respecto al cuadro, e ignoraba buena parte de sus inquietantes connotaciones un espacio familiar al margen del tiempo y los personajes. Un espacio en el que parecía moverse a sus anchas como si, haciendo abstracción del resto, el ajedrecista fuera capaz de asumir en el acto la posición de las piezas, integrándose con pasmosa naturalidad en el juego. Y además, a medida que se concentraba en la partida de ajedrez, Muñoz se iba despojando de su perplejidad inicial, de la reticencia y confusión mostradas en el bar, y volvía a parecerse al jugador impasible y seguro bajo cuya apariencia ella lo vio por primera vez en el club capa blanca. Como si bastara la presencia de un tablero, para que aquel hombre huraño, indeciso, y gris, recobrase la seguridad y la confianza. Quiere decir que es posible jugar hacia atrás, hasta el principio, la partida de ajedrez que hay pintada en el cuadro. Muñoz hizo uno de aquellos gestos suyos que no comprometían a nada. «No sé, si hasta el principio, pero supongo que podremos reconstruir unas cuantas jugadas», miró el cuadro, como si acabase de verlo bajo una nueva luz, y luego se dirigió a César. «Imaginó que eso es exactamente lo que pretendía el pintor». «Es usted quien debe averiguarlo», respondió el anticuario. «La perversa pregunta es quién se comió un caballo». «El caballo blanco», puntualizó Muñoz. «Sólo hay uno fuera del tablero». «Elemental», dijo César, y añadió. Con una sonrisa. «Querido Watson». El ajedrecista ignoró la broma, o no quiso darse por enterado. El humor no parecía ser uno de sus rasgos. Julia se acercó al sofá, sentándose junto al anticuario, fascinada como una chiquilla ante un excitante espectáculo. Muñoz ya había terminado el croquis, y se lo mostraba. «Esta», explicó, «es la posición representada en el cuadro». Diagrama blancas. «RCD», «TB», «TB», «AF», «CB», «D», «F», «C», «EA», «C», «Negras», «RADC», «TC», «ACCBSD», «A» igual B igual D igual A. Como ven, he asignado unas coordenadas a cada una de las casillas, para facilitarles la localización de las piezas». Visto así, desde la perspectiva del jugador de la derecha, Roger de Arras, apuntó Julia. Roger de Arras, o como se llame. El caso es que, visto el tablero desde esa posición, numeramos del 1 al 8 las casillas en profundidad, y le adjudicamos una letra, de la al H, a las casillas en horizontal, las indicó con el lápiz. Hay otras clasificaciones más técnicas, pero tal vez se perderían. Cada signo corresponde a una pieza. Sí. Son signos convencionales, unos negros y otros blancos. Aquí debajo he anotado la identificación de cada uno. Nota de la edición en Braille. En esta edición, aparece un esquema con los gráficos de las figuras tradicionalmente usadas en el ajedrez, que son «Rey», «Reina», «Alfil», «Caballo», «Torre» y «Peón». De esa forma, aunque se tengan escasos conocimientos de ajedrez, es fácil comprobar que el «Rey Negro», por ejemplo, está en la casilla A4. Y que en F1, por ejemplo, hay un alfil blanco, comprende perfectamente. Muñoz les mostró otros signos que había dibujado a continuación. «Hasta ahora nos hemos ocupado de las piezas que hay dentro del tablero, pero para analizar la partida es imprescindible saber las que están fuera. Las ya comidas», miró el cuadro. «¿Cómo se llama el jugador de la izquierda?» «Fernando de Ostenburgo». Pues don Fernando de Ostenburgo, que juega con negras, le ha comido a su adversario las siguientes piezas blancas. Nota de la edición en Braille. En esta edición, aparece un esquema con gráficos que representan las siguientes piezas blancas del ajedrez tradicional. Alfil, caballo, peón y peón. Es decir, un alfil, un caballo, y dos peones. Por su parte, el tal Roger de Arras, le ha comido estas piezas a su contrincante. Nota de la edición en Braille. En esta edición, aparece un esquema con gráficos que representan las siguientes piezas negras del ajedrez tradicional. Peón, 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 torre y alfil. Que suman cuatro peones, un torre y un alfil. Muñor se quedó pensativo mirando el croquis. Vista así la partida, el jugador blanco, le lleva ventaja a su oponente. Torre, peones, etc. Pero, si he entendido bien, esa no es la cuestión, sino quién se comió el caballo. Evidentemente una de las piezas negras, lo que suena a perro grullada. Pero aquí hay que ir paso a paso. Desde el principio, miró a César, y a Julia, como si aquello requiriese una disculpa. No hay nada más engañoso que un hecho obvio. Ese es un principio lógico aplicable al ajedrez. Lo que parece evidente, no siempre resulta ser lo que de verdad ha ocurrido, o está a punto de ocurrir. Resumiendo. Esto significa que hemos de averiguar cuál de las piezas negras que están dentro o fuera del tablero, se comió al caballo blanco. —¡Oh! ¿Quién mató al caballero? —matizó Julia. Muñoz hizo un gesto evasivo. —Eso ya no es cosa mía, señorita. —Puede llamarme Julia. —Pues no es cosa mía, Julia. Observó el papel que contenía el croquis, como si en él tuviese apuntado el guión de una charla de la que hubiera perdido el hilo. —Creo que me han hecho venir, para que les diga qué pieza se comió al caballo. —Si en esa averiguación ustedes dos sacan conclusiones, o descifran un jeroglífico estupendo, los miró con más firmeza, lo que ocurría a menudo al final de una parrafada técnica, como si extrajera dosis de la plomo de sus conocimientos. —En todo caso, es algo de lo que deben ocuparse ustedes. —Yo estoy de visita. —Sólo soy un jugador de ajedrez. César lo encontró razonable. —No veo inconveniente. —El anticuario miró a Julia. —Él da los pasos, y nosotros los interpretamos. —Trabajo en equipo, querida. Ella encendió otro cigarrillo, asintiendo mientras aspiraba el humo, demasiado interesada para detenerse en detalles de forma. Puso su mano sobre la de César, notando el latido suave y regular del pulso bajo la piel de su muñeca. —Después cruzó las piernas sobre el sofá. —¿Cuánto tardaremos en resolverlo? —El ajedrecista se rascó el mentón mal afeitado. —No sé. —Media hora, una semana, depende. —¿De qué? —De muchas cosas. —¿De lo que sea capaz de concentrarme? —También de la suerte. —Puede empezar ahora mismo. —Claro que sí. —Ya he empezado. —Pues adelante. Pero en aquel momento sonó el teléfono, y la partida de ajedrez tuvo que ser aplazada. Mucho más tarde, Julia afirmó haber presentido de qué se trataba. Pero ella misma reconoció que esas cosas es fácil afirmarlas a posteriori. También llegó a decir que en aquel instante tomó conciencia del modo tan terrible en que se estaba complicando todo. En realidad, como supo pronto, las complicaciones habían empezado mucho antes, anudándose de forma irreversible. Aunque hasta entonces, no llegaron a salir a la luz en su aspecto más desagradable. En rigor se podía decir que comenzaron en 1469, cuando aquel ballestero mercenario, oscuro peón cuyo nombre jamás retuvo la posteridad, tensó la cuerda engrasada de su arma antes de apostarse, junto al foso del castillo de Ostenburgo a esperar, con paciencia de cazador, el paso del hombre por cuya piel sonaba, en su bolsa, un tintineo de oro. Al principio el policía no resultó excesivamente desagradable, dadas las circunstancias, y dado que era policía. Aunque el hecho de pertenecer al grupo de investigación de arte no parecía distinguirlos demasiado de sus compañeros de oficio. Como mucho, la relación profesional con el mundo en el que desempeñaba su trabajo le había dejado, tal vez, cierta afectación en la forma de decir «buenos días» o «tome asiento», y en el criterio a la hora de anudarse «la corbata». También hablaba despacio, sin agobiar en exceso, y asentía a menudo con la cabeza, sin venir a cuento, aunque Julián no logró averiguar si ese tic se debía a una actitud profesional destinada a inspirar confianza en sus interlocutores, o al deseo de fingir encontrarse al cabo de la calle. Por los demás era bajo, y grueso, vestía de marrón, y llevaba un curioso bigote mexicano. En cuanto al arte en sí, el inspector jefe Feijóo se consideraba, modestamente, un aficionado. Coleccionaba navajas antiguas. Todo eso lo averiguó Julia en un despacho de la comisaría del Paseo del Prado, en los cinco minutos que siguieron a la narración, por parte de Feijóo, de algunos detalles macabros sobre la muerte de Álvaro. Que el profesor Ortega hubiese aparecido en su bañera con el cráneo fracturado al resbalar mientras tomaba una ducha, era bastante lamentable. Tal vez por eso el inspector parecía estar pasando tan mal rato como Julia mientras narraba las circunstancias en que el cadáver había sido descubierto por la mujer de la limpieza. Pero lo penoso del asunto, y aquí Feijóo buscó las palabras antes de mirar compungido a la joven, como si la invitase a considerar la triste condición humana, era que el examen forense revelaba ciertos inquietantes detalles. Era imposible determinar con exactitud si la muerte había sido accidental o provocada. Dicho en otras palabras, cabía la posibilidad. El inspector repitió dos veces posibilidad guión de que la fractura de la base del cráneo hubiera sido causada por el impacto de otro objeto sólido que nada tuviese que ver con la bañera. Quiere decir, Julia se había apoyado en la mesa, incrédula que alguien pudo matarlo mientras se duchaba. El policía compuso un gesto con el que, sin duda, pretendía disuadirla de ir demasiado lejos. Sólo he mencionado esa eventualidad. La inspección ocular, y la primera autopsia, coinciden en la teoría del accidente, en líneas generales. En líneas generales. ¿De qué me está hablando? De lo que hay. Ciertos detalles, como el tipo de fractura, la posición del cadáver, cuestiones técnicas que prefiero ahorrarle, pero que nos causan perplejidad, dudas razonables. Eso es ridículo. Casi coincido con usted. El bigote mexicano adoptó la forma de un condolido acento circunflejo. Pero de confirmarse, el panorama iba a resultar distinto. El profesor Ortega habría sido asesinado de un golpe en la nuca. Después, tras desnudarlo, alguien pudo meterlo bajo la ducha con los grifos abiertos. Para fingir un accidente, en estos momentos, se está realizando un nuevo estudio forense bajo la posibilidad de que el fallecido hubiese recibido dos golpes, en vez de uno. El primero para derribarlo, y el segundo para asegurarse de que estaba muerto. Naturalmente, se echó hacia atrás en la silla, cruzó las manos, y observó a la joven con placidez. No son más que hipótesis. Julia seguía mirando a su interlocutor como quien, se cree objeto de una broma pesada. Se negaba a registrar cuanto acababa de oír, incapaz de establecer una relación directa entre Álvaro, y lo que Feijó sugería. Sin duda, susurraba una voz, oculta en su interior. Aquello era una errónea distribución de papeles. Como si le estuviesen, hablando de una persona distinta. Resultaba absurdo imaginar a Álvaro, el que ella había conocido, asesinado de un golpe en la nuca como un conejo, desnudo, con los ojos abiertos bajo el chorro de agua helada. Era una estupidez. Se preguntó si el propio Álvaro, habría tenido tiempo de encontrar el lado grotesco a todo aquello. «¡Imaginemos por un momento», dijo, tras reflexionar un poco que «la muerte no hubiera sido accidental». ¿Quién podía tener razones para matarlo? Esa es, como dicen en las películas, muy buena pregunta, los incisivos del policía, aprisionaron su labio inferior, en una mueca de cautela profesional. Si he de serle sincero, no tengo la menor idea, hizo una breve pausa con aire demasiado honesto para ser auténtico, pretendiendo o insinuar que ponía, sin reservas, todas sus cartas sobre la mesa. En realidad, confió en su colaboración para esclarecer el asunto. «¿En la mía? ¿Por qué?» El inspector miró a Julia con deliberada lentitud, de arriba a abajo. Ya no era amable, y su gesto traslucía cierto grosero interés, como si intentase establecer una suerte de equívoca complicidad. «Usted vivió con el fallecido una relación, disculpe, pero el mío es un desagradable». Oficio, a juzgar por la sonrisa de suficiencia que le asomaba bajo el mostacho, no parecía desagradarle mucho en ese momento el oficio que desempeñaba. Metió la mano en el bolsillo para sacar una caja de fósforos con el nombre de un conocido restaurante de cuatro tenedores, y encendió, con gesto que pretendía ser galante, el cigarrillo que Julia acababa de ponerse en la boca. «Quiero decir una, ejem, historia». «Es correcto». «El dato». «Es correcto». Julia exhaló el humo, entornando los ojos, incómoda y furiosa. «Una historia», acababa de decir el policía, resumiendo con simpleza un trozo de su vida cuya cicatriz aún latía. Y sin duda, pensó, ese tipo gordo y vulgar, con ridículo bigote, sonreía por dentro mientras valoraba de un vistazo la calidad del género. La amiguita del difunto no está mal, iba a comentar con sus colegas, cuando bajara a tomarse una cerveza al bar de la brigada. No me importaría hacerle un favor. Pero otros aspectos de su propia situación la preocupaban más. «Álvaro muerto». «Tal vez asesinado». Absurdo, o no, ella estaba en una comisaría de policía, y había demasiados puntos oscuros, que no alcanzaba a comprender. Y no comprender ciertas cosas, podía ser muy peligroso. Sentía todo el cuerpo en tensión, concentrado, y atento, a la defensiva. Miró a Feijóo, que ya no se mostraba compasivo ni bonnachón. «Todo era cuestión de tácticas», se dijo. Intentando ser ecuánime, decidió que tampoco el inspector tenía razones para mostrarse considerado. No era sino un policía, torpe y vulgar como cualquier otro, que hacía su trabajo. A fin de cuentas, meditó mientras intentaba plantearse la situación desde el punto de vista de su interlocutor. Ella era lo que aquel individuo tenía a mano. La examiguita del difunto. El único hilo del que tirar. Pero esa historia es vieja, añadió, dejando caer la ceniza en el cenicero, inmaculadamente limpio y lleno de clips metálicos, que Feijóo tenía sobre la mesa de escritorio. Hace ya un año que terminó, usted debería saberlo. El inspector apoyó los codos en la mesa, inclinándose hacia ella. «Sí», dijo, casi confidencial, como si ese tono fuese prueba irrefutable de que, a aquellas alturas, ambos eran ya viejos asociados, y él se hallaba por completo de su parte. Después sonrió, y parecía referirse a un secreto que estaba dispuesto a guardar celosamente. Pero se entrevistó con él hace tres días. Julia disimuló su sorpresa mirando al policía con el gesto de quien acababa de oír una solemne estupidez. Naturalmente, Feijóo había estado haciendo preguntas en la facultad. Cualquier secretaria o conserje podía haberselo contado. Pero tampoco se trataba de algo que necesitara ocultar. Fui a pedirle, ayuda sobre un cuadro de cuya restauración, me ocupó estos días. Le sorprendió que el policía no tomara notas. Y supuso que aquello, formaba parte de su método. La gente habla con más libertad cuando cree que sus palabras, se desvanecen en el aire. Estuvimos charlando cerca de una hora en su despacho, como parece saber perfectamente. Incluso quedamos citados para después, pero ya no volví a verlo. Feijóo daba vueltas a la caja de fósforos entre los dedos. ¿De qué hablaron? Si no es entrometerme demasiado. Confío en que sabrá hacerse cargo, disculpando este género de preguntas. Hum, personales. Le aseguró que son pura rutina. Julia lo miró en silencio mientras daba una chupada al cigarrillo, y después negó lentamente con la cabeza. Usted parece tomarme por idiota. El policía entornó los parpados, enderezándose un poco en el asiento. Disculpe, pero no sé a qué viene. Yo le diré a qué viene. Aplastó con violencia el cigarrillo en el montoncito de clips, sin aviadarse de la pesadumbre con que el otro siguió su gesto. Yo no tengo el menor inconveniente en contestar a sus preguntas. Lo que pasa es que, antes de continuar, voy a pedirle que me diga si Álvaro se cayó en la bañera, o no. Realmente, Feijo parecía cogido de través. No cuento con indicios. Entonces la conversación está de más. Pero si cree que hay algo turbio en esa muerte, e intenta tirarme de la lengua, quiero saber ahora mismo si me está interrogando como sospechosa, porque de ser así, os salgo inmediatamente de esta comisaría o pido un abogado. El policía levantó las palmas de las manos. Conciliador. Eso sería prematuro. Sonrió torcidamente mientras se removía en la silla, como si estuviese otra vez buscando las palabras. Lo oficial, hasta ahora, es que el profesor Ortega sufrió un accidente. ¿Y si sus maravillosos forenses terminan decidiendo lo contrario? En ese caso, Feijo hizo un gesto impreciso. Usted no sería más sospechosa que cualquiera de las personas relacionadas con el fallecido. Imagínese la lista de candidatos. Ese es el problema. Que no consigo imaginar a nadie capaz de matar a Álvaro. Bueno, esa es su opinión. Yo lo veo de otra forma. Alumnos suspendidos, colegas celosos, amantes despechadas, maridos intransigentes, había estado contando con el pulgar sobre los dedos de una mano, y dejó el gesto en el aire cuando le faltaron dedos. No. Lo que ocurre es que, y eso tendrá que reconocerlo, su testimonio es muy valioso. ¿Por qué? Me sitúa en el apartado de amantes despechadas. No iré tan lejos, señorita. Pero usted se vio con el Horas antes de que se rompiera el cráneo, o se lo rompieran. Horas. Esta vez Julia sí estaba realmente desconcertada. Cuando murió... Hace tres días. El miércoles. Entre las dos de la tarde y las doce de la noche. Eso es imposible. Debe de haber un error. ¿Un error? La expresión del comisario había cambiado. Ahora miraba Julia con abierta desconfianza. No hay error posible. Es el dictamen forense. Tiene que haberlo. Un error de veinticuatro horas. ¿Por qué cree eso? Porque el jueves por la tarde, al día siguiente de mi conversación con él, me envió a casa unos documentos que yo le había pedido. ¿Qué tipo de documentos? Sobre la historia del cuadro. ¿En qué trabajo? ¿Los recibió por correo? Por mensajero. Aquella misma tarde. ¿Recuerda la agencia? Sí. Sí. Urbexpress. ¿Alguien tuvo que hacerlo por él. ¿Alguien? ¿Qué alguien? ¿Quién lo mató, si es que lo mataron. El hipotético asesino. O la asesina. El policía miró a Julia curiosidad. No sé por qué. Atribuimos de buenas a primeras una personalidad masculina a quien comete un crimen. Pareció caer en la cuenta de algo. Había alguna carta, o una nota que acompañara ese informe supuestamente enviado por Álvaro Ortega. Solo documentos. Pero es lógico pensar que los envió él. Estoy segura de que hay un error en todo esto. Nada de errores. Murió el miércoles. Y usted recibió esos documentos el jueves. Salvo que la agencia retrasara la entrega. No. De eso estoy segura. La fecha era del mismo día. ¿Había alguien con usted aquella tarde? Quiero decir un testigo. 2. Menchurroch y César Ortiz de Posas. El policía se la quedó mirando. Su sorpresa parecía sincera. Don César. El anticuario de la calle del Prado. El mismo. ¿Lo conoce? Feijó aún dudó antes de hacer un gesto afirmativo. Lo conocía, dijo. Por motivos de trabajo. Pero ignoraba que fuesen amigos. Pues ya ve. Ya vio. El policía tamboriló con el bolígrafo sobre la mesa. Parecía repentinamente incómodo, y tenía motivos. Como Julia supo al día siguiente de labios del propio César, el inspector jefe Casimiro Feijó estaba lejos de ser un funcionario modelo. Su relación profesional con el mundillo del arte y las antigüedades le permitía, cada fin de mes, redondear con ingresos extraordinarios la nómina policial. De vez en cuando, al recuperar una partida de piezas robadas alguna de ellas, desaparecía por la puerta falsa. Ciertos intermediarios de confianza participaban en estas operaciones, dándole un porcentaje de los beneficios. Y, piruetas de la vida, César era uno de ellos. De todas formas, dijo Julia, que aún ignoraba el currículum de Feijóo, supongo que tener dos testigos no prueba nada. Los documentos me los podría haber enviado yo misma. Feijóo asintió sin comentarios, aunque ahora, en su mirada, se traslucía mayor prevención. También un nuevo respeto que no respondía, como Julia comprendió más tarde, sino a razones prácticas. La verdad, dijo al fin, es que todo este asunto resulta muy extraño. Julia miraba al vacío. Desde su punto de vista, aquello dejaba ya de parecer extraño, para convertirse en siniestro. Lo que no entiendo es quién podía estar interesado en que yo recibiera esos documentos. Feijóo, con los incisivos, mordiéndole el labio inferior, sacó una libreta del cajón. El mostacho le colgaba flácido y preocupado mientras parecía analizar los pros y los contras de la situación. Saltaba a la vista el escaso entusiasmo que sentía al verse envuelto en aquel embrollo. —Esa —murmuró, tomando con desgana las primeras notas. —Esa es, señorita, también, otra buena pregunta. Se detuvo en el umbral, sintiéndose observada curiosidad por el policía uniformado que vigilaba la puerta. Al otro lado de los árboles de la avenida, la fachada neoclásica del museo, se iluminaba con potentes reflectores ocultos en los jardines cercanos. Entre los bancos, las estatuas y las fuentes de piedra, caía una llovizna apenas perceptible, suficiente para reflejar en el asfalto las luces de los vehículos y la alternancia rigurosa del verde, ámbar y rojo de los semáforos. Julia se subió el cuello de la cazadora de piel, y caminó por la acera, escuchando el eco de sus pasos en los portales vacíos. El tráfico era escaso, y sólo a ratos los faros de un coche la iluminaban desde atrás, proyectando su silueta larga y estrecha, primero extendida ante sus pies y luego más corta, oscilante y fugitiva hacia un lado, a medida que el ruido del motor crecía a su espalda hasta rebasarla, aplastada y desvansida la sombra contra la pared mientras el coche, ahora dos puntos rojos y otros dos gemelos sobre el asfalto mojado, se alejaba calle arriba. Se detuvo en un semáforo. En espera del verde, buscó otros verdes en la noche, y los encontró en las luces fugitivas de los taxis, en semáforos que parpadeaban a lo largo de la avenida, en el neón lejano, compartido con azul y amarillo, de una torre de cristal en cuyo último piso, de ventanas iluminadas. Alguien limpiaba o trabajaba a aquellas horas. Se encendió el verde, y Julia cruzó buscando ahora rojos, más abundantes en la noche de una gran ciudad. Pero se interpuso el destello azul de un coche de la policía que pasaba a lo lejos, sin que Julia llegase a escuchar la sirena, silencioso como una imagen muda. Rojo automóvil. Verde semáforo. Azul neón. Azul destello. Esa sería, pensó, la gama de colores para interpretar aquel extraño paisaje. La paleta necesaria en la ejecución de una pintura que podría llamarse, irónicamente, nocturno, a exponer en la galería Roche. Aunque, sin duda, Menchu se haría explicar el título. Todo adecuadamente combinado con tonos de negro. Negro oscuridad. Negro tiniebla. Negro miedo. Negro soledad. ¿Sentía realmente miedo? En otras circunstancias, la cuestión no hubiera sido buen tema de discusión académica. En la grata compañía de un par de amigos, en una habitación cómoda y caldeada, frente a una chimenea, y con una botella a medio vaciar. El miedo como factor inesperado, como conciencia estremecedora de una realidad que, se descubre en un momento concreto, aunque siempre haya estado ahí. El miedo como final demoledor de la inconsciencia, o como ruptura de un estado de gracia. El miedo como pecado. Sin embargo, caminando entre los colores de la noche, Julia era incapaz de considerar como cuestión académica lo que sentía. Había experimentado antes, por supuesto, otras manifestaciones menores de lo mismo. El cuenta kilómetros que rebasa lo razonable, mientras el paisaje, desfila rápidamente a derecha e izquierda, y la raya intermitente del asfalto, parece una rápida sucesión de balas trazadoras. Como en las películas de guerra, engullida por láboras panza del automóvil. O la sensación de vacío, de hondura insondable y azul, al arrojarse de la cubierta de un barco en mar profunda, y nadar, sintiendo como el agua, resbala sobre la piel desnuda. Con la desagradable certeza de que cualquier tipo de tierra firme está demasiado lejos de los pies. Incluso esos otros terrores inconcretos que forman, parte de una misma durante el sueño, para establecer duelos caprichosos entre la imaginación y la razón, y a los que, casi siempre, basta un ato de voluntad para reducir al recuerdo, o al olvido, con sólo abrir los parpados hacia las sombras familiares del dormitorio. Pero aquel miedo, que Julia acababa de descubrir, era diferente. Nuevo, insolito, desconocido hasta entonces, sazonado por la sombra del mal con mayúscula, inicial de aquello que está en el origen del sufrimiento y del dolor. El mal capaz de abrir el grifo de una ducha sobre el rostro de un hombre asesinado. El mal que sólo puede pintarse con negro de oscuridad, negro tiniebla, negro soledad. El mal con M de miedo. Con M de matar. Matar. Era sólo una hipótesis, se dijo mientras observaba en el suelo su propia sombra. La gente resbala en las bañeras, rueda escaleras abajo, se salta un semáforo y muere. También los forenses, y los policías, se pasan de listos de vez en cuando, por deformación profesional. Todo eso era cierto. Pero alguien le había enviado a ella el informe de Álvaro cuando Álvaro llevaba 24 horas muerto. Eso no era una hipótesis. Los documentos estaban en su propia casa, en un cajón. Y aquello sí era real. Se estremeció antes de mirar sobre sus pasos para ver si la seguían. Y aunque no esperaba descubrir a nadie, vio, efectivamente, a alguien. Que la siguiese, o no a ella, eso era difícil de establecer. Pero una silueta caminaba a unos cincuenta metros, iluminada a intervalos. Cuando cruzaba los espacios de luz que, reverberando en la fachada del museo, pasaban entre las copas de los árboles, Julia miró al frente, siguiendo su camino. Todos sus músculos contenían la necesidad imperiosa de correr, como cuando era niña, y cruzaba el portal oscuro de su casa, antes de subir a saltos la escalera y llamar a la puerta. Pero se impuso la lógica de una mente acostumbrada a la normalidad. Salir corriendo, por el mero hecho de que alguien caminara en su misma dirección, cincuenta metros atrás, no sólo era desproporcionado, sino ridículo. Sin embargo, reflexionó después, pasear tranquilamente por una calle sólo a medias iluminada, con un potencial asesino a la espalda, por muy hipotético que fuese, no sólo era tan bien desproporcionado, sino suicida. El debate entre ambos pensamientos, ocupó su atención durante unos instantes en los que, ensimismada, relegó el miedo a un razonable segundo plano para decidir que su imaginación podía jugarle una mala pasada. Inspiró hondo, mirando atrás de reojo mientras se burlaba de sí misma, y en ese momento pudo observar que la distancia entre ella y el desconocido se había acortado unos metros. Entonces volvió a sentir miedo. Tal vez a Álvaro, lo habían asesinado realmente, y quien hizo eso, le había mandado después el informe sobre el cuadro. Se establecía un vínculo entre la partida de ajedrez, Álvaro, Julia, y el presunto, posible, o lo que diablos fuera, asesino. —Estás hasta el cuello en esto, se dijo, y ya no fue capaz de encontrar pretextos para reírse de su propia inquietud. Miró a su alrededor, buscando alguien a quien acercarse en demanda de ayuda, o simplemente para colgarse de su brazo y rogarle que la acompañara lejos de allí. También pensó regresar a la comisaría, pero aquello planteaba una dificultad. El desconocido se interponía justo en mitad del camino. Un taxi, tal vez. Pero no había ninguna lucecita verde, verde esperanza, a la vista. Entonces sintió la boca, tan seca que la lengua, se le pegaba al paladar. —Calma, se dijo. Conserva la calma, estúpida, o estarás realmente en peligro. Y consiguió reunir la calma suficiente, justo para echar a correr. Un quejido de trompeta, desgarrado y solitario. Miles de avís en el tocadiscos y la habitación en penumbra, solo iluminada por un pequeño flexo orientado, desde el suelo, hacia el cuadro. Tic-tac del reloj en la pared, con un leve, reflejo metálico cada vez que el péndulo, alcanzaba su máxima oscilación a la derecha. Un cenicero humeante, un vaso con restos de hielo y vodka sobre la alfombra, junto al sofá. Y sobre este, Julia, con las piernas encogidas, rodeadas por los brazos, un mechón de pelo, cayéndole sobre la cara. Sus ojos, de púpilas dilatadas, fijos ante sí, miraban la pintura, sin verla exactamente, enfocados hacia algún punto ideal situado más allá de la superficie, entre ésta y el paisaje. Se entrevistó al fondo, a mitad de camino, entre los dos jugadores de ajedrez, y la dama sentada, junto a la ventana. Había perdido la noción del tiempo que llevaba, sin cambiar de postura, sintiendo la música moverse suavemente en su cerebro, junto a los vápores del vodka, el calor de sus muslos y rodillas, desnudas entre los brazos. A veces, una nota de trompeta, emergía con mayor intensidad entre las sombras, y ella movía despacio la cabeza a uno, y otro lado, siguiendo el compás. «Te amo, trompeta. Eres, esta noche, mi única compañía, apagada y nostálgica como la tristeza que resuma mi alma». Y aquel sonido se deslizaba por la habitación oscura, y también por la otra, iluminada, donde los jugadores seguían su partida, para salir por la ventana de Julia, abiertas sobre el resplandor de las farolas que iluminaban la calle, allá abajo, donde tal vez alguien, en la sombra proyectada por un árbol, o un portal, miraba hacia arriba, escuchando la música que salía también por la otra ventana, la pintada en el cuadro, hacia el paisaje de suaves verdes y ocres en que despuntaba, apenas esbozada por un finísimo pincel, la minúscula aguja gris de un lejano campanario. El misterio de la dama negra ahora, ya sabía que había entrado en el país malvado, pero no conocía las reglas del combate. G. Cásparo Boctavio, Lucinda y Scaramoguche, los observaban con sus ojos de porcelana pintada, en respetuoso silencio y perfecta inmovilidad, tras el cristal de la urna. La luz de la vidriera emplomada, descompuesta en rombos de color, arlequineaba la chaqueta de terciopelo de César. Nunca Julia había visto a su amigo tan silencioso y quieto, tan parecido a una de las estatuas, bronce, terrácota y mármol, situadas un poco por aquí y por allá, entre cuadros, cristales y tapices, en su tienda de antigüedades. En cierto modo ambos, César y Julia, parecían formar parte del decorado, más propio del abigarrado escenario de una farsa barroca que del mundo real donde pasaban la mayor parte de su existencia. César tenía un aspecto especialmente distinguido. Al cuello un pañuelo de seda color burdeos, y entre los dedos su larga boquilla de marfil, y adoptaba una pose visiblemente clásica, casi goetiano en el contraluz multicolor, una pierna sobre la otra, caída con estudiada negligencia, una mano encima de la que sostenía la boquilla, el pelo sedoso y blanco en el halo de luz dorada, roja y azul de la vidriera. Julia vestía una blusa negra con cuello de encaje, y su perfil veneciano iba a reflejarse en un gran espejo que escalonaba en profundidad muebles de caobá y arquetas de nacar, gobelinos y telas, columnas que se retorcían en espirales bajo desconchadas tallas góticas, e, incluso, el gesto resignado y vacío de un gladiador de bronce, desnudo y caído de espalda sobre sus armas, incorporado sobre un codo mientras aguardaba el veredicto, pulgar arriba o pulgar abajo, de un emperador invisible y omnipotente. —¿Estoy asustada? confesó, y cesarizó un movimiento a medio camino entre la solicitud y la impotencia. Un leve gesto de magnánima e inútil solidaridad, la mano que transparentaba delicadas venas azules suspendida en el aire, entre la luz dorada. Un gesto de amor consciente de sus limitaciones, expresivo y elegante, como el de un cortesano dieciochesco hacia una dama a la que venera cuando entrepe, al final de la calle por la que a ambos los conduce la fúnebre carreta, asomar la sombra de la guillotina. Quizá sea excesivo, querida, o al menos prematuro. Nadie ha demostrado todavía que Álvaro no resbalase en la bañera. ¿Y los documentos? Confieso que no encuentro explicación. Julia inclinó la cabeza hacia un lado, y las puntas del cabello le rozaron el hombro. Se hallaba absorta en inquietantes imágenes interiores. Esta mañana, al despertarme, lo hice rogando que todo no fuese más que una lamentable confusión, tal vez lo sea. El anticuario reflexionó sobre aquello. Que yo sepa, los policías y los forenses sólo son honrados e infalibles en las películas. Y tengo entendido que, ya, ni siquiera eso. Sonrió ácidamente, con desgana. Julia lo miraba, sin prestar demasiada atención a sus palabras. Álvaro asesinado, ¿te das cuenta? No te atormentes, princesa. Esa es sólo una rebuscada hipótesis policial. Y por otra parte, no deberías pensar tanto en él. Se acabó, se fue. De todas formas, ya se había ido antes. No de ese modo. Igual da un modo que otro. Se fue y basta. Es demasiado horrible. Sí. Pero no ganas nada con darle vueltas y vueltas. No. Muere Álvaro, me interrogan. Siento que estoy vigilada por alguien a quien le interesa mi trabajo en la partida de ajedrez, y te sorprende que le dé vueltas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Muy sencillo, hijita. Si las cosas te preocupan hasta ese punto, puedes devolverle el cuadro a Menchu. Si crees realmente que la muerte de Álvaro no fue accidental. Cierra tu casa durante un tiempo y haz un viaje. Podemos pasar dos o tres semanas en París. Tengo mucho que hacer allí. El caso es alejarte hasta que todo haya pasado. ¿Qué está ocurriendo? No lo sé. Y eso es lo peor. Que no tenemos la menor idea. Como a ti, lo de Álvaro, tampoco me preocuparía de no mediar ese asunto de los documentos. La miro, sonriendo con embarazo. Y confieso que me inquieta, porque no tengo madera de héroe. Podría ser que alguno de nosotros, sin saberlo, haya abierto una especie de caja de Pandora. El cuadro, confirmó Julia, estremeciéndose. La inscripción oculta. Sin duda. Todo empieza por ahí, según parece. Ella volvió el rostro hacia su imagen en el espejo, y se miró largamente, como si no reconociera a la joven de cabellos negros que la observaba en silencio desde sus ojos grandes y oscuros, con leves cercos impresos por el insomnio sobre la piel pálida de los pómulos. ¿Tal vez quieran matarme, César? Los dedos del anticuario se crisparon en torno a la boquilla de marfil. «No mientras yo viva», dijo. Y su continente equivocó y pulcro, traslucía una resolución agresiva. La voz se le había quebrado en un tono agudo, casi femenino. «Puedo tener todo el miedo del mundo, querida. Y tal vez más. Pero a ti nadie te hará daño mientras yo pueda evitarlo». Juliano tuvo más remedio que sonreír, enternecida. «¿Qué podemos hacer?» Preguntó tras un silencio. César inclinaba el rostro, considerando seriamente la cuestión. «Me parece prematuro hacer nada. Aún ignoramos si Álvaro murió accidentalmente, o no. ¿Y los documentos? Estoy seguro de que alguien, en alguna parte, dará una respuesta a esa pregunta. La cuestión, supongo, reside en, si quien te hizo llegar el informe es también responsable de la muerte de Álvaro, o si una cosa, nada tiene que ver con la otra. ¿Y si se confirma lo peor?» César tardó un rato en responder. «En ese caso, sólo veo dos opciones. Las clásicas, princesita. Cuiro seguirá delante. Puesto en el dilema, supongo que votaría por huir. Pero eso no significa gran cosa, ¿sabes qué, si me lo propongo, puedo llegar a ser endiabladamente pusilánime?» Ella había cruzado las manos sobre la nuca, bajo el cabello, y reflexionaba mirando los ojos claros del anticuario. «¿Y de veras huirías así, antes de saber lo que está ocurriendo? ¿De veras? Ya sabes que la curiosidad mató al gato. No es eso lo que me enseñaste cuando era una cría, ¿recuerdas? Jamás hay que salir de una habitación, sin registrar los cajones. Sí. Pero entonces nadie andaba por ahí, resbalando en las bañeras. Eres un hipócrita. En el fondo, te mueres por saber lo que pasa. El anticuario hizo un moín de reproche. Decir que me muero, cariño, es de pésimo gusto. Dadas las circunstancias, precisamente lo que no me apetece nada es morir. Ahora que soy casi anciano y tengo adorables jovencitos que alivian mi vejez. Tampoco deseo que mueras tú. ¿Y si decido seguir? Hasta enterarme de lo que pasa con ese cuadro. César frunció los labios, e hizo vagar su mirada, como si ni siquiera hubiese considerado esa alternativa. ¿Por qué habías de hacerlo? Dame una buena razón. Por Álvaro. No me vale. Álvaro ya no importaba hasta ese punto. Te conozco lo bastante como para saberlo. Además, según lo que has contado, él no jugaba limpio en este asunto. Entonces por mí, Julia cruzó los brazos. Desafiante. A fin de cuentas, se trata de mi cuadro. Oye, creí que estabas asustada. Eso dijiste antes. Y lo estoy. Me hago pipí de miedo. ¿Entiendo? César apoyó la barbilla sobre sus dedos enlazados, en los que relucía el topacio. En la práctica, añadió tras una breve reflexión. Se trata de buscar el tesoro. No es eso lo que intentas decir, como en los viejos tiempos, cuando sólo eras una cría testaruda. Como en los viejos tiempos. ¡Qué horror! Tú y yo. Tú y yo. Olvidas a Muñoz. Lo hemos enrolado a bordo. Tienes razón. Muñoz. Tú y yo. Naturalmente. César hizo una mueca. En sus ojos, saltaba una chispa divertida. Habrá que enseñarle, entonces, la canción de los piratas. No creo que la sepa. Yo tampoco lo creo. Estamos locos, chiquilla. El anticuario miraba Julia con fijeza. ¿Te das cuenta? ¿Qué más da? Esto no es un juego, querida. Esta vez no. Ella sostuvo su mirada, imperturbable. Realmente estaba muy bella. Con aquel brillo de resolución que el espejo reflejaba en sus ojos oscuros. ¿Qué más da? Repitió en voz baja. César movió indulgente la cabeza. Después se levantó, y el haz de rombos luminosos resbaló por su espalda hasta el suelo, a los pies de la joven, mientras él iba hacia el fondo de la sala, al rincón donde tenía su despacho. Durante unos minutos, se afanó en la caja fuerte empotrada en el muro, bajo un viejo tapiz de escaso valor, una mala copia de la dama y el unicornio. Cuando regresó, traía un envoltorio en las manos. Toma, princesa, ¿para ti? Un regalo. Un regalo. Eso he dicho. Feliz no cumpleaños. Sorprendida, Julia retiró la envoltura de plástico y después el paño engrasado, sopesando en la palma de la mano la pequeña pistola de metal cromado y cachas de nácar. Es una derringera antigua, así que no necesitas licencia de armas, explicó el anticuario. Pero funciona como si fuese nueva, y está preparada pata disparar balas de calibre 45. Apenas abulta y puedes llevarla en el bolsillo, si durante los próximos días alguien se acerca o ronda a tu casa, la miró fijamente, sin el menor rastro de humor en sus ojos cansados. Me harás el favor de levantar ese chisme, así, y volarle la cabeza. Recuerdas, como si fuese el mismísimo Capitán Garfio. Apenas llegó a casa, Julia tuvo tres llamadas telefónicas en media hora. La primera fue de Menchu, preocupada tras haber leído la noticia en los periódicos. Según la galerista, nadie mencionaba otra versión que el accidente. Julia comprobó que la muerte de Álvaro, tenía a su amiga sin cuidado. Lo que la inquietaba eran posibles complicaciones que alterasen el acuerdo con Belmonte. La segunda llamada la sorprendió. Era una invitación de Paco Montegrifo para cenar aquella noche, y hablar de negocios. Julia aceptó y quedaron citados a las nueve en Sabatini. Después de colgar el teléfono, se quedó un rato pensativa, buscando explicación a tan repentino interés. De relacionarse con el Banuis. Lo correcto, era que el subastador hablara con Menchu, o que la cita sea las dos juntas. Así lo había dicho durante la conversación. Pero Montegrifo dejó bien claro que se trataba de algo cuyo interés, se limitaba a ellos dos. Solos. Reflexionó mientras se cambiaba de ropa, encendía un cigarrillo, y tomaba haciendo frente al cuadro para seguir eliminando la capa de barniz envejecido. Aplicaba los primeros toques de algodón cuando sonó por tercera vez el teléfono que estaba en el suelo, sobre la alfombra. Tiró del cable, acercando el aparato, y descolgó el auricular. Durante los quince o veinte segundos que siguieron se mantuvo atenta, sin oír absolutamente nada, a pesar de los inútiles diga que pronunció con creciente exasperación hasta que, intimidada, decidió guardar silencio. Se mantuvo así, conteniendo el aliento algunos segundos más, y después colgó el teléfono, bajo una sensación de pánico oscuro, irracional, que llegó igual que una ola inesperada. Miró el aparato sobre la alfombra, como si se tratara de un animal venenoso, negro y reluciente, y se estremeció con un movimiento involuntario que la hizo derramar, volcándolo con el codo, un frasco de trementina. Aquella tercera llamada no contribuía a serenarle el ánimo. Así que cuando sonó el timbre de la calle, permaneció inmóvil al otro extremo de la habitación, mirando la puerta cerrada hasta que el tercer timbrazo la hizo reaccionar. Desde que salió por la mañana de la tienda de antigüedades, Julia se había burlado anticipadamente, una docena de veces, del gesto que hizo a continuación. Pero ya no sentía el menor deseo de sonreírse a sí misma cuando, antes de abrir, se detuvo un instante, justo el tiempo necesario patasacar del bolso la pequeña derringer, amartillarla y metérsela en el bolsillo del pantalón tejano. A ella no la iban a poner a remojo en una bañera. Muñoz sacudió el agua de su gabardina, y se detuvo, torpe, en el vestíbulo. La lluvia le había pegado el pelo al cráneo, y goteaba aún en su frente y punta de la nariz. En el bolsillo, envuelto en la bolsa de unos grandes almacenes, llevaba un tablero de ajedrez plegable. —¿Tiene la solución? —preguntó Julia, apenas hubo cerrado la puerta a su espalda. El jugador hundió la cabeza entre los hombros, con gesto a medio, camino entre la disculpa y la timidez. Se le veía incómodo, inseguro en casa ajena, y que Julia fuera joven y atractiva, no parecía mejorar la situación. Todavía no, miró desolado el charquito de agua que, goteando de la gabardina, se formaba a sus pies. —Acabo de salir del trabajo, ayer quedamos en vernos aquí a esta hora, dio dos pasos, y se detuvo, como si dudara entre quitarse, o no la gabardina. Julia extendió una mano, y él se la quitó por fin. Después siguió a la joven al estudio. —¿Cuál es el problema? —preguntó ella. —No lo hay. En principio, Muñoz observó el estudio como la vez anterior, sin curiosidad. Parecía buscar un punto de apoyo que le permitiese ajustar su comportamiento a las circunstancias. —Es una cuestión de reflexión y de tiempo, nada más. Y no hago otra cosa que pensar en ello. Estaba con el tablero plegable en las manos, en el centro de la habitación. Julia vio cómo se fijaba en el cuadro. No necesitó seguir la dirección de su mirada para saber dónde se dirigía. La expresión había cambiado. De Widisa se tornaba firme, con fascinada intensidad. Igual que un hipnotizador sorprendido por sus propios ojos en un espejo. Muñoz dejó el ajedrez sobre la mesa, y fue hacia el cuadro. Lo hizo de una forma peculiar. Directamente hacia la parte en que estaban pintados el tablero y las piezas, como si el resto, habitación y personajes, no estuviera allí. Se inclinó para estudiarlos con atención, mucho más intensamente que el día anterior. Y Julia comprendió que, al decir no hago otra cosa que pensar en ello, no había exagerado lo más mínimo. La forma en que observaba aquella partida era la de un hombre ocupado en resolver algo más que un problema ajeno. Al cabo de una larga contemplación, se volvió hacia Julia. «Esta mañana he reconstruido las dos jugadas anteriores», dijo Sinjactancia. Más bien como disculpa por lo que parecía considerar un pobre resultado. Después encontré un problema, algo relacionado con la posición de los peones, que es insólita», señaló las piezas pintadas. «¿No se trata de una partida convencional?» Julia estaba decepcionada. Cuando abrió la puerta, viendo a Muñoz empapado y con su tablero en el bolsillo, estuvo a punto de creer la respuesta al alcance de la mano. Naturalmente, el ajedrecista ignoraba la urgencia, las implicaciones de aquella historia. Pero no era ella quien iba a contárselo, aún. «Las demás jugadas nos dan igual», dijo. «Sólo hay que descubrir qué pieza», se comió al caballo blanco. Muñoz movió la cabeza. «Le dedico todo el tiempo de que dispongo», titubeó un poco, como si decir aquello. «Rosa sella la confidencia». Llevo los movimientos en la cabeza, jugándolos hacia adelante y hacia atrás. Vacilo de nuevo, para terminar curvando los labios en media sonrisa dolorida y distante. Hay algo extraño en esa partida. No sólo es la partida. Las miradas de ambos convergieron en la pintura. Lo que pasa, es que Cesar y yo, la vemos como parte del cuadro, incapaces de encontrar nada más. Julia reflexionó sobre lo que acababa de decir, cuando tal vez el resto del cuadro no, sea más que un complemento de la partida. Muñoz asintió levemente, y Julia tuvo la impresión de que tardaba una eternidad en hacerlo. Aquellos gestos lentos, como si invirtiese en ellos mucho más tiempo del necesario, parecían estar en relación directa con su forma de razonar. Se equivoca al decir que no ve nada. Lo está viendo todo, aunque sea incapaz de interpretarlo. El ajedrecista indicó el cuadro con el mentón, sin moverse. Yo creo que la cuestión se reduce a un problema de puntos de vista. Lo que tenemos aquí son niveles que se contienen unos a otros. Una pintura contiene un suelo que es un tablero de ajedrez, que a su vez contiene personajes. Esos personajes juegan con un tablero de ajedrez que contiene piezas, y todo, además, reflejado en ese espejo redondo de la izquierda, si le gusta complicar las cosas, puede añadir otro nivel. El nuestro, desde el que contemplamos la escena, o las sucesivas escenas, y, puestos a enredar más el asunto, el nivel desde donde el pintor nos imaginó a nosotros, espectadores de su obra, había hablado sin pasión, con gesto ausente, igual que si recitara una monótona descripción cuya importancia consideraba relativa, y en la que sólo se detenía para satisfacer a otros. Julia resopló, aturdida. Es curioso que usted lo vea así. El jugador movió otra vez la cabeza, inexpresivo, sin apartar los ojos del cuadro. No sé de qué se extraña. Yo veo ajedrez. No una partida, sino varias. Que en el fondo son la misma. Demasiado complejo para mí. No crea. Ahora nos movemos en un nivel del que podemos conseguir mucha información. La partida del tablero. Una vez resuelta, podremos aplicar las conclusiones al resto del cuadro. Es simple cuestión de lógica. De lógica matemática. Nunca pensé que las matemáticas tuvieran que ver con esto. Tienen que ver con todo. Cualquier mundo imaginable, como ese cuadro, se rige por las mismas leyes que el mundo real. Incluso el ajedrez. Especialmente el ajedrez. Pero los pensamientos de un jugador discurren por nivel distinto al de un aficionado. Su lógica no permite ver las posibles movidas inadecuadas, porque las descarta automáticamente. Igual que un matemático de talento nunca estudia los recorridos falsos hacia el teorema que busca, mientras que la gente menos dotada tiene que trabajar así, esforzándose de error en error. Y usted no comete errores. Muñoz apartó despacio los ojos del cuadro, y miró a la joven. En el apunte de sonrisa que pareció perfilarse en sus labios, no había indicios de humor alguno. En ajedrez, nunca. ¿Cómo lo sabe? Al jugar, uno se enfrenta a infinidad de situaciones posibles. A veces se resuelven usando reglas simples, y a veces, hacen falta otras reglas para decidir qué reglas simples hay que aplicar, o surgen situaciones desconocidas. Y entonces es necesario imaginar nuevas reglas que incluyan o descarten las anteriores. Un error sólo se comete al elegir una u otra regla. Al optar. Y yo sólo muevo cuando he descartado todas las reglas no válidas. Me asombra tanta seguridad. No sé por qué. Precisamente por eso, ¿me escogieron a mí? Sonó el timbre de la puerta, anunciando a cesar con un paraguas chorreante, y los zapatos empapados, maldiciendo contra el tiempo y la lluvia. Odio el otoño, querida, te lo juro. Con sus nieblas, humedades y demás puñetitas, suspiró mientras estrechaba la mano de Muñoz. A partir de cierta edad, algunas estaciones terminan por parecerse horriblemente a la parodia de uno mismo. ¿Puedo servirme una copa? ¡Qué tontería! ¡Claro que puedo! Se sirvió él mismo una generosa porción de ginebra, hielo y limón, y cinco minutos después, se reunía con ellos. Muñoz desplegaba el ajedrez de bolsillo. Aunque no he llegado al movimiento del caballo blanco, explicó el jugador, supongo que les interesará conocer los progresos que hemos hecho hasta ahora, reconstruyó con las pequeñas piezas de madera la posición que tenían en el cuadro. Julia observó que lo hacía de memoria, sin consultar el vanoís ni el croquis que se había llevado la noche anterior, y que ahora sacaba del bolsillo y ponía a un lado, sobre la mesa. «Si quieren, puedo explicarles el razonamiento que he seguido hacia atrás». «Análisis retrospectivo», dijo César, interesado, mientras mojaba los labios en su bebida. «Eso es», respondió el ajedrecista. «¿Y vamos a utilizar el mismo sistema de notación que les expuse ayer?» Se inclinó hacia Julia con el croquis en la mano, indicándole la localización sobre el tablero. Diagrama blancas. «RCD», «TB», «TB», «AF», «CB», «D», «F», «C», «EA», «C», «Negras», «RDC», «TC», «ACBCD», «A» igual «B» igual «D» igual «A». Según están dispuestas las piezas, continuó Muñoz, y teniendo en cuenta que acaban de mover negras, lo primero es averiguar cuál de las piezas negras ha realizado este último movimiento», señaló con la punta de un lápiz en dirección al cuadro. Después indicó el croquis, y finalmente la situación reproducida en el tablero real. Para conseguirlo resulta más fácil descartar las piezas negras que no han podido mover, porque están bloqueadas, o por la posición que ocupan. Es evidente que ninguno de los tres peones negros ha igual y con acento, «B» igual o «D» igual ha movido, porque todos siguen aún en las posiciones que ocupaban al empezar el juego. El cuarto y último peón, «A», y con acento, tampoco ha podido mover, bloqueado como está entre un peón blanco, y su propio rey negro. También descartamos el alfil negro de «C» y con acento, todavía en su posición inicial de juego. Porque el alfil se mueve en diagonal, y en sus dos posibles salidas diagonales, hay peones de su mismo bando que aún no han movido. En cuanto al caballo negro de «B» y con acento, no movió tampoco, pues sólo habría podido llegar ahí desde «A» y con acento, «C» o «D» igual y con acento, y esas tres casillas ya están ocupadas por otras piezas. ¿Comprenden?» «Perfectamente», Julia seguía la explicación inclinada sobre el tablero. Eso demuestra que seis de las diez piezas negras, no han podido mover, más de seis. La torre negra que está en «C», es evidente que tampoco, pues mueve en línea recta, y sus tres casillas contiguas se encuentran ocupadas. Eso hace siete piezas negras cuyo movimiento en la última jugada, hay que descartar por imposible. Pero también podemos descartar el caballo negro de «¿Por qué?» ¿Se interesó César? ¿Podría provenir de las casillas «B» o «E»? No. En cualquiera de las dos, ese caballo habría estado dando «Jaque» al rey blanco que tenemos en «C» y con acento. Lo que en ajedrez retrospectivo podríamos llamar «Jaque» imaginario, y ningún caballo o pieza que tenga un rey en «Jaque» abandona el «Jaque» voluntariamente. Esa es una jugada imposible. En vez de retirarse, comería al rey enemigo, concluyendo la partida. Semejante situación no puede darse nunca, por lo que deducimos que el caballo de «Tampoco como vio». Eso. Juliano levantaba los ojos del tablero, reduce las posibilidades a dos piezas. No, las tocó con un dedo. El rey o la reina. Cierto. Esa última jugada, solo pudieron hacerle el rey o la reina, a la que los jugadores llamamos «Dama». Muñoz estudió la disposición del tablero y después, hizo un gesto hacia el rey negro, sin llegar a tocarlo. Analicemos primero la posición del rey, que mueve una casilla en cualquier dirección. Eso significa que, solo pudo haber ido a su actual posición, en «A» y con acento, desde «B» y con acento, «B» o «A». En teoría. Lo de «B» y «B». Es evidente hasta para mí, comentó César. Ningún rey puede estar en casilla contigua a otro rey. ¿Es eso? En efecto. En «B» el rey negro, habría estado en jaque de torre, rey y peón blanco. Y en «B» y con acento, en jaque de torre y rey. Posiciones imposibles. Y no pudo venir de abajo, «D» y con acento. De ningún modo. Tendría jaque del caballo blanco situado en «B» y con acento, que por su posición no es un recién llegado, sino que lleva ahí varias jugadas». Muñoz los miró a ambos. Se trata, pues, de otro caso de jaque imaginario que demuestra que el rey no ha movido. Luego el último movimiento, razonó Julia, lo ha hecho la reina, perdón, la dama negra, el ajedrecista hizo un gesto que no comprometía a nada. «Eso es lo que, en principio, suponemos», dijo. «En pura lógica, cuando eliminamos todo lo imposible, lo que queda, por improbable o difícil que parezca, tiene forzosamente que ser cierto. Lo que pasa es que, además, en este caso podemos demostrarlo». Julia miró al jugador con nuevo respeto. «Es increíble». De novela policíaca. César frunció los labios. «Me temo, querida, ¿qué es exactamente de lo que se trata?» Levantó los ojos hacia Muñoz. «Continúe, Olmes», añadió con una sonrisa amable. «He de confesar que nos tiene con el alma en vilo». Muñoz curvó ligeramente un extremo de la boca, sin humor, por mero reflejo cortes. Saltaba a la vista que su atención la acaparaba el tablero. Tenía los ojos más hundidos en las cuencas y un brillo febril en ellos. La expresión de alguien absorto en imaginarios espacios abstractos que sólo él era capaz de ver. «Estudiemos», sugirió, «los posibles movimientos de la dama negra, situada en la casilla C». No sé si sabe usted, Julia, que la dama es la pieza más poderosa del juego. Puede mover cualquier número de casillas en cualquier dirección. Con los movimientos de todas las otras piezas menos el caballo, la dama negra, según vemos, tiene cuatro casillas posibles como origen de su movimiento. «A punto y coma y con acento, B punto y coma y con acento, B y D. A estas alturas, usted misma sabe ya por qué no ha podido venir de B dos puntos y con acento, ¿verdad?» «Creo que sí», Julia frunció el ceño, concentrándose. «¿Imaginó que nunca habría abandonado un jaque al rey blanco?» «Exacto. Nuevo caso de jaque imaginario, que descarta B como posible origen, y que me dice de la casilla de dos puntos y con acento. Cree que la dama negra pudo venir de ahí, por ejemplo, huyendo de la amenaza del alfil blanco que está en F, y con acento. Julia consideró durante un buen rato aquella posibilidad. Por fin su rostro se iluminó. «No pudo, por la misma razón que antes», exclamó, sorprendida de haber llegado ella sola a aquella conclusión. «En de dos puntos y con acento, la dama negra habría estado dándole uno de esos jaques imaginarios al rey blanco, ¿verdad? Por eso no pudo venir de ahí. ¿Se volvió hacia César? No es maravilloso. En mi vida, había jugado antes al ajedrez. Muñoz indicaba ahora, con el lápiz, la casilla. El mismo caso de jaque imaginario lo tendríamos, si la dama hubiese estado aquí, por lo que también queda descartada esa casilla. «Salta a la vista», dijo César, que sólo pudo venir de B. ¿Es posible? ¿Cómo que es posible? El anticuario estaba confuso e interesado a un tiempo. «Parece evidente», diría yo. En ajedrez, respondió Muñoz hay pocas cosas que puedan ser calificadas de evidentes. Observe las piezas blancas de la columna B. ¿Qué habría ocurrido, si la reina hubiese estado en B.I., y con acento? César se acarició la barbilla, reflexionando. Se habría visto amenazada por la torre blanca que está en B. Sin duda, por eso movió a C.I., y con acento, para escapar de la torre. «No está mal», concedió el ajedrecista. «Pero eso es sólo una posibilidad». De todas formas, la causa por la que movió aún no es importante para nosotros. Recuerdan lo que les dije antes. Eliminado lo imposible, ¿cuánto nos queda tiene forzosamente que ser cierto? Luego, recapitulando, sí. A. Movieron negras. B. Nueve de las diez piezas negras que hay en el tablero no pudieron mover. C. La única pieza que pudo mover es la dama. D. Tres de los cuatro hipotéticos movimientos de la dama son imposibles. Resulta que la dama negra hizo el único movimiento posible. Paso de la casilla B. A la C.I., y con acento, y tal vez, movió huyendo de la amenaza de las torres blancas que están en las casillas B. Y B. ¿Lo ven claro? «Clarísimo», respondió Julia, y César fue de la misma opinión. «Eso significa», continuó Muñoz, «que hemos conseguido dar el primer paso en este ajedrez a la inversa que estamos jugando. La posición siguiente, es decir, la anterior, ya que vamos hacia atrás, sería esta». Diagrama blancas. «R. C. D. 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 T. B. A. C. B. D. F. C. E. A. C. Negras. «Ra. D. B. T. C. A. C. B. C. D. A. B. D. A. B. D. A. B. A. dama negra se encuentra todavía en B.I., y con acento, antes de desplazarse a C. Así que ahora tendremos que averiguar la jugada de las blancas que ha obligado a la dama a efectuar ese movimiento. «Está claro que movió una torre blanca», dijo César. «La que está en B. Pudo venir de cualquier casilla situada en la fila horizontal 5, la muy perfida». «Tal vez», repuso el ajedrecista. «Pero eso no justifica completamente la huida de la dama». César parpadeó, sorprendido. «¿Por qué?» Sus ojos iban del tablero a Muñoz, y de este al tablero. «¿Está claro que la reina huyó ante la amenaza de la torre? Usted mismo lo ha dicho hace un instante. Dije que tal vez huyó de las torres blancas, pero en ningún momento afirmé que fuese un movimiento de la torre blanca a B. el que hizo huir a la dama». «¿Me pierdo?» confesó el anticuario. «Pues observe bien el tablero, no importa qué movimiento haya hecho la torre blanca que ahora está en B. Y con acento, porque la otra torre blanca, la que se encuentra en B. Y con acento, ya le habría estado dando jaquea a la dama negra antes. ¿Se da cuenta? César estudió de nuevo el juego, esta vez durante un par de largos minutos. Insisto en que me doy por vencido», dijo al fin, desmoralizado. Se había bebido hasta la última gota de su ginebra con limón mientras Julia, a su lado, fumaba un cigarrillo tras otro. «Si no fue la torre blanca la que movió a B. Y con acento, entonces todo el razonamiento se viene abajo, estuviera donde estuviese la pieza. Esa antipática reina tuvo que mover antes, pues el jaque era anterior». «No», contestó Muñoz. «No forzosamente». La torre pudo, por ejemplo, comerse una pieza negra en B. Animados por aquella perspectiva, César y Julia estudiaron el juego con renovados ánimos. Al cabo de otro par de minutos, el anticuario levantó el rostro para dirigirle a Muñoz una ojeada de respeto. «Eso es», dijo, admirado. «No lo ves, Julia». Una pieza negra en B. Cubría a la reina de la amenaza que supone la torre blanca que está en la casilla B. Al ser comida esa pieza negra por la otra torre blanca, la reina quedó bajo su amenaza directa. Miró de nuevo a Muñoz buscando confirmación. «Tiene que ser eso. No hay otra posibilidad». Estudió de nuevo el tablero, dubitativo. «¿Por qué no la hay, verdad?» «No lo sé», respondió honestamente el jugador de ajedrez. «Y a Julia se le escapó un desesperado santo Dios al escuchar aquello. Usted acaba de formular una hipótesis, y en ese caso, siempre se corre el riesgo de distorsionar los hechos, para que se ajusten a la teoría, en vez de procurar que la teoría se ajuste a los hechos». Entonces. Pues exactamente eso. Hasta ahora, sólo podemos considerar como hipótesis que la torre blanca se haya comido una pieza negra en B. Falta comprobar si hay otras variantes, y, en ese caso, descartar todas las que son imposibles. El brillo de sus ojos se tornaba opaco, y parecía más cansado y gris al hacer un gesto indefinible con las manos, a medio camino entre la justificación y la insortidumbre. La seguridad que desplegó durante la explicación de las jugadas se había desvancido. Ahora se mostraba otra vez uraño y torpe. A eso me refería. Sus ojos evitaron encontrarse con los de Julia, cuando le dije que tropecé con problemas. «¿Y el siguiente pasó?» Preguntó la joven. Muñoz observaba las piezas con aire resignado. «Supongo que un lento y enojoso estudio de las seis piezas negras que hay fuera del tablero, intentaré averiguar cómo, dónde pudo ser comida cada una de ellas». «Eso puede llevar días», dijo Julia. «O minutos, depende. A veces, la suerte o la intuición echan una mano», le dirigió una larga mirada al tablero y después al Banuís. «Pero hay algo de lo que no me cabe la menor duda», dijo tras reflexionar un instante. «¿Quién pintó ese cuadro, o concibió el problema, tenía un modo muy peculiar de jugar al ajedrez? —¿Cómo lo definiría usted?» Quiso saber Julia. «¿A quién?» «Al jugador que no está ahí, al que se acaba de referir hace un momento». Muñoz miró la alfombra y después el cuadro. En sus ojos, había un punto de admiración», pensó ella. «Tal vez el respeto instintivo de un ajedrezista hacia un maestro». «No sé», dijo en voz baja, «Evasivo». Quienquiera que fuese, era muy retorcido. Todos los buenos jugadores lo son, pero ese tenía algo más. Una capacidad especial para tender pistas falsas, trampas de todo tipo, y disfrutaba con ello. «¿Es posible?» preguntó César. «¿Podemos realmente averiguar el carácter de un jugador por su forma de comportarse ante un tablero?» «Yo creo que sí», respondió Muñoz. «En ese caso, ¿qué más piensa usted del que ideó esa partida, teniendo en cuenta que lo hizo en el siglo XV?» «Yo diría...» Muñoz contemplaba el cuadro, absorto. «Yo diría que jugaba al ajedrez de un modo diabólico». «De los tableros y los espejos, y dónde está el final, lo descubrirás cuando llegues a él». Balada del vicio de Leningrado Cuando regresó al coche, Menchu se había puesto al volante, pues estaban en doble fila. Julia abrió la puerta del pequeño Fiat y se dejó caer en el asiento. «¿Qué han dicho?» preguntó la galerista. No respondió enseguida. Aún tenía demasiadas cosas en qué pensar. Con la mirada perdida en el tráfico que discurría calle abajo, sacó un cigarrillo del bolso, se lo puso en los labios, y presionó el encendedor automático del salpicadero. «Ayer estuvieron aquí dos policías», dijo por fin. Haciendo las mismas preguntas que yo, al sonar el clic el encendedor, lo aplicó al extremo del cigarrillo. Según el encargado, el sobre lo trajeron el mismo jueves, a primera hora de la tarde. Menchu tenía las manos crispadas sobre el volante, blanqueándole los nudillos entre el reflejo de las sortijas. «¿Quién lo trajo?» Julia exhaló lentamente el humo. Según el encargado, «una mujer». «¿Una mujer?» «¿Eso ha dicho?» «¿Qué mujer?» Mediana edad, bien vestida, rubia. Con impermeable gafas de sol, se volvió hacia su amiga. «¿Podrías haber sido tú?» «Eso no tiene gracia». «No». «La verdad es que no la tiene». Julia emitió un largo suspiro. Pero según esa descripción pudo ser cualquiera. No dejó nombre ni dirección. Limitándose a dar los datos de Álvaro como remitente. Pidió entrega rápida, y se fue. Eso es todo. Se internaron por el tráfico de los bulevares. Otra vez amenazaba lluvia, y algunas minúsculas gotitas chispeaban ya sobre el parabrisas. Menchu hizo un ruidoso cambio de marchas, y arrugó la nariz, preocupada. «Oye, esto lo coge Agatha Christie, y hace un novelón». Julia torció la boca, sin humor. «Sí, pero con un muerto de verdad». Se llevó el cigarrillo a los labios mientras imaginaba a Álvaro, desnudo y mojado. «Si hay algo peor que morir», pensó, «es hacerlo de un modo grotesco, con gente que llega y te mira cuando estás muerto». «¡Pobre diablo!» «¡Pobre diablo!» repitió en voz alta. Se detuvieron ante un paso de peatones. Menchu dejó de observar el semáforo para dirigirle a su amiga una ojeada inquieta. «Le preocupaba», dijo, «verá Julia metida en semejante embrollo». Ella misma, sin ir más lejos. No las tenía todas consigo. Así que había roto una de sus normas de obligado cumplimiento, instalando a Max en casa hasta que se aclarasen las cosas. Y Julia debería seguir su ejemplo. «¿Llevarme a Max? No, gracias. Prefiero arruinarme sola. No empieces con lo mismo, guapita. No te seas pesada». El semáforo cambiaba a verde, y Menchu puso una marcha, acelerando. «¿Sabes perfectamente qué?» No me refería a él. Además, es un cielo. Un cielo que, te chupa la sangre. No sólo la sangre. Haz el favor de no ser ordinaria. Ya salió Sor Julia del Santísimo Sacramento. A mucha honra. Mira. Max, será lo que quieras. Pero también es tan guapo que me pongo mala cada vez que lo miro. Como la Butterfly esa con su cortomaltes. «Cof, cof, entre tos y tos». ¿O era Armando Duval? Insultó a un Fiatton que cruzaba e hizo deslizarse el Fiat, con indignados bocinazos, por el reducido espacio que quedaba entre un taxi y un numeante autobús. Pero, hablando en serio, no me parece prudente que sigas viviendo sola. Y si hay un asesino de verdad, que decide meterse ahora contigo». Julia encogió los hombros, malhumorada. «¿Y qué quieres que haga?» «Pues no sé, mujer. Irte a vivir con alguien». «Si quieres, hago un sacrificio». «Despacho a Max, y te vienes conmigo». «¿Y el cuadro?» «Lo traes, y sigues trabajando en mi casa». Me aprovisionó bien de conservas, coca, vídeos cochinos y bebidas alcohólicas, y nos atrincheramos allí las dos, como en Fort Apache, hasta que nos hibremos del cuadro. Por cierto, dos cosas. Primera. He concertado una ampliación del seguro, por si las moscas. ¿De qué moscas hablas? El Banuis, lo tengo a buen recaudo. En casa, bajo siete llaves. La instalación de seguridad, me costó una fortuna. Acuérdate. Aquello es como el Banco de España, pero en pobre. Nunca se sabe. Empezaba a llover en serio. Y Menchu puso en marcha el limpia parabrisas. Lo segundo, es que no le digas a don Manuel ni una palabra de todo esto. ¿Por qué? Pareces boba, hija. Es justo lo que necesita la sobrinita Lola para estropearme el negocio. Nadie ha relacionado todavía el cuadro con Álvaro. Y que Dios te oiga. Pero la policía tiene muy poco tacto, y pueden haberse puesto en contacto con mi cliente. O con la zorra de su sobrina. En fin. Esto se complica una barbaridad. Tentada estoy de transferirle el problema a Claymore, cobrar mi comisión y punto. La lluvia en los cristales, hacía desfilar una sucesión de imágenes desenfocadas y grises, creando un paisaje irreal en torno al automóvil. Julia miró a su amiga. Por cierto, dijo. Esta noche cenó con Montegrifo. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo oyes? Está interesadísimo en hablar conmigo de negocios. Negocios, de paso, querrá jugar a papás y mamás. Telefonearé para contártelo. No pegaré ojo hasta entonces. Porque ese también se ha olido algo. Te apuesto la virginidad de mis tres próximas reencarnaciones. Te he dicho que no seas ordinaria. Y tú no me traciones, monina. Soy tu amiga, recuerda. Tu amiga íntima. Fíate y no corras. Te apuñalo, oye. ¿Cómo a la Carmen de MRM comilla inversa e? Vale. Pero te ha saltado un semáforo en rojo. Y como el coche es mío, después las multas me toca pagarlas a mí. Miró por el retrovisor, viendo otro coche, un Ford azul de cristales oscuros, que pasaba tras ellas, a pesar de estar cerrado el semáforo, aunque un instante después desapareció, girando a la derecha. Creía recordar el mismo coche aparcado al otro lado de la calle, también en doble fila, cuando salió de la agencia de mensajeros. Pero resultaba difícil saberlo, con todo aquel tráfico, y la lluvia. Paco Montegrifo era de esos tipos que dejan los calcetines negros, para choferes y camareros, y se deciden, desde que tienen uso de razón, por los de color azul marino muy oscuro. Vestía de un gris también oscuro, e impescable. Y el corte de su traje a medida, con el primer botón cuidadosamente desabrochado en cada uno de los puños de la chaqueta, parecía extraído de las páginas de una revista de alta moda masculina. Camisa de cuello Windsor, corbata de seda, y un pañuelo que asomaba discretamente por el bolsillo superior, definían su apariencia perfecta cuando se levantó de una butaca del vestíbulo, y fue al encuentro de Julia. —¡Valgame Dios! —dijo mientras le estrechaba la mano. Una blanca sonrisa resplandecía en agradable contraste con su piel tostada. —¡Está usted deliciosamente guapa! Aquella introducción marcó el tono de la primera parte. El admiró, sin reservas, el vestido de terciopelo negro, cenido, que vestía Julia, y después tomaron asiento en una mesa reservada, junto al ventanal desde el que podían contemplar una panorámica nocturna del Palacio Real. A partir de ese momento, Montegrifo desplegó una adecuada panoplia de miradas no impertinentes, pero sí intensas, y sonrisas seductoras. Tras el aperitivo, y mientras un camarero preparaba los entremeses, el director de Claymore pasó a emitir breves preguntas como oportuno pie a inteligentes respuestas que escuchaba, los dedos cruzados bajo la barbilla y la boca entreabierta, con expresión gratamente absorta que, de paso, le permitía lanzar destellos con la luz de las velas reflejada en su dentadura. La única referencia al Vanuys antes de los postres, consistió en la cuidadosa elección por parte de Montegrifo de un borgoña blanco para acompañar el pescado. En honor del arte, dijo con gesto vagamente cómplice, y eso le dio ocasión de iniciar una breve charla sobre los vinos franceses. «Es una cuestión», explicó mientras los camareros seguían, afanándose en torno a la mesa, que evoluciona curiosamente con la edad. Al principio no, se siente acérrimo partidario del borgoña tinto, o blanco. El mejor compañero hasta que se cumplen treinta y cinco años, pero después, y sin renegar del borgoña, hay que pasarse al burdeos. Un vino para adultos, serio y apacible. Sólo a partir de los cuarenta se es capaz de sacrificar una fortuna por una caja de Petrus, o de Chateau de Iquem. Probó el vino, mostrando su aprobación con un movimiento de cejas, y Julia supo apreciar la exhibición en lo que valía, dispuesta a seguir el juego con naturalidad. Hasta disfrutó de la cena, y la banal conversación, decidiendo que, en otras circunstancias, Montegrifo habría sido una agradable compañía con su voz grave, aquellas manos bronceadas, y el discreto aroma agua de colonia, cuero fino y buen tabaco. Incluso a pesar de su costumbre de acariciarse la ceja derecha con el dedo índice, y mirar de soslayo, de vez en cuando, su propia imagen reflejada en el cristal de la ventana. Siguieron hablando de cualquier cosa menos del cuadro, incluso después de terminar ella su rodaja de salmón a la royale, y de ocuparse él, utilizando exclusivamente el tenedor de plata, de su lúbina sabatini. Un auténtico caballero, explicó Montegrifo con una sonrisa que, le restaba solemnidad al comentario, no recurría jamás a la pala del pescado. ¿Y cómo quita las espinas? Se interesó Julia. El subastador sostuvo su mirada, imperturbable. Nunca voy a restaurantes donde sirven el pescado con espinas. A los postres, ante una taza de café que pidió, como ella, solo, y muy fuerte, Montegrifo sacó una pitillera de plata, y escogió cuidadosamente un cigarrillo inglés. Después miró a Julia como, se mira a alguien que es objeto de toda nuestra solicitud, antes de inclinarse hacia ella. —Quiero que trabaje para mí —dijo en voz baja—, como si temiera que alguien pudiese oírlo desde el Palacio Real. Julia, que se llevaba a los labios uno de sus cigarrillos sin filtro, miró los ojos castaños del subastador mientras éste le ofrecía fuego. ¿Por qué? Se limitó a preguntar, con el mismo aparente desinterés que si se estuviesen refiriendo a una tercera persona. Hay varias razones. Montegrifo había colocado el encendedor de oro sobre la pitillera y rectificaba su posición hasta dejarlo justo en el centro de ésta. La principal es que mis referencias sobre usted son muy buenas. Me alegra oír eso. Hablo en serio. Me he informado, como puede imaginar. Conozco sus trabajos en el Prado, y para galerías privadas. Aún trabaja en el museo. Sí. Tres días a la semana. Me ocupo ahora, de un duccio de buen insigná, recién adquirido. He oído hablar de ese cuadro. Un trabajo de confianza. Ya sé que le encomiendan cosas importantes. A veces. Incluso en Claymore, hemos tenido el honor de subastar más de una obra restaurada por usted. Aquel madrazo de la colección 8A, su labor nos permitió elevar un tercio el precio de subasta. Y hubo otro, la pasada primavera. No era concierto, de López de Ayala. Era mujer al piano, de Rogelio Egus quizá. Cierto. Muy cierto. Discúlpeme. Mujer al piano, por supuesto. Había estado expuesto a la humedad, y usted hizo un trabajo admirable. Sonrió mientras sus manos casi coincidían cuando dejaron caer la ceniza de sus respectivos cigarrillos en el cenicero. Y le van bien así las cosas. Quiero decir trabajando un poco a lo que salga, hizo otro alarde de dentadura, en una amplia sonrisa. De francotiradora. No me quejo. Julia entornaba los ojos, estudiando a su interlocutor tras el humo del cigarrillo. Los amigos cuidan de mí, me encuentran cosas. Y además soy independiente. Montegrifo la miro, con intención. En todo. En todo. ¿Es usted una joven afortunada, entonces? Puede que sí. Pero también trabajo mucho. Claymore tiene numerosos asuntos que requieren la pericia de alguien como usted. ¿Qué le parece? Me parece que, no veo inconveniente en hablar de ello. Estupendo. Podríamos tener otra charla más formal, en un par de días. Como quiera. Julia miró largamente a Montegrifo. Se sentía incapaz de contener por más tiempo la sonrisa burlona que le afloraba a los labios. Ahora, ya puede hablarme del Vanuys. Perdón. La joven apagó su cigarrillo en el cenicero, y cruzó los dedos bajo la barbilla mientras se inclinaba un poco hacia el subastador. El Vanuys. Repitió, casi deletreando las palabras. Salvo que pretenda poner su mano sobre la mía, y decir que soy la chica más linda que conoció en su vida, o algo encantador por el estilo. Montegrifo tardó apenas una décima de segundo en recomponer la sonrisa, y lo hizo con un aplomo perfecto. Me encantaría, pero nunca digo eso hasta después del café. Aunque lo piense, matizó. Es cuestión de táctica. Hablemos entonces del Vanuys. Hablemos. La miró largamente, y ella comprobó que, a pesar del gesto de su boca, los ojos castaños no sonreían, sino que estaban alerta, con un reflejo de extrema cautela. Han llegado hasta mis ciertos rumores. Ya sabe, este mundillo nuestro no es más que un patio de vecinas. Todos nos conocemos unos a otros. Suspiró, con una especie de reprobación hacia el mundo al que acababa de aludir. Creo que ha descubierto usted algo en ese cuadro. Y, según me cuentan, eso lo revaloriza bastante. Julia puso cara de jugar al póker, sabiendo de antemano que hacía falta más que eso para engañar a Montegrifo. ¿Quién le ha contado semejante estupidez? Un pajarito. El subastador se acarició. Pensativo. El arco de la ceja derecha con un dedo. Pero eso es lo de menos. Lo que importa, es que su amiga, la señorita Rock, pretende hacerme una especie de cha. No sé de qué me está hablando. Estoy seguro de ello, la sonrisa de Montegrifo permanecía inalterable. Su amiga pretende reducir la comisión de Claymore, y aumentar la suya, hizo un gesto ecuánime. La verdad, es que nada, se lo impide legalmente. Pues, nuestro acuerdo es verbal. Puede romperlo y acudir a la competencia en busca de mejores comisiones. Celebro encontrarlo tan comprensivo. Ya ve. Pero esa comprensión no impide que, al mismo tiempo, yo procure velar por los intereses de mi empresa. Ya me parecía a mí. No le ocultaré que he logrado localizar al propietario del Banuis. Un caballero ya mayor. O, para ser exacto, me he puesto en contacto con sus sobrinos. La intención, eso tampoco voy a ocultárselo, era conseguir que la familia prescindiese de su amiga como intermediaria, y se arreglara directamente conmigo, me comprende. Perfectamente. Ha intentado jugársela a Menchu. Es una forma de expresarlo, sí. Supongo que podríamos llamarlo de ese modo, una sombra cruzó la frente bronceada, imprimiendo cierta dolorida expresión a sus rasgos, como la de alguien a quien se acusa injustamente. Lo malo, es que su amiga, mujer previsora, se había hecho firmar un documento por el dueño. Documento que invalida cualquier gestión que yo pueda realizar, ¿qué le parece? Me parece que, lo acompañó a usted en el sentimiento. Más suerte la próxima vez. Gracias. Montegrifo encendió otro cigarrillo. Pero tal vez no esté todo perdido, aún. Usted es íntima amiga de la señorita Rock. Tal vez sería posible persuadirla para llegar a un acuerdo amistoso. Si todos trabajamos juntos, podemos sacarle a ese cuadro una fortuna de la que usted, su amiga, Claymore, y yo mismo saldríamos beneficiados. ¿No le parece? Es muy posible. Pero, porque me cuenta a mí todo eso, en vez de hablar con Menchu, se habría ahorrado pagar una cena. Montegrifo compuso un gesto que pretendía reflejar sincera desolación. Usted me gusta, y no sólo como restauradora. Me gusta mucho, si he de serle sincero. Me parece una mujer inteligente y razonable, además de muy atractiva. Me inspira más confianza su mediación que acudir directamente a su amiga, a la que considero, permítame, un poco frívola. Resumiendo, dijo Julia. Espera que yo la convenza. Sería. El subastador vaciló unos instantes, buscando con esmero la palabra apropiada. Sería maravilloso. ¿Y qué ganó yo con todo esto? La consideración de mi empresa, naturalmente. Para ahora, y para el futuro. En cuanto a rentabilidad inmediata, y no le pregunto cuánto, esperaba ganar con su trabajo en el Banuis. ¿Puedo garantizarle el doble de esa cifra? Considerándolo, naturalmente, como un adelanto sobre el 2% del precio final que la partida de ajedrez alcance en la subasta. Además, estoy en condiciones de ofrecerle un contrato para dirigir el departamento de restauración de Claymore en Madrid. ¿Qué le parece? Muy tentador. Tanto esperan sacarle a ese cuadro. Ya hay compradores interesados en Londres y Nueva York. Con una campaña publicitaria adecuada, esto puede convertirse en el mayor acontecimiento artístico. Desde que Christie.es subasto, el sarcófago de Tutankamón, como usted comprenderá, que en esas condiciones su amiga pretenda ir a la par, resulta excesivo. Ella se ha limitado a buscar restauradora, y a ofrecernos el cuadro. El resto lo hacemos nosotros. Julia meditó sobre todo aquello, sin mostrarse impresionada. El género de cosas que podían impresionarla había cambiado mucho en pocos días. Al cabo de unos instantes, miró la mano derecha de Montegrifo, que estaba sobre el mantel muy cerca de la suya, e intentó calcular cuántos centímetros había progresado en los últimos cinco minutos. Suficientes, para que ya fuese hora de ponerle punto final a la cena. —Lo intentaré, aseguró, recogiendo su bolso. Pero no puedo garantizar nada. Montegrifo se acarició una ceja. Inténtelo, sus ojos castaños, la miraban con ternura atreciopelada y húmeda. Por el bien de todos, estoy seguro de que lo conseguirá. No había rastro de amenaza en su voz. Sólo un tono de súplica afectuosa, tan amistoso e impestable que podía ser sincero. Después tomó la mano de Julia para depositar en ella un suave beso, rozándola apenas con los labios. —No sé, si he dicho ya, añadió en voz baja, que es usted una mujer extraordinariamente bella. Le pidió que la dejase cerca de Estefan.es, y fue hasta allí dando un paseo. —A partir de las doce, el local abría sus puertas, para una clientela que los elevados precios, y un riguroso ejercicio del derecho de admisión, mantenían dentro de límites de distinción apropiada. Se daba cita allí el todo Madrid del arte. Desde agentes de casas extranjeras que se hallaban de paso, a la casa de un retablo o una colección privada en venta, hasta propietarios de galerías, investigadores, empresarios, periodistas especializados y pintores de prestigio. Dejó el abrigo en el guardarropa, y, tras saludar a algunos conocidos, caminó por el pasillo hasta el diván. ¿Al fondo? ¿Dónde solía sentarse César? Y allí estaba el anticuario, con las piernas cruzadas, y una copa en la mano, enfrascado en íntimo diálogo con un joven rubio, y muy guapo. Julia sabía de sobra que César profesaba un especial desdén hacia los locales frecuentados por homosexuales. Para él resultaba cuestión de simple buen gusto evitar el ambiente cerrado, exhibicionista, y a menudo agresivo de ese tipo de sitios donde, según contaba con una de sus muecas burlonas, era difícil no verse a sí mismo, querida, como una vieja, reina contoneándose en un gallinero. César era un cazador solitario, lo equivoco depurado hasta el límite justo de la elegancia que, se movía a sus anchas en el mundo de los heterosexuales, donde mantenía con absoluta naturalidad sus amistades, y realizaba sus conquistas. Jóvenes valores del arte a los que guiaba en el descubrimiento de su verdadera sensibilidad, princesa, que esos celestiales muchachos no siempre asumían a priori. A César le gustaba ejercer a un tiempo de mecenas, y de sócates con sus exquisitos hallazgos. Después, tras lunas de miel apropiadas que tenían por escenario Venecia, Marraquet, o el Cairo, cada una de aquellas historias evolucionaba de un modo natural y distinto. La ya larga e intensa vida de César se había forjado, eso Julia lo sabía muy bien, en una sucesión de deslumbramientos, decepciones, traiciones, y también fidelidades que, en momentos de confidencia, ella había escuchado narrar con una delicadeza perfecta, en aquel tono irónico y algo distante con que el viejo anticuario solía encubrir, por mero pudor personal, la expresión de sus más íntimas nostalgias. Le sonrió desde lejos. —¿Mi chica favorita? —dijeron sus labios al moverse silenciosamente mientras dejaba el vaso encima de la mesa, descruzaba las piernas y se ponía en pie, extendiendo las manos hacia ella. —¿Qué tal esa cena, princesa? —un horror. Imaginó, porque Sabatini ya no es lo que era, fruncía los labios con una chispa maledicente en los ojos azules. Esos ejecutivos y banqueros parvenos con sus tarjetas de crédito, y sus cuentas de restaurante a cargo de la empresa, acabarán por arruinarlo todo. —Por cierto, ¿conoces a Sergio? —Julia conocía a Sergio, y captaba, como siempre con los amigos de César, la turbación que sentían en su presencia, incapaces de establecer la verdadera naturaleza de los lazos que unían al anticuario con aquella joven bella y tranquila. Con sólo un vistazo, se aseguró de que, al menos esa noche, y en el caso de Sergio, la cosa carecía de caracteres graves. El joven parecía sensible e inteligente, y no estaba celoso. Ya se habían visto otras veces. La presencia de Julia sólo lo intimidaba. Montegrifo pretendía hacerme una oferta. Muy atento por su parte, César parecía considerar seriamente la cuestión, mientras se sentaban todos juntos. Mas permíteme que indague, como el viejo Cicerón, cuíbono, ¿en beneficio de quién? —En el suyo, por supuesto. En realidad ha querido sobornarme. Bravo por Montegrifo. Te has dejado. Tocó la boca de Julia con la punta de los dedos. —No, no me lo digas aún, querida. Deja que me relama un poco con esta maravillosa incertidumbre, espero, al menos, que la oferta fuese razonable. No era mala. Él también parecía incluirse en ella. César se pasó la punta de la lengua por los labios, con expectante malicia. Muy típico de querer matar dos pájaros de un tiro, siempre tuvo gran sentido práctico. El anticuario se volvió a medias hacia su rubio acompañante, como si le aconsejaras y mantener los oídos a salvo de ciertas inconveniencias mundanas. Después miró a Julia con picara expectación, casi estremeciéndose de placer anticipado. —¿Y qué le has dicho? —Que lo pensaré. Eres divina. Nunca hay que quemar las naves, oyes, querido Sergio. Nunca. El joven observó de reojo a Julia antes de hundir la nariz en su cel de champaña. Sin malicia, Julia lo imaginó desnudo, en la penumbra del dormitorio del anticuario, bello y silencioso como una estatua de mármol, con el pelo rubio caído sobre la frente, en esto lo que César, con un eufemismo que ella creía tomado de cocteau, denominaba el áureo cetro o algo por el estilo. Pestó a templarlo en el antrum amoris de su maduro oponente, o tal vez fuese al revés, el maduro oponente, ocupándose del antrum del joven éfebo. Julia nunca había llevado su intimidad con César hasta el punto de pedirle detalles sobre ese tipo de cuestiones sobre las que, sin embargo, sentía a veces una curiosidad moderadamente morbosa. Miró de soslayo a César, pulcrísimo, y elegante con su camisa de hilo blanco, y el pañuelo de seda azul con pintas rojas, el cabello levemente ondulado tras las orejas, y en la nuca, y se preguntó una vez más dónde residía el gancho especial de aquel hombre, capaz, aunque incuagenario, de seducir a jóvenes como Sergio. Sin duda, se dijo, en el brillo irónico de sus ojos azules, en la elegancia de sus gestos depurados por generaciones de fina crianza, en aquella pausada sabiduría, nunca del todo expresa, que se adivinaba en el origen de cada una de sus palabras, sin tomarse del todo en serio a sí misma, hastiada, tolerante e infinita. «Tienes que ver su último cuadro», estaba diciendo César, y Julia, distraída en sus pensamientos, tardó en darse cuenta de que se refería a Sergio. «Es algo notable, querida», movió una mano cerca del brazo del joven, como si se dispusiera a apoyarla en él, pero sin consumar el gesto. La luz en estado puro, desbordándose sobre el lienzo. «¡Bellísimo!» Julia sonrió, aceptando el juicio de César como un aval indiscutible. Sergio miraba al anticuario entre conmovido y confuso, entornando los ojos de pestañas rubias como un gato que recibiese una caricia. «Naturalmente», continuó César, «el talento por sí sólo no basta para abrirse camino en la vida». ¿Comprendes, jovencito? Las grandes formas artísticas requieren cierto conocimiento del mundo, una experiencia profunda de las relaciones humanas. Otra cosa puede decirse de aquellas actividades abstractas donde el talento es clave, y la experiencia sólo un complemento. «Me refiero a la música, las matemáticas, el ajedrez». «El ajedrez», repitió Julia. Ambos se miraron, y los ojos de Sergio se movieron inquietos del uno al otro, desconcertados, y con un punto de celos, chispeando como polvo de oro en las pestañas doradas. «Sí, el ajedrez», César se inclinaba para beber un largo trago de su copa. Sus púpilas habían empequeñeció, absortas en el misterio que evocaban. «¿Te has fijado en cómo mira Muñoz la partida de ajedrez?» «Sí». «Mira diferente». «Exacto». «Diferente de cómo puedes mirarlo tú». «Oyo». Muñoz ve en el tablero cosas que los demás no ven». Sergio, que escuchaba en silencio, frunció el ceño, rozando intencionadamente el hombro de César. Parecía sentirse desplazado, y el anticuario lo miró. «Benevoló». «Nos referimos a cosas demasiado siniestras para ti, querido». Deslizó el dedo índice por los nudillos de Julia, levantó un poco la mano, como dudando entre dos inclinaciones, y terminó por dejarla entre las de la joven. Mantente en tu inocencia, mi rubio amigo. Desarrolla tu talento, y no te compliques la vida. «Mua». Le dedicó el beso a Sergio con un moín de los labios. Justo en el momento en que por el extremo del pasillo, hacía su entrada Menchu, todavía son y piernas. Escoltada por Max, y pidiendo noticias de Montegrifo. «¿El muy cerdo?» dijo, cuando Julia terminó de contar. «Mañana mismo hablaré con don Manuel». «Contraatacamos». Sergio se retraía, rubio y tímido, ante la verbosidad en que Menchu se embarcó a continuación, pasando de Montegrifo al Banuis, del Banuis a diversos lugares comunes, y de ahí a una segunda y una tercera copa que sostuvo ya con menos firmeza. A su lado, Max fumaba en silencio, con aplomo de semental moreno y bien trajeado. Sonriendo distante, César humedecía los labios en ginebra con limón, y se lo secaba con el pañuelo que extraía del bolsillo superior de su chaqueta. De vez en cuando parpadeaba, como si regresara de lejos, e inclinado hacia Julia, le acariciaba distraídamente una mano. «En este negocio», le decía Menchu a Sergio, «hay dos clases de gente, cariño. Los que pintan, y los que cobran, y rara vez son los mismos». Emitía largos suspiros, enternecida por la juventud del muchacho. «Y vosotros, los artistas jóvenes, tan rubios y todo eso, amor, dedicó a César una venenosa mirada de soslayo. Tan apetitosos». César se creyó obligado a regresar lentamente de su lejanía. «No escuches, mi joven amigo, esas voces que emponzoñan tu dorado espíritu», dijo despacio y lúgubre, como si, en vez de un consejo, a Sergio le diera el pésame. Esa mujer argumenta con lengua de serpiente, como todas, miró a Julia, inclinándose para besarle la mano, y recobró la compostura. «Perdón. Como casi todas. Mirad quién habla, Menchu le hizo una mueca. Ya salió nuestro sofocles particular. O era Seneca, me refiero al que manoseaba jovencitos entre trago y trago de cicuta». César miró a la galerista, hizo una pausa para retomar el hilo del discurso, y recostó la cabeza en el respaldo con los ojos teatralmente cerrados. «¿El camino del artista? Y te hablo a ti, mi joven Alcibiades, o mejor Patroclo, o tal vez Sergio. El camino es salvar obstáculo tras obstáculo hasta que pueda asomarse al interior de sí mismo. Ardua tarea, si no tiene a mano un virgilio que lo guíe». Capaz la fina parábola, jovencito, es así como el artista conoce, por fin, la libre delicia del más dulce gozo. Su vida se convierte en pura creación, y ya no necesita de las miserables cosas exteriores. Está lejos, muy lejos, del resto de sus despreciables semejantes. Y el espacio y la madurez anidan en él. Hubo algunos aplausos o carrones. Sergio los miraba, sonriente y desconcertado. Julia se echó a reír. «No le hagas caso. Seguro que eso que acaba de decir, se lo ha robado alguien». Siempre fue un tramposo. César abrió un ojo. «Soy un Sócrates que se aburre». Y rechazó con indignación que me acuses de plagiar citas ajenas. «En el fondo es muy gracioso, de verdad». Menchulé hablaba a Max, que había escuchado todo aquello con el ceño fruncido, mientras le cogía un cigarrillo. «Dame fuego, anda. Condotiero mío». ¿El epíteto afiló la malicia de César? «Cabe Canem, fornido joven», le dijo a Max, y tal vez Julia fue la única que cayó en la cuenta de que, en latín, Canem podía ser tanto masculino como femenino. Según las referencias históricas, «de nadie tienen que cuidarse tanto los condotrieros como de aquellos a quienes sirven». Miró a Julia, e hizo una jocosa reverencia. También la bebida empezaba a hacerle efecto a él. «Burkhart», aclaró. «Tranquilo, Max», decía Menchul, aunque Max no parecía nervioso en absoluto. «¿Ves? Ni siquiera es suyo. Se adorna con perejilágeno. ¿O son laureles?» «A canto», dijo Julia, riéndose. César le dirigió una mirada compungida. «Ecte, bruta», se volvió a Sergio. «Captas el fondo trágico del asunto, patroclo». Después de paladear un largo trago de ginebra con limón, miró dramáticamente a su alrededor, como si buscara un rostro amigo. «No sé qué tenéis contra el laurel ajeno, queridísimos». «En el fondo», añadió tras meditarlo un instante, «todo laurel tiene algo de ajeno». «La creación pura no existe. Lamento daros esa mala noticia. No somos, o debo decir no sois, puesto que yo no soy creador, ni tú tampoco, Menchul, mona, tal vez tú, Max. No me mires así. Guapísimo condotiero feroce. Seas aquí el único que realmente crea algo». Hizo un gesto elegante, y cansado con la mano derecha, como expresando un profundo hastío, incluso, de su propia argumentación, y lo terminó muy cerca de la rodilla izquierda de Sergio, con aire casual. «Picasso». Y me pesa citar a ese farsante. Es Monet, es Ingrés, es Surbaran, es Bruegel, es Peter Vanuys, incluso nuestro amigo Muñoz, que sin duda se encuentra en este momento inclinado sobre un tablero, intentando conjurar sus fantasmas al tiempo que nos libra de los nuestros. No es él, sino Kasparov, y Karpov, y Esfisor, y Capablanca, y Paul Morphy, y aquel maestro medieval, Ruy López. Todo constituye fases de la misma historia, o quizá sea la misma historia que se repite a sí misma. De eso ya no estoy muy seguro. Y tú, Julia, bellísima, te has parado a pensar, cuando estás delante de nuestro famoso cuadro, ¿en qué lugar te encuentras, si dentro o fuera de él, sí? Estoy seguro de que sí porque te conozco, princesa. Y sé que no has encontrado una respuesta, soltó una breve carcajada, sin humor, y los miró uno a uno, en realidad, hijos míos, feligreses todos, componemos una bizarra tropa. Tenemos la desfachates de perseguir secretos que, en el fondo, no son otra cosa que los enigmas de nuestras propias vidas. Levanto su copa en una especie de brindis dirigido a nadie en particular. Y eso, bien mirado, no deja de tener su riesgo. Es como romper un espejo para ver qué hay detrás de la sogue. No os da así, queridos, como un poco de repelús. Eran las dos de la madrugada cuando Julia regresó a su casa. César y Sergio la habían acompañado hasta el portal, e insistieron en subir los tres pisos. Pero ella no lo permitió, despidiéndose con un beso de cada uno antes de ascender por la escalera. Lo hizo despacio, y mirando a su alrededor con inquietud. Y cuando sacó las llaves del bolso, la tranquilizó rozar con los dedos el metal frío de la pistola. A pesar de todo, mientras hacía girar la llave en la cerradura, se sorprendió de estarlo, tomando con tanta calma. Sentía un miedo neto, preciso, para cuya valoración no necesitaba talento abstracto, como habría dicho César parodiando a Muñoz. Pero ese miedo, no implicaba tormento envilecedor, ni deseo de fuga. Por el contrario, quedaba filtrado por una intensa curiosidad en la que había mucho de alarde personal, de desafío. Incluso de juego, peligroso y excitante. Como cuando mataba piratas en el país de nunca jamás. Matar piratas. Estaba familiarizada con la muerte desde muy joven. El primer recuerdo de infancia era su padre, con los ojos cerrados, inmóvil sobre la colcha en el dormitorio, rodeado de personas oscuras y graves que hablaban en voz baja, como si temiesen despertarlo. Julia tenía seis años, y aquel espectáculo incomprensible y solemne, quedó para siempre vinculado a la imagen de su madre, a la que ni siquiera entonces vio derramar lágrimas. Enlutada, y más inaccesible que nunca, a su mano seca e imperiosa cuando la obligó a dar un último beso en la frente del difunto. Fue César, un César al que ella recordaba más joven, quien la cogió después en brazos para alejarla de la ceremonia. Sentada en sus rodillas, Julia miró la puerta cerrada tras la que varios empleados de pompas fúnebres preparaban el ataúd. «No parece él», César, había dicho, conteniendo un puchero. «No hay que llorar jamás», solía decir su madre. Era la única lección que recordaba haber aprendido de ella. «Papá no parece el mismo». «Mayor qué, no, ya no es él», fue la respuesta. «Tu papá se ha ido a otra parte». «Mayor qué, ¿a dónde?» «Mayor qué, da igual a dónde, princesa, ya no volverá». «Mayor qué, nunca». «Mayor qué, nunca». Julia había fruncido el ceño infantil, pensativa. «Mayor qué, no quiero besarlo más, tiene la piel fría». La miró un rato en silencio, antes de estrecharla con fuerza. Julia recordaba la sensación cálida que experimentó entre aquellos brazos, el aroma suave de su piel y su ropa. «Cuando quieras, ¿puedes venir y besarme a mí?» Julia nunca supo exactamente en qué momento descubrió que él era homosexual. Tal vez se fue dando, cuenta poco a poco, merced a pequeños detalles, a intuiciones. Un día, recién cumplidos doce años, entró en la tienda de antigüedades al salir del colegio, y vio cómo César le tocaba la mejilla a un joven. «Sólo eso». Un breve roce con la punta de los dedos, y después nada. El joven pasó ante Julia, le dirigió una sonrisa, y se fue. César, que encendía un cigarrillo, la miró largamente antes de ponerse a darle cuerda a los relojes. Unos días después, mientras jugaba con las figuritas de Bustellí, Julia formuló la pregunta. «César, a ti, te gustan las chicas». El anticuario revisaba sus libros, sentado frente al escritorio. Al principio pareció no haber oído. Sólo tras unos instantes, levantó la cabeza y sus ojos azules, se posaron tranquilamente en los de Julia. «Mayor que, la única chica que me gusta eres tú, princesita». «Mayor que, y las otras». «Mayor que, que otras». Ninguno de los dos dijo nada más. Pero aquella noche, al dormirse, Julia pensaba en las palabras de César, y se sentía feliz. Nadie iba a quitárselo. No había peligro. Y nunca se iría lejos. Al lugar de donde no se vuelve, como su padre. Después vinieron otros tiempos. Largos relatos entre la luz dorada de la tienda de antigüedades. La juventud de César, París y Roma mezclados con historia, arte, libros, y aventuras. Y los mitos compartidos. La isla del tesoro leída capítulo a capítulo entre viejos arcones y panoplias oxidadas. Los pobres piratas sentimentales que, en las noches de luna del Caribe, sentían conmoverse los corazones de piedra al pensar en sus ancianas madres. Porque también los piratas tenían madre. Incluso canallas refinados como Jaime Garfio, a quien se le conocía la calidad en los desmanes, y que cada fin de mes enviaba unos doblones de oro español, para aliviar la vejez de la autora de sus días. Y entre historia e historia, César sacaba un par de viejos hables de un baúl, y le enseñaba la esgrima de los filibusteros. En guardia y atrás. No es lo mismo tajar que degollar, y un gancho de abordaje, se lanza exactamente así. También sacaba el sextante, para que se orientase por las estrellas. Y el estilete de mango de plata, labrado por Benvenuto Segini, que además de ser orfebre, mató al condestable de Borbón de un tiro de arcabús, cuando el saco de Roma. Y la terrible daga de misericordia, larga y siniestra, que el paje del príncipe negro, hundía a través de la celada de los caballeros franceses derribados en Crequí. Pasaron los años, y fue el personaje de Julia el que empezó a tomar vida. Y le llegó a César el turno de callar mientras escuchaba sus confidencias. El primer amor, a los catorce. El primer amante, a los diecisiete. En esos casos, el anticuario escuchaba en silencio, sin opinar. Sólo cada vez, al final, una sonrisa. Julia habría dado cualquier cosa por tener esta noche, ante sí, aquella sonrisa. La que le infundía valor, y al mismo tiempo, restaba importancia a los acontecimientos, dándoles su dimensión exacta en el girar del mundo, y en el discurrir inevitable de la vida. Pero César no estaba, y tendría que apañársela sola. Como el anticuario solía comentar, no siempre resulta posible escoger nuestra compañía, o nuestro destino. Se entretuvo en preparar vodka con hielo, y fue allá quien sonrió, a oscuras, frente al Banuis. También, justo era reconocerlo, tenía la impresión de que si ocurría algo malo, eso iba a sucederle a los demás. Nunca le pasaba nada a la protagonista, recordó mientras bebía, y el hielo tintineaba contra sus dientes. Sólo morían los otros, los personajes secundarios, como Álvaro. Ella, eso lo recordaba bien, había vivido ya cien aventuras parecidas, y siempre salió con la piel intacta. Voto a Dios. Oh, ¿cómo era aquello? Voto al Chapiro verde. Se miró en el espejo veneciano, apenas una sombra entre las sombras, la mancha levemente pálida de su rostro, un perfil difuminado, unos ojos grandes y oscuros. Alicia asomaba al otro lado del espejo. Y se miró en el Banuis, en el espejo pintado que reflejaba otro espejo, el veneciano, reflejo de un reflejo de un reflejo. Y volvió a sentir el vértigo que, ya había sentido antes. Y pensó que a aquellas horas de la noche los espejos y los cuadros y los tableros de ajedrez, jugaban malas pasadas a la imaginación. O tal vez sólo, era que el tiempo y el espacio se tornaban, después de todo, conceptos despreciables de puro relativos. Y bebió de nuevo. Y el hielo volvió a tintinear contra sus dientes. Y sintió que, si alargaba la mano, podía dejar el vaso sobre la mesa cubierta por el tapete verde, justo sobre la inscripción oculta, entre la mano inmóvil de Roger de Arras, y el tablero. Se acercó más al cuadro. Junto a la ventana ojival, con la mirada baja, absorta en el libro que tenía en el regazo, Beatriz de Ostamburgo, le recordaba Juli a las vírgenes flamencas de los primitivos maestros de Flandes. Cabello rubio peinado hacia atrás muy tirante, recogido bajo la cofia de tocascas y transparentes. Piel blanca. Solemne, y lejana con aquel vestido negro tan distinto a los habituales mantos de lana carmesí, la tela de Flandes, más preciosa que la seda y el brocado. Negro, eso Julia lo comprendía ya con toda claridad, de símbolico luto. Negro de viuda con el que Peter Vanuys, el genial aficionado a los símbolos y las paradojas, la había vestido no por el esposo, sino por el amante asesinado. El óvalo de su rostro era delicado, perfecto, y el parecido con las vírgenes renacentistas, quedaba subrayado en cada matiz, en cada detalle. No una virgen a la manera de las italianas consagradas por Giotto, amas y nodrizas, incluso amantes, o de las francesas, madres y reinas. Virgen burguesa, esposa de maestros síndicos, o de nobles propietarios de onduladas llanuras con castillos, caserios, cursos de agua y campanarios como el que despuntaba en el paisaje, al otro lado de la ventana. Algo fatua, impasible, serena y fría, encarnación de aquella belleza nórdica a la manera ponentina que tanto éxito, tuvo en los países del sur, España e Italia. Y los ojos azules, o que se adivinaban tales, con su mirada ajena al espectador, en apariencia sólo atenta al libro, y que, sin embargo, se desvelaba penetrante como la de todas las mujeres flamencas retratadas por Vanuys, Van der Weyden, Van Eyck. Ojos enigmáticos que no llegaban a descubrir lo que miraban o deseaban mirar, lo que pensaban. Lo que sentían. Encendió otro cigarrillo. El sabor a tabaco y el vodka se mezclaron ásperos en su boca. Apartó el cabello de la frente, y después, acercando los dedos a la superficie del cuadro, acarició la línea de los labios de Roger de Erras. En la claridad dorada que rodeaba como un aura al caballero, su gorjal de acero, relucía con un tenue destello casi mate, de metal muy pulido. Con la mano derecha, tenuemente velada por aquel resplandor suave, bajo el mentón aspollado en el pulgar, fija la mirada en el tablero que simbolizaba su vida y su muerte. Roger de Erras, inclinaba el perfil de medalla antigua, ajeno en apariencia a la mujer que leía a su espalda. Pero quizá su pensamiento volaba lejos del ajedrez, hacia aquella Beatriz de Borgoña a la que no miraba por orgullo, prudencia, o quizá sólo por respeto a su señor. En ese caso, tan sólo sus pensamientos eran libres para consagrarse a ella, del mismo modo que, en aquel instante, los de la dama eran, tal vez, ajenos también a las páginas del libro que tenía en las manos, y sus ojos se recreaban, sin necesidad de mirar en su dirección, en la ancha espaldra del caballero, en su gesto elegante, y tranquilo. Quizás en el recuerdo de sus manos y su piel, o sólo en el eco del contenido silencio, de la mirada melancólica e impotente que suscitaba en sus ojos enamorados. El espejo veneciano, y el espejo pintado, enmarcaban a Julia en un espacio irreal, difuminando los límites entre uno y otro lado de la superficie del cuadro. La luz dorada la envolvió también a ella ya cuando, muy despacio, casi apoyándose con una mano sobre el tapete verde de la mesa pintada, con sumo cuidado para no derribar las piezas de ajedrez dispuestas sobre el tablero, se inclinó hacia Roger de Arras, y lo besó suavemente en la comisura fría de los labios. Y al volverse, vio el brillo del toizón de oro sobre el terciopelo carmes y del jugón del otro jugador, Fernando Altenofén, duque de Ostamburgo, cuyos ojos la miraban fijamente, oscuros e insondables. Cuando el reloj de pared dio tres campanadas, el cenicero estaba lleno de colillas. La taza y la cafetera casi vacías, entre libros y documentos. Julia se echó hacia atrás en la silla, y miró el techo, intentando ordenar sus ideas. Tenía encendidas todas las luces de la habitación para alejar los fantasmas que la acercaban, y los límites de la realidad retornaban lentamente, encajando poco a poco, de nuevo, en el tiempo y en el espacio. Había, concluyó por fin, otras formas mucho más prácticas de plantear la cuestión. ¿Otro punto de vista? Sin duda el apropiado, si Julia consideraba que, más que una Alicia, podía considerarse una huendilla crecidita. Para enfocar así las cosas, bastaba con cerrar los ojos, y abrirlos de nuevo. Mirar el Vanuys como, se mira un simple, cuadro pintado cinco siglos antes, y coger lápiz y papel. Así lo hizo, apurando el resto del café frío. Aquellas horas, pensó, sin pizca de sueño, y con más miedo a deslizarse por la pendiente de lo irracional que a otra cosa, ordenar sus ideas a la luz de los últimos acontecimientos. No era ninguna estupidez. No lo era en absoluto. Así que se puso a escribir. Y cuadro fechado en 1475. Partida de ajedrez. Misterio. ¿Qué ocurrió realmente entre Fernando Alteno Feno, Beatriz de Borgoña y Roger de Arras? ¿Quién ordena la muerte del caballero? ¿Qué tiene que ver el ajedrez con todo ello? ¿Por qué pintó Vanuys el cuadro? ¿Por qué después de pintar el Quisnecavitiquitén Vanuys lo borra? ¿Tiene miedo de que también lo asesinen él? ¿Y? Le cuento el descubrimiento a Menchu. Acudo a Álvaro. Él ya está al corriente. Alguien le ha hecho una consulta. ¿Quién? ¿Y? Álvaro aparece muerto. Muerto o asesinado. Evidente relación con el cuadro, o tal vez con mi visita y mi investigación. ¿Hay algo que alguien no quiere que se sepa? Había averiguado Álvaro algo importante, que yo ignoro. Ev. Una persona desconocida, quizás asesino o asesina, me envía documentación reunida por Álvaro. ¿Qué sabe Álvaro que otros consideran peligroso? ¿Qué es lo que a ese otro, otros, le conviene que yo sepa, y qué es lo que no le conviene? V. Una mujer rubia lleva el sobre a Urbexpress. ¿Relación con la muerte de Álvaro, o simple intermediaria? V. Muere Álvaro, y no yo, de momento, aunque ambos estamos investigando el tema. Incluso parece en querer facilitarme el trabajo, o bien orientarlo hacia algo que desconozco. ¿Interesa el cuadro por su valor económico? ¿Interesa mi trabajo de restauración? ¿Interesa la inscripción? ¿Interesa el problema de la partida? ¿Interesa que se conozcan, o que se ignoren determinados datos históricos? ¿Qué puede relacionar alguien del siglo XX con un drama ocurrido en el siglo XV? V. Pregunta fundamental, por ahora. ¿Se vería un posible asesino beneficiado por un aumento de la cotización del cuadro en la subasta? ¿Hay algo más en esa pintura que no he descubierto? V. Posibilidad de que la cuestión no resida en el valor del cuadro, sino en el misterio de la partida pintada. Trabajo de Muñoz. ¿Problema de ajedrez? ¿Cómo puede eso causar una muerte cinco siglos después? No sólo es ridículo, es estúpido. Creo. X. Corro peligro. Tal vez esperan que yo descubra algo más. Que trabaje para ellos, sin yo saberlo. Quizá sigo viva, porque me necesitan todavía. Recordó algo que oyó decir a Muñoz la primera vez, ante el Banuís, y se puso a reconstruirlo sobre el papel. El ajedrecista había hablado de diversos niveles en el cuadro. La explicación de uno de ellos, podía llevar a la comprensión del conjunto. Nivel 1. El escenario dentro del cuadro. Suelo en forma de tablero de ajedrez que contiene a los personajes. Nivel 2. Personajes del cuadro. Fernando, Beatriz, Roger. Nivel 3. Tablero de ajedrez en el que dos personajes juegan la partida. Nivel 4. Piezas que simbolizan a los tres personajes. Nivel 5. Espejo pintado que refleja la partida, y los personajes. Invertidos. Estudió el resultado, trazando lineas entre un nivel y otro, pero sólo consiguió establecer inquietantes correspondencias. El quinto nivel contenía los cuatro anteriores. El primero se correspondía con el tercero. El segundo con el cuarto. Un extraño círculo que se cerraba sobre sí mismo. Nota de la edición en Braille. En esta edición, aparece un esquema con cinco cajas correspondientes a los niveles descritos anteriormente, relacionados con líneas que también se han descrito. En realidad, se dijo mientras estudiaba el curioso diagrama, aquello parecía una solemne pérdida de tiempo. Establecer todas esas correspondencias no demostraba más que el retorcido ingenio del pintor que concibió el cuadro. La muerte de Álvaro jamás podría esclarecerse así. Había resbalado en la bañera, o lo habían hecho resbalar, quinientos años después de pintarse la partida de ajedrez. Fuera cual fuere el resultado de todas las flechas y recuadros, ni Álvaro ni ella misma podían estar contenidos en el Banuis, cuyo autor nunca pudo prever su existencia, o si lo hizo, una inquietante pregunta, empezó a rondarle la cabeza. Ante un conjunto de símbolos, como lo era aquella pintura, correspondía al espectador atribuirle significados, o esos significados ya estaban allí dentro, desde su creación. Aún trazaba flechas, y subrayaba recuadros cuando repicó el teléfono. Alzó la cabeza, sobresaltada, mirando el aparato sobre la alfombra, sin decidirse a descolgarlo. ¿Quién podía llamar a las tres y media de la madrugada? Ninguna de las posibles respuestas la tranquilizaba, y el aparato aún sonó otras cuatro veces antes de que se moviera. Fue hasta él despacio, aún titubeante, y de pronto pensó que, si los timbrazos se interrumpían antes de que averiguase quién llamaba, sería mucho peor. Imaginó el resto de la noche encogida en el sofá, mirando atemorizada el aparato mientras esperaba que sonara de nuevo, ni hablar. Se lanzó sobre el teléfono, casi con rabia. —¿Diga? —El suspiro de alivio que escapó de su garganta, tuvo que ser audible incluso para Muñoz, que interrumpió sus explicaciones para preguntar si se encontraba bien. Lamentaba mucho telefonear a aquellas horas, pero creyó que valía la pena despertarla. Él mismo estaba algo excitado, por eso se tomaba la libertad. —¿Cómo? —Sí, exactamente. Hacía sólo cinco minutos que el problema, oiga, estaba aún ahí. Le decía que ya era posible saber, con toda certeza, qué pieza se comió al caballo blanco. Quien mató al caballero las piezas blancas y negras, parecían representar divisiones maniqueas entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, en el mismo espíritu del hombre. Jecásparov no podía dormir, dándole vueltas. De pronto comprendí que analizaba la única jugada posible. Muñoz puso el ajedrez de bolsillos sobre la mesa. A su lado desplegó el croquis, arrugado y lleno de anotaciones. Aún así, me resistía a creerlo. Tardé una hora en revisarlo todo otra vez, de arriba a abajo. Estaban en un drugstore que permanecía abierto toda la noche, junto a un ventanal por el que se podía ver la amplia avenida desierta. Apenas había gente en el local. Algunos actores de un teatro cercano, y media docena de noctámbulos de ambos sexos. Junto a los arcos de seguridad electrónica de la puerta, un vigilante jurado con indumentaria paramilitar, bostezaba mirando el reloj. Fíjese bien, el ajedrecista indicó el croquis y después el pequeño tablero. Habíamos reconstruido el último movimiento de la dama negra, que pasó de B a C. y con acento, pero no sabíamos qué jugada anterior de las piezas blancas, la obligó a ello. Recuerda. Al considerar la amenaza de las dos torres blancas, decidimos que la torre que está en B, pudo venir de cualquiera de las casillas de la fila 5. Pero eso no justificaba la huida de la dama negra, pues otra torre blanca, la de B. y con acento, ya le estaría dando jaqueantes. Pudo ser, dijimos, que la torre comiera una pieza negra en B. Pero ¿qué pieza? Eso nos detuvo. ¿Y qué pieza fue? Julia estudiaba el tablero. Su trazado blanquinegro y geométrico ya no era un espacio desconocido, sino que podía adentrarse en él como por terreno familiar. Usted dijo que lo averiguaría estudiando las que estaban fuera del tablero, y así lo hice. Estudié una por una las piezas comidas, llegando a una conclusión sorprendente. Diagrama blancas. RCD, TB, TB, AF, CB, D, F, C, E, A, C, B, Negras. Rade B, T, C, A, C, B, C, D, A igual B igual D igual A. ¿Qué pieza pudo comerse esa torre en B? Y con acento, Muñoz miró el tablero con ojos de insomnio, como si realmente aún ignorase la respuesta. No un caballo negro, pues los dos están dentro del tablero, tampoco un alfil, porque la casilla B es blanca, y el alfil negro que mueve en las casillas diagonales blancas no se ha movido de sitio. Está ahí, en C y con acento, con sus dos vías de salida obstruidas por peones que todavía no han sido puestos en juego. Tal vez fue un peón negro, sugirió Julia. Muñoz hizo un gesto negativo. Eso me llevó más tiempo descartarlo, porque la posición de los peones es lo más confuso de esta partida. Pero no pudo ser ningún peón negro, porque el que está en A, procede de C igual. Ya sabe que los peones comen en diagonal, y éste comió, presumiblemente, dos piezas blancas en B, y A. En cuanto a los otros cuatro peones negros, salta a la vista que fueron comidos lejos de ahí. Jamás pudieron hallarse en B. Entonces, sólo pudo ser la torre negra que está fuera del tablero, la torre blanca, tuvo que comérsela en B. Imposible. Por la disposición de las piezas alrededor de la casilla E con acento, es evidente que la torre negra fue comida ahí, en su sitio original, sin que llegase a mover. Comida por un caballo blanco, aunque en este caso quien se la comió sea lo de menos. Julia levantó la vista del tablero, desorientada. No consigo entenderlo, eso descarta cualquier pieza negra. ¿Qué es lo que se comió esta torre blanca en B? Y con acento. Muñoz sonrió a medias, sin suficiencia alguna. Sólo parecía divertido por la pregunta de Julia, o por la respuesta que iba a dar. En realidad, ninguna. No, no me miré así. Su pintor Vanuys era también un maestro a la hora de ofrecer pistas falsas, porque nadie comió nada en B. Cruzó los brazos mientras inclinaba la frente sobre el pequeño tablero, quedándose en silencio. Después miró a Julia, antes de tocar la dama negra con un dedo. Si la última jugada de blanco, no fue una amenaza a la dama negra con la torre, eso significa que una pieza blanca tuvo que descubrir, al mover, el jaque de la torre blanca a la dama negra, me refiero a una pieza blanca que estuviera en B.O.M. Vanuys tuvo que reírse mucho para su coleto, al saber que con el espejismo de las dos torres, iba a gastarle una buena broma a quien intentara resolver su acertijo. Julia hizo un lento, gesto afirmativo con la cabeza. Una simple frase de Muñoz, hacía que un rincón del tablero que hasta entonces parecía estático, sin importancia, se llenara de infinitas posibilidades. Había una magia especial en el modo en que aquel hombre era capaz de guiar a los demás a través del complejo laberinto en blanco y negro del que poseía claves ocultas. Como si fuera capaz de orientarse por una red de invisibles conexiones que discurriesen bajo el tablero dando lugar a combinaciones imposibles, insospechadas, a las que bastaba con referirse para que cobraran vida, apareciendo en la superficie de un modo tan evidente que sorprendía no haberlas visto antes. «¿Entiendo?» respondió, tras unos segundos. «¿Esa pieza blanca protegía a la dama negra de la torre?» Y, al quitarse de en medio, dejó a la dama negra en jaque. «¡Exacto! ¿Y qué pieza fue? Tal vez pueda averiguarlo usted misma. ¿Un peón blanco? No. Uno fue comido en A, o B, y con acento, y el otro es demasiado lejos. Los demás tampoco han podido sor. Pues no se me ocurre nada, la verdad. Mire bien el tablero. Podría decírselo yo desde el principio. Pero sería privarla de un placer que, supongo, merece. Considérelo con calma», señaló. «El local, la calle desierta, las tazas del café sobre la mesa. No tenemos ninguna prisa». Juliase en sí mismo en el tablero. Al cabo de un momento extrajo un cigarrillo, sin apartar los ojos de las piezas y esbozó una sonrisa indefinible. «Creo que lo tengo», anunció, cautá. «Pues dígalo. El alfil que se mueve por las casillas diagonales blancas está en F, y con acento, intacto, y no ha tenido tiempo de venir desde su único origen posible. Ve dos puntos y con acento, ya que ves casilla negra», miró a Muñoz, esperando una confirmación, antes de seguir adelante. «Quiero decir que habría necesitado, al menos», contó con el dedo sobre el tablero, «tres jugadas para ir desde B». ¿A dónde está ahora? Eso significa que, no fue el alfil quien dejó a la reina negra en jaque de la torre al moverse. «Voy bien. Va usted perfectamente. Continúe. Tampoco pudo ser la reina blanca, ahora, n, y con acento, la que descubriera el jaque. Ni el rey blanco tampoco, en cuanto al alfil blanco que mueve por casillas negras, y está fuera del tablero, porque fue comido. Nunca pudo estar en B». «Muy bien», confirmó Muñoz. «¿Por qué?» «Porque B. Es casilla blanca. Por otra parte, si ese alfil hubiera movido en diagonal de casillas negras desde B y con acento, todavía lo veríamos en el tablero, y sin embargo no está. Supongo que fue comido mucho antes, en otro momento de la partida. Razonamiento correcto. ¿Qué nos queda entonces?» Julia miró el tablero mientras un suave, escalofrío le recorría la espalda y los brazos, como si la rozara el filo de un cuchillo. Allí sólo quedaba una pieza a la que aún no se había referido. «¿Queda el caballo?» dijo, tragando saliva, en voz involuntariamente baja. «¿El caballo blanco?» Muñoz se inclinó hacia ella, grave. «¿El caballo blanco? Eso es», permaneció en silencio durante un rato, y ya no miraba al tablero, sino a Julia. El caballo blanco, que movió de B a C. y con acento, y en ese movimiento descubrió y puso en peligro a la dama negra, y fue allí, en C. y con acento, donde la dama negra, para protegerse de la amenaza de la torre y para ganar una pieza, se comió el caballo. Muñoz cayó de nuevo, intentando averiguar si olvidaba algo importante, y luego el brillo de sus ojos se apagó con la misma brusquedad que si alguien hubiese accionado un interruptor. Apartó la mirada de Julia mientras recogía con una mano las piezas, y cerraba con la otra el tablero, como si con ese gesto diese por terminada su intervención en el asunto. La dama negra, repitió ella atonita, mientras sentía, casi podía escuchar, el rumor de su mente, trabajando a toda prisa. Sí, Muñoz se encogió de hombros. Fue la dama negra la que mató al caballero, signifique eso lo que signifique. Julia se había llevado a los labios el cigarrillo, reducido a una simple brasa, y le dio una última y larga chupada que le quemó los dedos, antes de arrojarlo al suelo. Significa, murmuró, aún durdida por la revelación, que Fernando Alteno fenera inocente, emitió una seca risa, y miró, incrédula, el croquis de la partida que aún estaba sobre la mesa. Después alargó la mano y puso el dedo índice sobre la casilla C. y coma y con acento, el foso de la puerta este de la ciudad de la de Ostemburgo, allí donde había sido asesinado Roger de Arras. Significa, añadió, estremeciéndose, que fue Beatriz de Borgoña la que hizo matar al caballero. —¿Beatriz de Borgoña? —asintió Julia. Aquello parecía ahora tan claro, tan evidente, que se hubiera abofeteado a sí misma por ser incapaz de descubrirlo antes. Todo estaba expuesto en la partida, y en el mismo cuadro, a gritos. Vanuys lo había registrado todo cuidadosamente, hasta el menor detalle. —No pudo ser de otra forma, dijo, la dama negra, naturalmente. —¿Beatriz, duques a Dios Temburgo? —vaciló, buscando las palabras. —¡La maldita zorra! Y lo vio con perfecta nitidez. El pintor en su desordenado taller que olía a aceites y trementina, moviéndose entre claroscuros a la luz de velas de cebo colocadas muy cerca del cuadro. Mezclaba pigmento de cobre con resma para lograr un verde estable, que desafiase al tiempo. Después lo aplicaba despacio, en sucesivas veladuras, completando los pliegues del paño que cubría la mesa hasta cubrir la inscripción Quisnecavitequitem que sólo unas semanas atrás había trazado con oro pimente. Eran unos hermosos caracteres góticos, y le contrariaba hacerlos desaparecer, sin duda para siempre. Pero el duque Fernando tenía razón. —¿Es demasiado evidente, maestro Vanuys? —Debió de ser algo así. Y sin duda el anciano murmuraba entre dientes mientras manejaba el pincel, aplicando lentos trazos en la tabla cuyos colores, recién pintados al oleo, destacaban con vivísimos matices a la luz de las velas. Tal vez en aquel momento se frotó los ojos cansados, y movió la cabeza. Su vista ya no era la misma desde hacía algún tiempo. Los años no pasaban en balde. Le mermaban concentración, incluso, para el único placer que lograba hacerle olvidar la pintura durante los ratos de ocio invernal, cuando los días eran cortos, y la luz escasa para manejar los pinceles. El juego de escaques. Una afición compartida con el llorado miserrojer, que en vida, fue su protector y amigo, y que, a pesar de su calidad y posición, jamás desdeñó mancharse el jubón de pintura, visitándolo en el estudio para echar una partida entre aceites, arcillas, pinceles y cuadros a medio acabar. Capaz, como ningún otro, de alternar la lid de las piezas con largas conversaciones sobre el arte, el amor y la guerra. O con aquella extraña idea suya, tantas veces repetida, y que ahora sonaba a terrible premonición. El ajedrez como juego para quienes gustan de pasear, con insolencia, por las fauces del diablo. El cuadro estaba terminado. Cuando era más joven, Peter Vanuys solía acompañar la última pincelada con una breve oración, agradeciendo a Dios el feliz término de una nueva obra. Pero los años le habían vuelto silenciosos los labios, al mismo tiempo que los ojos secos y los cabellos grises. Así que se limitó a hacer un leve gesto afirmativo con la cabeza, dejando el pincel en una cazuela de barro con disolvente, y se limpió los dedos en el ajado mandil de cuero. Después cogió en alto el candelabro para dar un paso atrás. Que Dios lo perdonase, pero resultaba imposible no experimentar un sentimiento de orgullo. La partida de ajedrez superaba con creces el encargo hecho por su señor, el duque. Porque todo estaba allí. La vida, la belleza, el amor, la muerte, la traición. Aquella tabla era una obra de arte que le sobreviviría a él, y a cuantos en ella estaban representados. Y el viejo maestro flamenco sintió en su corazón el cálido soplo de la inmortalidad. Vio a Beatriz de Borgoña, duquesa de Ostenburgo, sentada junto a la ventana, leyendo el poema de La Rosa y el caballero, con un rayo de sol que llegaba en diagonal sobre su hombro, iluminando las páginas mineadas. Vio su mano, del color del marfil, donde la luz acababa de arrancar un reflejo en el anillo de oro, temblar levemente, como la hoja de un árbol cuando apenas sopla una suave brisa. Tal vez amaba, y era desdichada, y su orgullo no pudo soportar el rechazo de aquel hombre que se atrevía a negarle lo que ni el mismo Lanzarote del lago negó a la reina Ginebra. O quizá no había ocurrido de ese modo, sino que el ballestero mercenario vengaba el despecho tras la agonía de una vieja pasión, un último beso y una cruel despedida. Corrían las nubes por el paisaje, al fondo, en el cielo azul de Flandes, y la dama continuaba ensimismada con su libro en el regazo. No. Aquello era imposible, pues nunca Fernando Altenofen hubiese rendido homenaje a una traición, ni Peter Vanuys habría volcado su arte y su saber en aquella tabla. Era preferible pensar que los ojos bajos no miraban de frente porque ocultaban una lágrima. Que el terciopelo negro era luto por el propio corazón, traspasado por la misma flecha de ballestá que había silbado junto al foso. Un corazón que se plegaba a la razón de estado, al mensaje cifrado de su primo el duque Carlos de Borgoña. El pergamino con varios dobleces, y el lacré, roto que arrugó entre sus manos frías, muda de angustia, antes de quemarlo en la llama de una vela. Un mensaje confidencial, transmitido por agentes secretos. Intrigas y telas de araña tejidas en torno al ducado y a su futuro, que era el de Europa. Partido francés, partido borgoñón. Sorda guerra de cancillerías, tan despiadada como el más cruel campo de batalla. Sin héroes, y con verdugos que vestían en caje, y cuyas armas eran el puñal, el veneno y la ballesta, la voz de la sangre, el deber reclamado por la familia, no exigía nada que después, no aliviase una buena confesión. Tan sólo su presencia, a la hora y el día convenidos, en la ventana de la torre de la Puerta Este, donde cada atardecer, se hacía cepillar el cabello por su camarera. La ventana bajo la que Roger de Arras, paseaba cada día a la misma hora, sólo, meditando su amor imposible, y sus nostalgias. Sí. Tal vez la dama negra, mantenía la mirada baja. Fija en el libro que estaba en su regazo, no porque leyera, sino porque lloraba. Pero también podía ser que no se atreviese a mirar de frente los ojos del pintor, que encarnaban, a fin de cuentas, la mirada lucida de la eternidad y de la historia. Vio a Fernando Altenofén, príncipe desdichado, cercado por los vientos del este, y del oeste, en una Europa que cambiaba demasiado rápidamente para su gusto. Lo vio resignado e impotente, prisionero de sí mismo, y de su siglo, golpeándose las calzas de seda con los guantes de gamusa, temblando de cólera y dolor, incapaz de castigar al asesino del único amigo que había tenido en su vida. Lo vio rememorar, apoyado en una columna de la sala cubierta de tapices y banderas, años de juventud, sueños compartidos, la admiración por el doncel que marchó a guerrear, y retorno cubierto de cicatrices y de gloria. Aún resonaban en la estancia sus carcajadas, su voz serena y oportuna, sus graves apartes, sus gentiles requiebros a las damas, sus decisivos consejos, el sonido y el calor de su amistad, pero él ya no estaba allí. Se había ido a un lugar oscuro. Y lo peor, maestro Vanuys, lo peor, viejo amigo, viejo pintor que lo querías casi tanto como yo, lo peor, es que no hay lugar para la venganza. Que ella, como yo, como él mismo, sólo es juguete de otros más poderosos. De quienes deciden, porque poseen el dinero y las fuerza, que los siglos han de borrar Ostenburgo de los mapas que trazan los cartógrafos, no tengo una cabeza que cortar sobre la tumba de mi amigo. Y aunque así fuese, no podría. Ella sólo sabía, y cayó. Lo mató con su silencio, dejándolo acudir, como cada atardecer, yo también pago buenos espías, al foso de la puerta este, atraído por el mudo canto de sirena que empuja a los hombres a darse de boca con su destino. Ese destino que parece dormido, o ciego, hasta que un día abre los ojos, y nos mira. No hay, como ves, venganza posible, maestro Banuís. Sólo en tus manos, y en tu ingenio la fío, y nadie jamás, te pagará un cuadro al precio, que yo te pagaré ese. Quiero justicia, aunque sea para mí sólo. Aunque sea, para que ella sepa que lo sé, y para que alguien además de Dios, cuando todos seamos cenizas como Roger de Arras, quizá también pueda saberlo. Así que pinta ese cuadro, maestro Banuís. Por el cielo, píntalo. Quiero que todo esté allí, y que sea tu mejor, tu más terrible obra. Píntalo y que el diablo, que una vez retrataste cabalgando junto a él, nos lleve a todos. Y vio por fin al caballero, jugón acuchillado, y calzas amaranto, con una cadena de oro al cuello, y una inútil daga colgada al cinto, paseando a la anochecida, junto al foso de la puerta este, sólo, sin escudero que perturbase su meditación. Lo vio levantar los ojos hacia la ventana ojival y sonreír. Apenas un esbozo de sonrisa, distante y melancólica. Una sonrisa de aquellas que traslucen recuerdos, amores y peligros. Y también la intuición del propio destino. Y tal vez Roger de Arras, adivina el ballestero oculto que, al otro lado de una almena desmochada, entre cuyas piedras brotan retorcidos arbustos, tensa la cuerda de su ballesta, y le apunta al costado. Y de pronto comprende que toda su vida, el largo camino, los combates dentro de la rechina antiarmadura, ronco y sudoroso, los abrazos a cuerpos de mujer, los treinta y ocho años que lleva a cuestas como un pesado fardo, concluyen exactamente aquí, en este lugar y momento, y que nada más habrá después de sentido el golpe. Y lo inunda una pena muy honda por sí mismo, porque le parece injusto acabar así entre dos luces, asaeteado como un berraco. Y levanta una mano delicada y bella, varonil, de esas que inmediatamente hacen pensar que espada blandió, que riendas empuñó, que piel acarició, que pluma de ave mojó en un tintero antes de rasguear palabras sobre un pergamino. Levanta esa mano en señal de una protesta que sabe inútil, porque entre otras cosas no está muy seguro de ante quién ha de plantearla. Y quiere gritar, pero recuerda el decoro que se debe a sí mismo. Por eso lleva la otra mano hacia la daga, y piensa que al menos con un acero empuñado, aunque sólo sea ese, morir resultará más propio de un caballero, y escucha el cump de la ballesta, y se dice, de modo fugaz, que debe apartarse de la trayectoria del venablo. Pero sabe que un virrote corre más que un hombre. Y siente que su alma gotea despacio un llanto amargo por sí misma, mientras busca desesperadamente, en la memoria, un dios a quien confiar su arrepentimiento. Y descubre con sorpresa que no se arrepiente de nada, aunque tampoco está muy claro que haya, en este anochecer, un dios dispuesto a escuchar. Entonces siente el golpe. Hubo otros antes, donde ahora tiene cicatrices. Pero sabe que éste no dejará cicatriz. Tampoco duele. Simplemente el alma parece escapársele por la boca. Entonces llega de pronto la noche irremediable. Y antes de hundirse en ella, comprende que esta vez será eterna. Y cuando Roger de Arras grita, ya no es capaz de oír su propia voz. El cuarto jugador. Las piezas del ajedrez eran despiadadas. Lo retenían y absorbían. Había horror en esto, pero también la única armonía. ¿Por qué, que existe en el mundo además del ajedrez? Hubenabocor Muñoz sonrió a medias, con aquel gesto mecánico y distante que parecía no comprometerlo a nada, ni siquiera al intento de inspirar simpatía. «¿Así que se trataba de eso?» dijo en voz baja, ajustando su paso al de Julia. «Sí, caminaba con la cabeza inclinada, absorta. Después sacó una mano del bolsillo de la cazadora para apartarse el cabello de la cara. Ahora, conoce usted toda la historia. Tiene derecho, supongo. Se lo ha ganado». El ajedrecista miró ante sí, reflexionando sobre aquel derecho recién adquirido. «Ya vio», murmuró. Caminaron en silencio, sin prisa, el uno junto al otro. Hacía frío. Las calles más estrechas y cerradas aún estaban a oscuras, y la luz de las farolas se reflejaba a trechos en el asfalto mojado, con relumbres de barniz fresco. Poco a poco, las sombras en los rincones más abiertos se iban suavizando con la claridad plomisa que cuajaba despacio, al extremo de la avenida, donde las siluetas de los edificios, recortadas en el contraluz, pasaban del negro al gris. «¿Y hay alguna razón especial?», preguntó Muñoz, «para que me haya ocultado hasta ahora, el resto de la historia». Ella lo observó de soslayo antes de responder. No parecía ofendido sino vagamente interesado, mirando con aire ausente la calle vacía ante ellos, con las manos en los bolsillos de la gabardina y el cuello subido hasta las orejas. Pensé que tal vez no quisiera complicarse la vida. Comprendo. El estrépito de un camión de la basura, los saludó al doblar una esquina. Muñoz se detuvo un momento para ayudarla a pasar entre dos cubos vacíos. «¿Y qué piensa hacer ahora?», preguntó. «No sé. Terminar la restauración, supongo. Y escribir un largo informe con esta historia. Gracias a usted seré un poco famosa». Muñoz escuchaba distraído, como si sus pensamientos estuvieran en otra parte. «¿Y qué pasa con la investigación policial? Al final encontrarán un asesino. Si es que lo hay. Siempre lo hacen. ¿Sospecha de alguien?» Julia se echó a reír. «Cielo santo». «Claro que no». Meditó sobre eso con una mueca. «Al menos eso espero», miró al jugador de ajedrez. «Imaginó que investigar un crimen que puede no serlo. Es muy parecido a lo que usted hizo con el cuadro». Muñoz curvó los labios en su media sonrisa. «Todo es cuestión de lógica, supongo», respondió. «Y tal vez eso sea común a un ajedrecista y un detective». Entornó los ojos, y Julia no podía saber si hablaba en serio o en broma. «¿Dicen que Serlo Colmes jugaba al ajedrez?» «¿Lee novelas policiacas?» «No». Aunque lo que suelo leer, se parece un poco a eso. Por ejemplo. Libros de ajedrez, por supuesto. También juegos matemáticos. Problemas de lógica. Cosas así. Cruzaron la avenida desierta. Al llegar a la otra acera Julia, observó de nuevo a su acompañante, con disimulo. No parecía un hombre de extraordinaria inteligencia. Por los demás, dudaba que las cosas le hubiesen ido demasiado bien en la vida. Viéndolo caminar con las manos en los bolsillos, el ajado cuello de la camisa, y las grandes orejas, asomando sobre la gabardina vieja, daba la impresión de no ser, sino lo que era. Un oscuro oficinista, cuya única fuga de la mediocridad era el mundo de combinaciones, problemas y soluciones que el ajedrez podía ofrecerle. Lo más curioso en él era la mirada que se apagaba al apartarse del tablero. Aquella forma de inclinar la cabeza igual que si algo le pesara demasiado en las vértebras del cuello, ladeándola. Como si de esa forma intentase que el mundo exterior se deslizara por su lado, sin rozarlo más que lo necesario. Recordaba un poco a los soldados prisioneros que caminaban, con la cabeza baja en los viejos documentales de guerra. Era el suyo el aire inequívoco del derrotado antes de la batalla. De quien cada día abre los ojos, y se despierta vencido. Y, sin embargo, había algo más. Al explicar una jugada, siguiendo el retorcido, hilo de la trama, en Muñoz despuntaba el destello fugaz de algo sólido, incluso brillante. Como si, a pesar de su apariencia, en el interior la triese un extraordinario talento lógico, matemático, o del género que fuera, que daba plomo, autoridad indiscutible a sus palabras y gesto. Le habría gustado conocerlo mejor. Comprendió que lo ignoraba todo de, salvo que jugaba al ajedrez, y era contable. Pero ya resultaba demasiado tarde. El trabajo había terminado, y sería difícil encontrarse de nuevo. «Ha sido la nuestra una extraña relación», dijo en voz alta. Muñoz dejó vagar la mirada a su alrededor durante unos segundos, como si buscase confirmación a aquellas palabras. «Ha sido la relación habitual en ajedrez», respondió. «Usted y yo, reunidos durante el tiempo que dura una partida, sonrió de nuevo, de aquel modo difuso que no significaba nada. «Llámeme cuando quiera volver a jugar». «Usted me desconcierta», dijo ella espontáneamente. «¿De veras?». Se detuvo y la miro, sorprendido. Ya no sonreía. «No comprendo». «Tampoco yo, si se trata de eso». Julia vaciló un poco, insegura del terreno por el que se movía. «Usted parece dos personas distintas. Tímido y retraído a veces, con una especie de conmovedora torpeza. Pero basta que haya de por medio cualquier relación con el ajedrez, para que aparente una seguridad pasmosa. Y bien. Inexpresivo, el ajedrecista parecía aguardar el resto del razonamiento». «Y eso, nada más», titubeó, algo avergonzada por su propia indiscreción, y después se burló de sí misma con una mueca. «Imagino que es absurdo, a estas horas de la mañana. Disculpe». Estaba de pie frente a ella, con las manos en los bolsillos de la gabardina, su nuez prominente sobre el cuello desabrochado de la camisa, y precisando un buen afeitado, la cabeza algo inclinada hacia la izquierda, como si reflexionase sobre lo que acababa de oír. Pero ya no parecía desconcertado. Ya vio, el hijo, e hizo un gesto con el mentón, dando a entender que se hacía cargo, aunque Julia no lograba establecer exactamente de qué. Después miró detrás de ella, como si esperase a alguien que le trajese una palabra olvidada. Y entonces hizo algo que la joven recordaría siempre con estupor. Allí mismo, en un instante, con sólo media docena de frases, tan desapasionado y frío como si se estuviera refiriendo a una tercera persona, le resumió su vida, o Julia creyó que así lo hacía. Ocurrió, para estupefacción de la joven, en un instante, sin pausas ni inflexiones, con la misma precisión que Muñoz utilizaba para comentar los movimientos de ajedrez. Y cuando terminó, quedando de nuevo en silencio, y sólo entonces, la vaga sonrisa retornó a sus labios, como si aquel gesto implicara una suave burla para sí mismo, para el hombre descrito segundos antes y hacia el que, en el fondo, el jugador de ajedrez, no sentía compasión ni desdén, sino una especie de solidaridad desengañada y comprensiva. Y Julia se quedó allí, frente a él, sin saber qué decir durante un largo rato, preguntándose cómo diablos aquel hombre poco aficionado a las palabras, había sido capaz de explicárselo todo con tanta nitidez. Y así supo de un niño que jugaba mentalmente al ajedrez en el techo de su dormitorio cuando el padre, lo castigaba por descuidar sus estudios. Y supo de mujeres capaces de desmontar, con minuciosidad de relojero, los resortes que mueven a un hombre. Y supo de la soledad venida al soqueire del fracaso y la ausencia de esperanza. Todo aquello lo vio Julia de golpe, sin tiempo para considerarlo siquiera, y al final, que resultó ser casi el principio, no estaba muy segura de qué parte de todo ello le había sido contada por él, y qué parte imaginada por ella misma. Suponiendo, después de todo, que Muñoz hubiese hecho algo más que hundir un poco la cabeza entre los hombros y sonreír como el gladiador cansado, indiferente a la dirección, arriba o abajo, en que se mueve el pulgar que decidirá su suerte. Y cuando el jugador de ajedrez dejó de hablar por fin, si es que alguna vez lo hizo, y la luz grisácea del amanecer le aclaraba la mitad del rostro, dejando la otra mitad en sombras. Julia supo con exactitud perfecta lo que significaba para aquel hombre, el pequeño rincón de sesenta y cuatro escaques blancos y negros. El campo de batalla en miniatura donde se desarrollaba el misterio mismo de la vida, del éxito y del fracaso, de las fuerzas terribles y ocultas que gobiernan el destino de los hombres. En menos de un minuto supo todo eso. Y también el significado de aquella sonrisa que nunca terminaba por asentarse del todo en sus labios. E inclinó despacio la cabeza, porque era una joven inteligente, y había comprendido. Y él miró al cielo, y dijo que hacía mucho frío. Después, ella sacó el paquete de cigarrillos, ofreciéndole uno, y él aceptó. Y esa fue la primera y penúltima vez que vio a Muñoz fumar. Entonces echaron a andar de nuevo para acercarse hasta la puerta de Julia. Estaba decidido que aquel era el punto donde el ajedrecista saldría de la historia, así que alargó una mano para estrechar la suya y decir adiós. Pero en ese momento la joven miró el intérfono y vio un pequeño sobre, como el de una tarjeta de visita, doblado en la rejilla, junto a su timbre. Y cuando lo abrió y extrajo la tarjeta de cartulina que había dentro, supo que Muñoz no podía marcharse aún. Y que iban a ocurrir unas cuantas cosas, ninguna de ellas buena, antes de que le permitieran hacerlo. «No me gusta», dijo César, y Julia percibió un temblor en los dedos que sostenían la boquilla de marfil. «No me gusta nada que un loco, ande suelto por ahí, jugando contigo a fantomas». Pareció que las palabras del anticuario fueran señal, para que todos los relojes de la tienda diesen, uno tras otro, o simultáneamente, en diversos tonos que iban desde el suave murmullo hasta los graves acordes de los pesados relojes de pared, los cuatro cuartos, y las nueve campanadas. Pero la coincidencia no hizo sonreír a Julia. Miraba la lucinda de Bustellí, inmóvil dentro de su urna de cristal, y se sentía tan frágil como ella. «A mí tampoco me gusta. Pero no estoy segura de qué podamos elegir». Apartó los ojos de la porcelana para dirigirlos hacia la mesa de estilo regencia sobre la que Muñoz había desplegado su pequeño tablero de ajedrez, reproduciendo en él, una vez más, la posición de las piezas en la partida del Vanuys. «Ojalá cállese en mis manos ese canalla», murmuraba César, dirigiéndole una nueva ojeada sus picas a la tarjeta que Muñoz sostenía por un ángulo, como si se tratara de un peón que no sabía dónde situar. «Como broma rebasa lo ridículo. No es una broma, objeto Julia. Olvidas al pobre Álvaro. Olvidarlo». El anticuario se llevó la boquilla a los labios, exhalando el humo con nerviosa brusquedad. «¿Qué más quisiera yo?» «Y, sin embargo, tiene sentido», dijo Muñoz. Se lo quedaron mirando. Ajeno al efecto de sus palabras, el ajedrecista seguía con la tarjeta entre los dedos, y se apoyaba en la mesa, sobre el tablero. Aún no se había quitado la gabardina, y la luz que entraba por la vidriera emplomada daba un tono azul a su mentón sin afeitar, resaltando los cercos de insomnio bajo los ojos cansados. «Amigo mío», le dijo César, «a medio camino entre la incredulidad cortés y cierto irónico respeto». Celebró que sea capaz de encontrarle sentido a todo esto. Muñoz se encogió de hombros, sin prestarle atención al anticuario. Era evidente que se centraba en el nuevo problema, en el jeroglífico de la pequeña tarjeta. «Tv dos puntos y con acento, p de igual de, y con acento acento circunflejo». Todavía durante un momento Muñoz observó las cifras, cotejándolas con la posición de las piezas en el tablero. Después alzó los ojos hacia César, para terminar posándolos en Julia. Alguien, y con aquel alguien la joven sintió un escalofrío, como si acabaran de abrir unas puertas cercana e invisible. Parece interesado en la partida de ajedrez que se juega en ese cuadro. Entornó los ojos, e hizo un gesto de asentimiento, como si por alguna oscura razón pudiera intuir los móviles del misterioso aficionado. Sea quien sea, conoce el desarrollo de la partida y sabe, o imagina, que hemos resuelto su secreto hacia atrás. ¿Por qué propone seguir moviendo hacia adelante? Continuar el juego, a partir de la posición que las piezas ocupan en el cuadro. «¿Está usted de broma?» dijo César. Durante un incómodo silencio, Muñoz miró con fijeza al anticuario. «Yo nunca bromeo», dijo por fin, como si hubiese estado considerando la conveniencia de precisar aquello. Y menos cuando se trata de ajedrez. Hizo el gesto de golpear con el índice la tarjeta. Le aseguró que es exactamente eso lo que hace. Proseguir la partida en el punto en que la dejó el pintor. Miren el tablero. Diagrama blancas. «RCD», «TB», «TB», «AF», «CB», «D», «F», «C», «EA», «C», «Negras», «RADC», «TC», «ACCBCD», «A» igual «B» igual «D» igual «A». «Observen». Muñoz indicó la cartulina. «TB» dos puntos y con acento «P» igual «D» y con acento acento circunflejo. «STB». Significa que las blancas mueven la torre que está en «B» y la llevan a «B». Lo acompaña a un signo de interrogación, que yo interpreto como que se nos sugiere ese movimiento. Eso permite deducir que nosotros jugamos con blancas, y el adversario con negras, «Muy apropiado», comentó César. «En el fondo es adecuadamente siniestro. No sé si es siniestro, o dejar de serlo, pero es exactamente lo que hace». Nos dice. «Yo juego con negras, y os invito a mover esa torre a «B» dos puntos y con acento. ¿Comprenden? Si aceptamos el juego, tenemos que mover como nos sugiere, aunque podríamos escoger otra jugada más oportuna. Por ejemplo, comernos el peón negro que está en «B» igual con el peón blanco de «A», o la torre blanca de «B», se detuvo un instante, absorto, como si su mente se hubiera internado automáticamente por las posibilidades que ofrecía la combinación que acababa de mencionar, y después parpadeó, retornando con visible esfuerzo a la situación real. Nuestro adversario da por sentado que aceptamos su reto, y hemos movido la torre blanca a «B» dos puntos y con acento, para proteger nuestro rey blanco de un posible movimiento lateral hacia la izquierda de la dama negra, y, al mismo tiempo, con esa torre apoyada por la otra torre y el caballo blanco, amenazar de mate al rey negro que está en la casilla, y de todo esto deduzco que le gusta el riesgo. Julia, que seguía sobre el tablero las explicaciones de Muñoz, levantó los ojos hacia el ajedrecista. Estaba segura de haber detectado en sus palabras un rastro de admiración hacia el jugador desconocido. «¿Por qué dice eso? ¿Cómo puede saber lo que le gusta y lo que no?» Muñoz hundió la cabeza entre los hombros, mordiéndose el labio inferior. «No sé», respondió tras un titubeo. «Cada uno juega al ajedrez según es. Creo que ya les expliqué eso una vez». Puso la tarjeta sobre la mesa, junto al tablero. «P» de igual de, y con acento acento circunflejo, significa que las negras, escogen ahora jugar, avanzando el peón que tienen en «d» igual a «d», y con acento, y amenazan con un jaque al rey blanco, esa crucecita junto a las cifras significa «jaque». Traducido. «Estamos en peligro». «Un peligro que podemos evitar comiéndonos ese peón con el blanco que está en...» «Sí», dijo César. «En lo que se refiere a las jugadas, de acuerdo. Pero no entiendo qué tiene eso que ver con nosotros, qué relación hay entre esas jugadas y la realidad». Muñoz hizo un gesto ambiguo, como si le estuviesen pidiendo demasiado. Julia vio que los ojos del jugador de ajedrez buscaban los suyos, desviándose apenas un segundo después. «No sé cuál es la relación exacta. Tal vez se trata de un aviso, de una advertencia. Eso no puedo saberlo, pero la siguiente jugada lógica de las negras, tras serles comido el peón en «d» y con acento, sería dar un nuevo jaque al rey blanco, llevando el caballo negro que está en «d» a «b». Así las cosas. Solo hay una jugada que puedan hacer las blancas para evitar el jaque, manteniendo al mismo tiempo su posición de cerco al rey negro. Comerse el caballo negro con la torre blanca. La torre que está en «b». Se come el caballo en «b». Observen ahora la posición en el tablero. Diagrama blancas. «Rcd», «tb», «tb», «af», «cb», «d», «f», «c», «d», «a», «c», «negras», «ra», «dc», «tc», «ac», «cb», «a» igual «b» igual «a». Se quedaron los tres en silencio, inmóviles, estudiando la nueva posición de las piezas. Julia comentaría más tarde que en aquel momento, mucho antes de comprender el significado del jeroglífico, presintió que el tablero había dejado de ser una simple sucesión de cuadros blancos y negros para convertirse en un terreno real que representaba el curso de su propia vida. Y como si el tablero se hubiera tornado espejo, descubrió algo familiar en la pequeña pieza de madera que representaba a la reina blanca, en su casilla y coma y con acento, patéticamente vulnerable en la proximidad amenazadora de las piezas negras. Pero fue César el primero que se dio cuenta. «Dios mío», dijo. Y aquello sonó tan extraño en sus agnósticos labios que Julia lo miró, alarmada. El anticuario tenía los ojos fijos en el tablero y la mano que sostenía la boquilla detenida a escasos centímetros de la boca, como si la comprensión le hubiese llegado de golpe, paralizando el gesto apenas iniciado. Volvió Julia a mirar el tablero mientras sentía la sangre batirle sordamente en las muñecas y las sienes. No era capaz de ver más que la indefensa reina blanca, pero sentía el peligro como un pesado lastre sobre su espalda. Entonces levantó los ojos hacia Muñoz en demanda de auxilio, y vio que el jugador de ajedrez movía pensativo la cabeza, mientras una profunda arruga vertical le dividía la frente. Después, la sonrisa vaga, que ella había visto otras veces, le rozó un instante los labios, pero no había rastro de humor en ella. Era una mueca fugaz, algo resentida. ¿La de quién, muy a su pesar, se ve forzado a reconocer el talento de un adversario? Y Julia sintió estallar un miedo oscuro, intenso, pues comprendió que incluso Muñoz estaba impresionado. —¿Qué ocurre? —preguntó, incapaz de reconocer su propia voz. Los escaques del tablero se movían ante sus ojos. —Ocurre, dijo César, cambiando una grave mirada con Muñoz, que el movimiento de la torre blanca enfila ahora, a la reina negra, ¿no es eso? El jugador de ajedrez inclinó el mentón, en señal de asentimiento. —Sí, dijo al cabo de un instante. —En la partida, la dama negra, que antes estaba a salvo, queda al descubierto. Se detuvo un momento. Aventurarse por el camino de las interpretaciones extra-ajedredísticas era algo en lo que no parecía moverse a sus anchas. Eso puede significar que el jugador invisible nos comunica algo. Su certeza de que el misterio del cuadro ha sido resuelto. —La dama negra, Beatriz de Borgoña, murmuró la joven. —Sí. Beatriz de Borgoña. La dama negra que, según parece, ya mató una vez. Las últimas palabras de Muñoz quedaron en el aire, como si no esperas sin respuesta. César, que había permanecido en silencio, alargó la mano y deshizo delicadamente la brasa de su cigarrillo en un cenicero, con el gesto meticuloso de quien necesita hacer algo para mantenerse en contacto con la realidad. Después miró a su alrededor como, si en alguno de los muebles, cuadros u objetos de su tienda de antigüedades, se hallase la respuesta a las preguntas que todos se formulaban. —La coincidencia es absolutamente increíble, queridos míos —dijo. —¿Esto no puede ser real? Alzó las manos, y las dejó caer a los costados, en un gesto de impotencia. Muñoz se limitó a encoger oscamente los hombros bajo la arrugada gabardina. —Aquí no hay coincidencia que valga. —¿Quién ha planeado esto es un maestro? —¿Y qué pasa con la reina blanca? —preguntó Julia. Muñoz sostuvo unos segundos su mirada, y movió una mano hacia el tablero, deteniéndola solo a unos centímetros de la pieza, como si no se atreviera a tocarla. Después señaló con el dedo índice la torre negra en C. —Pasa que puede ser comida. —dijo con calma. Ya vio, Julia se sentía decepcionada. Había creído experimentar una impresión más fuerte cuando alguien confirmase sus aprensiones en voz alta. —Si lo he entendido bien, el hecho de haber descubierto el secreto del cuadro, es decir la culpabilidad de la dama negra, se refleja en esa jugada de torre A B. Y la dama blanca está en peligro, pues debió retirarse al lugar seguro, en vez de andar por ahí complicándose la vida. —Es la moraleja, señor Muñoz. —Más o menos. —Pero todo ocurrió hace cinco siglos, protestó César. —Sólo la mente de un loco, tal vez se trate de un loco, opinó Muñoz, ecuánime. —Pero jugaba, o juega, condenadamente bien al ajedrez. —Y puede haber matado otra vez, añadió Julia. —Ahora, hace unos días, en el siglo XX. —Álvaro. César levantó una mano escandalizado, como si aquello fuese una inconveniencia. —Alto ahí, princesa. Nos estamos liando. Ningún asesino sobrevive cinco siglos. Y un simple cuadro es incapaz de matar. —Según se mire, te prohíbo decir barbaridades. Y deja de mezclar cosas distintas. Por un lado, hay un cuadro y un crimen cometido hace quinientos años. Por otra parte tenemos a Álvaro muerto. Y el envío de los documentos. Pero nadie ha demostrado, aunque quien, los envió matase a Álvaro. Hasta es posible que ese desgraciado, se rompiera de verdad la crisma en la bañera. El anticuario alzó tres dedos. En tercer lugar, alguien pretende jugar al ajedrez. Eso es todo. No hay pruebas que relacionen todas esas cosas entre sí. El cuadro. Eso no es una prueba. Es una hipótesis. César miró a Muñoz. No es cierto. El ajedrecista guardaba silencio, renunciando a tomar partido. Y César lo miró con rencor. Julia señaló la tarjeta de cartulinas sobre la mesa, junto al tablero. —¿Queréis pruebas? Dijo de pronto, pues acababa de caer en la cuenta de lo que era aquello. Aquí hay una que relaciona directamente la muerte de Álvaro con el jugador misterioso. Conozco esas fichas demasiado bien. ¿Son las que usaba Álvaro para trabajar? Hizo una pausa para tomar conciencia de sus propias palabras. Quien lo mató pudo coger también un puñado de tarjetas de su casa. Reflexionó un instante, y extrajo un Chesterfield del paquete que llevaba en el bolsillo de la cazadora. La irracional sensación de pánico experimentada minutos antes se desvancía por momentos, sustituyéndola a una aprehensión más definida, de contornos precisos. No era lo mismo, se dijo a modo de explicación, el miedo al miedo, a lo indefinido y oscuro, que el miedo, concreto a morir asesinada a manos de un ser real. Tal vez el recuerdo de Álvaro, de aquella muerte a plena luz, y con los grifos abiertos, le aclaraba la mente, despejándola de otros miedos superfluos. Bastante tenía ya con eso. Se llevó el cigarrillo a la boca, y lo encendió, confiando en que el gesto, constituyese una demostración de aplomo ante los dos hombres. Después expulsó la primera boca nada de humo y trago saliva, sintiendo la garganta desagradablemente seca. Necesitaba urgentemente un vodka. O media docena de vodkas. O un hombre guapo, fuerte y silencioso, con quien hacer el amor hasta perder la conciencia. —¿Y ahora? —preguntó, con toda la calma de que fue capaz. César miraba a Muñoz, y este a Julia. Ella pudo comprobar que la mirada del ajedrecista se había vuelto de nuevo opaca, desprovista de vida, como si todo hubiese dejado de interesarle, hasta que un nuevo movimiento reclamara su atención. —Esperar —dijo Muñoz, y señaló el tablero. —Le toca mover a las negras. Menchu estaba muy excitada, pero no a causa del jugador misterioso. A medida que Julia le contaba, abría los ojos como platos, hasta el punto de que, agusando el oído, se hubiera escuchado tras ellos el indiscreto clic de una caja registradora sumando enteros. —Lo cierto es que, en materia de dinero, Menchu se manifestaba siempre voraz. Y en aquel momento, calculando beneficios, indudablemente lo era. —¿Voraz, y atolondrada? —añadió Julia para sus adentros, pues apenas había manifestado inquietud por la existencia de un posible asesino aficionado al ajedrez. Fiel a su propio personaje, el mejor recurso de Menchu a la hora de resolver problemas, era comportarse como si no existieran. Poco dispuesta a mantener durante mucho tiempo su atención en algo concreto, tal vez aburrida de tener en casa a Max en funciones de gorila protector, eso dificultaba a otros escarceos. La galerista había decidido variar su enfoque de todo aquello. Se trataba ahora tan solo de una curiosa serie de coincidencias, o una broma extraña, y posiblemente inofensiva, ideada por alguien con raro sentido del humor, cuyas razones se le escapaban de puro ingeniosas. Era la versión más tranquilizadora, sobre todo cuando había mucho a ganar de por medio. En cuanto a la muerte de Álvaro, es que Julia nunca había oído hablar de los errores judiciales, como el asesinato de sola por aquel tipo, Dreyfus, o quizá fuese al revés. Y lee Arbey o Swald, entre otros patinazos por el estilo. Además, un resbalón de bañera cualquiera lo daba en la vida. O poco menos. En cuanto al Banuís, ya verás. Le vamos a sacar un montón de dinero. ¿Y qué hacemos con Montegrifo? Había pocos clientes en la galería. Un par de damas de edad que conversaban junto a un gran oleo de factura clásica y paisaje marino, y un caballero vestido de oscuro que curioseaba en las carpetas de grabados. Menchu apoyó una mano en la cadera como si fuese la culata de un revolver, emitiendo un teatral parpadeo mientras bajaba la voz. Entrará por el aro, pequeña. ¿Tú crees? Lo que yo te diga. O acepta, o nos pasamos al enemigo. Sonrío segura de sí. Con tus antecedentes, y toda esa película maravillosa del duque de Ostamburgo, y la mala pecora de su legítima, Sotevi.es, o Christy.es nos acogerían con los brazos abiertos. Y Paco Montegrifo, ¿no tiene un pelo de tonto? Pareció recordar algo. Por cierto. Esta tarde tomamos café con él. Ponte guapa. Tomamos. Tú y yo. Ha telefoneado esta mañana. Todo mieles. Menudo olfato tiene, ese cabrón. A mí no me líes. No te lío. Insistió en que vengas tú también. No sé qué le has dado, hija. Con lo flacucha que estás. Los tacones de Menchu, zapatos cosidos a mano, carísimos, pero dos centímetros más altos de lo preciso, dejaban dolorosas marcas en la moqueta veje. En su galería, entre luces indirectas, tonos claros y grandes espacios, predominaba lo que César solía llamar arte bárbaro. Acrílicos y guaches combinados con collages, relieves de arpillera alternados con oxidadas llaves inglesas, o tuberías de plástico, junto a volantes de automóvil pintados de azul celeste, eran la nota dominante. Y sólo a veces, relegado a lejanos rincones de la sala, asomaba un retrato o paisaje de corte más convencional, como un hésped incómodo, aunque necesario para justificar la pretendida amplitud de criterios de una anfitriona esnov. Y, sin embargo, a Menchu la galería le daba dinero. Hasta César se veía obligado a reconocerlo, a regañadientes, mientras recordaba con añoranza los tiempos en que, para la sala de juntas de cualquier consejo de administración, era imprescindible. Un cuadro de aire respetable comeilfaut, provisto de la apropiada patina, y el grueso marco de madera dorada, en lugar de delirios postindustriales están en consonancia con el espíritu. Dinero de plástico, muebles de plástico, arte de plástico, de las nuevas generaciones que ocupaban, previo paso por allí de carísimos decoradores a la última, aquellos mismos despachos. Paradojas de la vida. Menchu y Julia contemplaban en aquel momento una curiosa combinación de rojos y verdes que respondía al excesivo título de sentimientos, salida semanas atrás de la paleta de Sergio. La última romántica locura de César, que el anticuario había recomendado, teniendo, eso sí, la decencia de desviar púdicamente los ojos cuando mencionó el asunto. «De todas formas lo venderé», suspiró Menchu, resignada, después, que ambas lo miraron durante un rato. En realidad se vende todo. Parece mentira. «César te está muy agradecido», dijo Julia. «¿Y yo también?» Menchu arrugó la nariz, con reprobación. «Eso es lo que me fastidia. Que además justifiques las golferías de tu amigo, el anticuario. Ya tiene edad para formalizarse un poco, la vieja loca». Julia blandió un puño amenazador ante la nariz de su amiga. «No te metas con él». «Ya sabes que César es sagrado». «Lo sé, hija. Siempre con tu César por aquí y por allá. Y así, desde que te conozco, miró el cuadro de Sergio con fastidio. Lo vuestro es para ir al psicoanalista y saltarle un fusible. Os imagino tumbaditos juntos en el diván, hablándole de la cebolla esa de Freud. Verá usted, doctor, de pequeña no quería tirarme a mi padre, sino bailar el vals con el anticuario. Que además es mariquita, pero me adora. Menudo pastel, nena». Julia miró a su amiga, sin ganas de sonreír. «Eso es una impertinencia. ¿Conoces perfectamente la naturaleza de nuestra relación? Vaya si la conozco. Pues vete al cuerno. Sabes muy bien, se detuvo y bufó, irritada consigo misma. Esto es absurdo. Siempre que hablas de César termino justificándome. Porque hay algo turbio en lo vuestro, chatita. Recuerda que incluso cuando estabas con Álvaro, déjame en paz con Álvaro. «Ocúpate de tu Max». «Mi Max, al menos, me da lo que necesito. Por cierto, ¿qué tal ese ajedrecista que os habéis sacado de la manga? Me muero por echarle la vista encima». «Muñoz». Julia no pudo evitar una sonrisa. «Te decepcionaría». «No es tu tipo, ni el mío», reflexionó unos instantes. Nunca se le había ocurrido considerarlo desde un punto de vista descriptivo. «Tiene pinta de oficinista de película en blanco y negro. Pero te ha resuelto lo del Vanuys». Menchu emitió un parpadeo de socarrona admiración en homenaje al jugador de ajedrez. «¿Algún talento tendrá?» «A su manera puedes ser brillante, pero no siempre. En un momento, lo ves muy seguro, razonando como una máquina, y de pronto, se apaga ante tus ojos. Entonces te ves fijándote en el cuello rosado de su camisa, en lo vulgar de sus facciones, y piensas que, seguramente, es uno de esos a los que le suelen los calcetines. Está casado». Julia encogió los hombros. «Miraba hacia la calle. Más allá de la vidriera del escaparate, donde se exponían un par de cuadros y cerámicas decoradas. No lo sé. No es de los que hacen confidencias». Meditó sobre lo que acababa de decir, descubriendo que tampoco había pensado en ello. Hasta ese punto Muñoz le interesaba menos como ser humano que como útil para la resolución de un problema. Sólo el día anterior, poco antes de encontrar la tarjeta en la puerta cuando estaban a punto de despedirse, se había asomado un poco, por primera vez, a su interior. Yo diría que sí está casado. O que lo estuvo. Hay en él ciertos estragos que sólo podemos causar las mujeres. ¿Y cómo le cae a César? Le cae bien. Imagino que le hace gracia el personaje. Lo trata con mucha cortesía, a veces algo irónica, como si cuando Muñoz se muestra brillante analizando una jugada, sintiera una punzadita de celos. Pero en cuanto aparta los ojos del tablero, Muñoz vuelve a ser vulgar, y César se tranquiliza. Se interrumpió, extrañada. Seguía mirando hacia la calle a través del escaparate, y acababa de ver al otro lado, detenido junto al bordillo, un coche que le pareció familiar. ¿Dónde lo había visto antes? Pasó un autobús, ocultando el coche de su vista. La ansiedad que, se le reflejaba en el rostro, atrajo la atención de Menchu. ¿Ocurre algo? Movió la cabeza, desconcertada. Tras el autobús, cruzó un camión de reparto, deteniéndose ante un semáforo, y resultaba imposible saber si el coche seguía allí. Pero ella lo había visto. ¿Era un Ford? ¿Qué pasa? Menchu alternaba sus miradas entre ella y la calle, sin comprender. Con un vacío en la boca del estómago, sensación incómoda que en los últimos días, había llegado a conocer demasiado bien, Julia se quedó inmóvil, concentrada como si sus ojos, a base de esfuerzo, fuesen capaces de atravesar la chapa del camión, y averiguar si el coche seguía allí. Un Ford azul. Tenía miedo. Lo sintió hormiguear suavemente a lo largo de su cuerpo, la tir en las muñecas y las sienes. Después de todo, se dijo, era posible que alguien la estuviese siguiendo. Que lo hiciera desde días atrás, cuando al barro y allá, un Ford azul con los cristales oscuros. De pronto recordó. Detenido en doble fila, frente a la agencia de mensajeros, saltándose un semáforo en rojo aquella mañana de lluvia en los bulevares. Sombra entrevista a veces desde los visillos de su ventana, calle abajo, o entre el tráfico, un poco por aquí y por allá, porque no iba a tratarse del mismo automóvil. Julia, hija, Menchu parecía ahora realmente preocupada. Te has puesto pálida. El camión seguía allí, detenido ante el semáforo en rojo. Tal vez sólo era una coincidencia. El mundo estaba lleno de coches azules, y con los cristales oscuros. Dion pasó hacia el escaparate, metiendo la mano en el bolso de cuero que llevaba colgado del hombro. Álvaro en la bañera, bajó los grifos abiertos. Buscó a tiendas, apartando tabaco, encendedor, polvera. Tocó la culata de la derringer con una especie de jubiloso consuelo, de odio exaltado, hacia aquel coche ahora invisible que encarnaba la sombra desnuda del miedo. Hijo de puta, pensó, y la mano que empuñaba el arma dentro del bolso, se puso a temblar a un tiempo de pavor y de ira. Hijo de puta, seas quien seas, aunque hoy les toque mover a las negras, te voy a enseñar yo a jugar al ajedrez. Y ante los atónitos ojos de Menchu, salió a la calle con los dientes apretados, y los ojos fijos en el camión que ocultaba el automóvil. Cruzó entre dos coches detenidos en la acera, justo cuando el disco cambiaba a verde. Sorteo. Un parachoques. Escuchó indiferente un claxon a su espalda, estuvo a punto de sacar la derringer del bolso en su impaciencia, porque pasara el camión, y por fin, entre una humareda de gasoil, llegó al otro lado de la calle a tiempo de ver como un Ford azul con los cristales oscuros, cuya matrícula terminaba en las letras TH, se perdía en el tráfico, calle arriba, alejándose de su vista.